Venga a Maico, soluciones auditivas innovadoras. Solicite su cita con nuestros especialistas. maico.com.uy Somos un servicio de calidad. Somos una empresa con responsabilidad. Somos Limpor, Limpor. Trabajamos con seriedad. La limpieza tiene nombre, es Limpor, es Limpor. La limpieza tiene nombre, somos servicio integral. Limpor, todo tipo de limpieza, vidrios, jardines, residuos y demás. En Limpor, somos servicio integral. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Al Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso, si tenés alguno de estos síntomas como fiebre hasta 7 días, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares y o articulares, o erupción en la piel, consultá a tu médico. Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta Interbalnearia. A 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160. Sintonizar el programa de radio que estás escuchando es una de las 35.000 decisiones que tomás todos los días. La que puede cambiar tu futuro, tómala con información. Para hacer crecer tu ahorro, República AFAP invierte en Uruguay. Las ganancias obtenidas con estas inversiones se vuelcan a tu cuenta de ahorro individual. República AFAP. Hay decisiones que pueden cambiar tu futuro. Infórmate. En aire acondicionado, Aire Sur. Equipos Split, Inverter y Obras Centrales. Proyectos, servicio e instalaciones. Aire Sur. El mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127. Airesur.com.ur. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. A la Ede Saegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso es muy importante usar repelente. Si viajás, continúa aplicándote 10 días luego del regreso a Uruguay. Protege a los bebés menores de 6 meses colocando tul mosquitero en cunas y cochecitos. Vestite con pantalones y camisas de manga larga. Para evitar que se críe en tu casa, coloca bajo techo y da vuelta recipientes que puedan acumular agua. Limpia canaletas y desagües. Tapá tanques y depósitos de agua. Perforá los neumáticos y rellénalos con arena o con un puñado de sal gruesa. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar. Ministerio de Salud Pública. SINAE. Presidencia de la República. 970 Universal. 95 años. Pasión por la radio. 970 Universal. Primera en audiencia. Primera en fútbol. Con Gizman. Comienza una nueva transmisión deportiva con el relator Alberto Gizman, Martín Gizman y Daniel Omera. Los comentarios de Ernesto Faría y Richard Arce. Colaboran Rafael Velasco, Juan Serveto, Gonzalo Gabriel y Cristian Elcale Sánchez. Atención de sonido, Bruno Ruítalo, Mauro Imbriaco, Michelle Avilán, Martín Terra, Gastón Congetán y Abril Andrés. 970 Universal. Con Gizman. La indiscutida primera en audiencia. Primera en fútbol. Que es manes, que es manes, que es manes, que es manes, que es lo del fútbol. Que es manes, que es la primera en fútbol universal. Señoras y señores oyentes, muy buenas tardes Les saluda el equipo deportivo de Radio Universal Que a partir de este momento, da comienzo la transmisión de una nueva jornada de fútbol Hoy, directamente desde el Estadio Parque Abram Paladino Torneo de Apertura, sexta fecha, Progreso Deportivo Maldonado 970 AM Universal, junto al Circuito Universal de Emisoras del Interior Y para todo el mundo por Internet 970universal.com, laoraldeportiva.com Y nuestro canal de YouTube, Universal ¿Dónde estás? ¡La escuchás! NetHuy, emoción y pasión, como en el fútbol, pero en Internet Hostes y servidores para todos tus proyectos NetHuy, crecer Internet En rutas 1, 5 y 30 Líder en transporte de encomiendas Túnel cargo Rápido, seguro, puntual Lo envías hoy Lo recibes mañana Adelantate el invierno con Zika Y ganaré la humedad Precios especiales en todas las membranas líquidas Y 20 más 4 kilos en la línea Zikafil Fideos Adria Los 365 días del año La misma calidad Fideos Adria La energía que tu cuerpo necesita Picó el penal Diego, le no la paró de pecho Le salió Caribe con K Por suerte Puedo ir a Macromercado que siempre es negocio Tenés auto Westlake Tienen neumático para vos Neumático Westlake Es para vos, es para todos Pediros en todas las comunidades del país Cereales, forrajes Relaciones balanceadas Osvaldo Rosa Limitada Productos de calidad para la alimentación animal Pedro de Mendoza A pasitos Del hipódromo de Maroñas OsvaldoRosa.com.uy Y ahora Queda con ustedes En la conducción De la transmisión previa Richard Arce Deporte que es pasión De las multitudes Y vibra con su relato En cada hogar Que motiva a la atleta Con sus virtudes Para que se emocionen Al escuchar ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al fútbol Aquí en el Parque Abraham Paladino Para jugar El complemento De la sexta fecha Del campeonato apertura Hoy si gana Progreso Queda líder Con el club atlético Peñarol Sí señor Escuchó bien Si Progreso gana Queda líder Es otro de los invictos Del campeonato uruguayo Del campeonato apertura A quien enfrenta Deportivo Maldonado Que viene bien Que viene De ganar su último partido Y que es un equipo duro Rival ¿Quién saca provecho Del empate clásico? Puede ser Progreso Si gana Puede ser Beowander Si gana Para acercarse al líder Que sigue siendo Peñarol Y que tiene 16 unidades Pero estamos para vivir En una tarde Más fresca Diría yo Si viene Tráigase un abriguito Pero con vida A venir a ver El partido Entre Progreso Y Deportivo Maldonado Un Progreso Que juega bien Un Progreso Que hace muchos goles Un Progreso Que tiene rebeldía Que da vuelta A los resultados Cuando va perdiendo Todo eso Tiene para ver Hoy aquí En el Parque Abraham Paladino Va a relatar Gonzalo Gabriel Va a estar El Rafa Velasco En el sector De Camarines Para hablar De Progreso Va a estar El Cale Sánchez En Deportivo Maldonado Va a estar El Puma Cerveto En Estudios Centrales Vende Nuestro compañero Pérez Berrueta Y también Todo el equipo La Hormiga Avilán Aquí trabajando Desde temprano Para que todo Salga perfecto Comenzamos A vivir el fútbol Comenzamos A recorrer Las voces De Universal Deporte Que es pasión De la multitud Y vibra Con su relato En cada hogar Que motiva La atleta Con sus virtudes Para que se emocionen Al escuchar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comienza a vender Pérez Berrueta Y empieza a recorrer El vestuario Me voy a ir Al local A progreso Con el Rafa Velasco Crea Tico Uruguay 1300 metros cuadrados De repuestos Para tu camión fotón Hobo, Jack O Don Fin Para que tu camión No pare Crea Tico Uruguay Expertos en camiones Carlos de la Vega A metros Ruta 5 En gel La línea de herramientas De la arámbrica Más comunita Para profesionales Emprendedores Y todos tus proyectos En gel Libertad sin cables Responda Golfar La hinchada no abandona Rexona tampoco Rexona 72 horas de máxima protección Y sponsor de los hinchas Que no abandonan Dormí mejor En un colchón Duciel Mano de obra uruguaya Lejos el mejor Elegirlo en duciel.com.oy O locales de Monteguideo Canerones y Maldonado En casa Milón de partidos Se ponen la picada Y el mate Y el mate Se pone a llevar a Canarias Canarias El mate de mi país Goles cerrados Son goles en contra Y no hay mejor defensa Que por un ataque Más que dichos En el fútbol Son hechos Como Jumbo La moto más vendida De Uruguay Y más que un dicho Es un hecho No olvidé de saludar Gastón Comietán Que están los controles En Estudios Centrales Vamos Pérez Cotrans Más servicios Rumba a los 80 años Más cooperativa Para más socios Cotrans Siempre te espera Y te acompaña Sacá una birra De la carrera Pidiendo portada Delivery.com.oy Recibí la bien fría En 45 minutos En la puerta de tu casa Todos los filtros Sí Todos los filtros De las mejores marcas Están en el impario De los filtros Y sus redes de distribuidores En todo el país Pongaré música maestro Que se vienen los gauchos Se vienen los gauchos Los gauchos del pantanoso Ahí está El Rafa Velasco El patriarca Rafita Buenas tardes Bienvenido Gustazo Gustazo querido Richard Arce El apretado abrazo Para los compañeros La audiencia Es así como no podía ser De otra manera La reina de la teja A full Está aquí en el vestuario De progreso Hace cuestión de 4 o 5 minutitos Que terminó la charla técnica Por parte de Canomio Lógicamente el ánimo Está altísimo Para lo que tiene que ver Con este partido Ganar y estar bien arriba Al tope de las posiciones En cuanto a este Tornudo de apertura Si no pasa nada extraño No tengo el oficial Pero me parece Que no cambia absolutamente Nada con referencia A lo que pasó El otro día Frente a Rampla Aquí en el mismísimo Paladino Y que ganara por 4 a 2 Gustavito Pérez De rueda Y vamos con los gauchos Del pantanoso Para enfrentar Al depor Maldonado En esta tarde Nublada y un tanto Ventosa Buena gestión para ti Igualmente para ti Rafita querido Fuerte abrazo García Y 10 para el Nacho Atacan Franco López Con la 19 Y Gastón Colman Con la 11 Estos los gauchos Los de Canovio Aquí En la querida Teja Richard Bueno muchas gracias Rafita Ya entraron los trapos Los trapos Los están colgando Los trapos Deportivo Maldonado Acá en la tribuna Oficial Y también Los de Progreso Que están todos En la tribuna De frente Como lo ha hecho Desde hace muchos años Estamos Cómodamente Instalados En una cabina Aquí en el Parque Abraham Paladino Realmente Muy importante Felicitaciones Es la primera vez Que subo Siempre estamos afuera Pero ojo Por decisión propia Y en este caso Subo a ver El contenedor El armado Felicitaciones Para los gauchos Del pantanoso Si Rafa Fundamentalmente Para Santiago Pereira Que es el encargado De prensa De los gauchos Del pantanoso Que desde hoy Tempranito Nos solucionó Absolutamente todo Porque viste Claro En la semana Hubo un cambio De planes En cuanto a la transmisión De Universal Y me dijo Quédate tranquilo Que Universal Va a estar bajo techo Bueno muchas gracias Yo tuve la oportunidad De saludarlo Cuando fui hasta el baño Ya me encontré con él Y le di las gracias Pertinentes Vende Pérez Berrueta Y estoy con el En Uruguay El vino de Faisán Faisán Un buen amigo en tu mesa Conocer los productos Cosecha dorada La mejor cosecha en tu mesa Importe y distribución Regional Sur Dos quinientos seis Once cuarenta y nueve En Luis Valle Verdes Setenta y uno cuarenta A metros de la guama Se sigue hablando Se sigue hablando De lo polémico Del clásico De que no se jugó Prácticamente el segundo tiempo Y el penal De Mallada A Carneiro Unos que sí Otros que no Yo digo que sí Otros que no Que lo vamos a estar compartiendo Y ayer En la transmisión De Universal Daniel Homera Con Ernesto Faría Ganó Defensor Sporting A Anubio Guarda Porque Defensor Sporting Tiene un partido Atrasado con Rampla Si gana ese partido Se va a ir a trece puntos Y está Prendidito Está parejo la cosa Vende Pérez Berrueta Y estoy con El Calde Sánchez Asegurá lo que quieras En SBI Seguros Tu casa Tu cámara O un instrumento musical Lo que quieras Asegurálo Con SBI Seguros En Casmu Tenés los mejores beneficios Con el respaldo De los mejores médicos Y tecnología De última generación Afiliate Llamando al catorce Cuarenta y cuatro O en Casmu.com.hoy Casmu Estamos para cuidarte El nueve La clavó de nuevo Como Los Paraísos Que te esperan todos los días Con tremendas promos Los Paraísos Ahora solo por Spikerman Ese jugador Tuvo suerte Seguro que debajo De las tapas de Pepsi Le sale y vale otra Porque con la promo Pepsi Conero Todos tienen chances Si te coge Para adelante Que tu voto También lo haga Elegí Moura La batería De los que van Para adelante Hay algo que Los uruguayos Pueden poner Garra Y hay algo que De los que podía hacer Después de arrancar Un poco flojo Levantó Sumó Siete de los últimos Nueve puntos En juego Y De esos siete puntos Le ganó Por ejemplo A Liverpool Y a Defensor Sporting Repite Precisamente El equipo Que viene de ganarle A los tuertos Se recuperó Alguien tan importante Como Maxi Quintera De un golpe Que tuvo En la cresta ilíaca Un golpazo Que se dio Pero va a estar En el banco De suplentes Está confirmado Deportivo Maldonado Para enfrentar Al gaucho Del pantanoso Desde las 15 horas Pero como siempre Antes Saludo a Pérez Berreta En el cal El abrazo grande Informa Ramírez de Sengel Una batería Mil posibilidades En el arco Va a estar Con el número 22 Guillermo Reyes Línea de 4 Con el número 32 Hernán Petric Con el 3 Hernán Menose El 19 Facundo Tealde Y el 20 Agustín Alfaro Se van a repartir La mitad de cancha Con el 28 Santiago Cartagena Y con el 37 Maximiliano Noble Por la derecha Con el 26 Va a jugar Gonzalo Larrazábal Por la izquierda El argentino Hernán Toledo Con el número 11 Pablo González Va a ser las veces De enlace Con el número 8 Y va a atacar El argentino El experiente Marco Rubén Bien Maldonado Importa el respaldo Están de la solución Creative Uruguay 1300 metros cuadrados De repuestos Para tu camión Fotón Howe o Jack O Dolphin Para que tu camión No pare Creative Uruguay Expertos en camiones Carlos de la vega Carlos de la vecinos 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 de la vecina Los trescientos sesenta y cinco días del año La misma calidad Fideos adria La energía que tu cuerpo necesita Qué pegada con brajola Fraterías, barracas, construcción Un mundo de adhesivos Qué pegada con brajola Un producto confiable Distribuidor Incoer Sociedad Anónima A ver la música característica Yo lo escuchaba de chiquito De chiquito Escuchaba esta música Y sabía que salía El sector de estudios centrales Allí el Pumita Cerveto Puma Buenas tardes Bienvenido Muy buenas tardes Mi querido Richard Arce Placer enorme Saludarte Richard A ti A Gustavo Pérez Berrueta Esperando el relato de Gonzalo Gabriel En vestuarios El Rafa Velasco El Cale Sánchez Miguel en la parte técnica Feliz Domingo de Pascuas Para todos Amigas y amigos oyentes De Universal Nos ponen el aire Gastón Congetán Complemento de la sexta De la apertura Progreso de Por Maldonado Lindo partido en el Paladino Y además importante Por la tabla de posiciones El Gaucho Como decía Arce Puede alcanzar a Peñarol En la cima de la apertura Peñarol líder con 16 El partido va a las 3 de la tarde Lo va a relatar Gonzalo Gabriel Lo va a comentar Richard Arce Arbitraje de Javier Pérez Santiago Fernández Matías Rodríguez Árbitros centrales del partido En el Francini Va a Miramar Misiones Con Cerro 5 y media Con Bruno Sacarello En el referato En el Viera Wanders Boston River A las 20 con Hernán Heras Como árbitro central La sexta fecha Hasta ahora nos dejó El viernes El arranque de la misma Con Racing 2 Cerro Largo 0 Peñarol Nacional El Clásico 0 a 0 Con polémica de por medio Con el penal no pitado En favor del tricolor Para Carneiro Rampla Junior 1 Fénix 0 Liverpool River 1 a 1 Defensor 1 Danubio 0 Esto fue ayer Con estos 3 marcadores Rampla 1 a 0 Liverpool River 1 a 1 Y Defensor Sporting 1 Danubio 0 Eso el sábado Hoy domingo Se cierra la sexta fecha En el fútbol de la B Esta mañana En el complejo Rentistas Con gol de Lucas Acosta Final infartante De penal Minuto 100 El gol del Torque Torque 1 Rentista 0 Se completó la tercera Del fútbol de ascenso A nivel internacional Los goles uruguayos Que siempre dicen presente El fin de semana El gol de Suárez El de Cabani El de Merentiel Cepelini en Colombia En Medellín Amanecimos con los dos goles De Bruno Fornaroli El Tuna Fornaroli En Australia Para Melbourne Victory Que le ganó a Perth Glory 2 a 1 En el fútbol australiano Con dos goles Del salteño El ex nacional Fornaroli En España Hasta el momento Celta Rayo Vallecano Fue 0 a 0 Girona con gol de Estuani Otro que marcó Minuto 93 Estuani le dio la victoria Al Girona 3 a 2 Ante el Betis A la vez Real Sociedad Están empatando 0 a 0 A las 4 va Real Madrid Con Bilbao En Francia Se destaca Paris Saint Germain Con Olympique de Marsella En la tarde del domingo En Inglaterra Jugó Darwin Núñez El goles De Luis Díaz El colombiano Y Mohamed Salah En Liverpool Sigue líder Sigue líder en la Premier Le ganó al Britton A 2 a 1 Cierra el domingo El City Con el Arsenal En México Pumas Cruz Azul Fue 0 a 0 Hoy se destaca Necaxa con León En Argentina Gimnasia Deportivo Riesta Sarmiento con Newells Independiente De Avellaneda Con Atlético Tucumán El ciclismo Edición 79 De la Vuelta La ciclística El Uruguay Llegó a su final Juan Caorci El Fernandino De la Armonía De Fray Ventos Se llevó Una nueva lisión De la Vuelta De todo esto Y mucho más Mi querido Arce A partir de este momento En el centro del dial Muy bien Muchas gracias Pumita Vende Pérez Berrueta Y ya estoy En el sector de camarines Se viene el trabajo de nota En tu empresa Cada decisión cuenta ¿Eres que es tu mejor socio? Antil Socio de tu negocio Nueva Fiat Strada Con caja automática CVT Motor 1.3 Mayor tecnología Mejor performance 22.490 dólares Probala En la red De concesionario Fiat Fiat Strada Importa y responde a Sebel Diego Radiadores El mayor importador De radiadores de Uruguay No busques más Diego Radiadores En Galicia y G Flowbox Es una pegada Desde tan solo 699 pesos al mes Disfruta todo Lo que te gusta ver En Flowbox En un rato También presento Gonzalo Gabriel El relator de esta tarde A las 3 de la tarde Arranca el partido Acuérdese Ya está aquí Armando la planilla Con nosotros Desde tempranito Entró duro Le dejó la opción Para aliviar el dolor Para hacer esta bolsa Vos claro Pedilo en tu farmacia No te vas vueltas En la casa de la engrampadora El surtido más completo En grampas y clavos Para máquinas De todas las marcas En la casa de la engrampadora Desde hace medio siglo Experimentando la solución Ahora con Banco República Podés hacer transferencias Usando el número de celular De tus contactos Es fácil y seguro Banco República Nuestro banco país El Belux El esmalte 3 en 1 Porque es esmalte Anticorrosivo Y convertidor Pintura Selbex Calidad garantizada Hay de fresa Menta y chocolate No 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 llegó El heladero Llegaron Los nuevos saborizados Prime La nueva línea De preservativos Prime Está disponible Disfrutales y seguinos En prime Arroba Prime Punto hoy Afirmar tus derechos Firmar su parte De la campaña Por una seguridad social Justa y solidaria Si está pensando en revocar Piensa en Urumix La solución Para su construcción Consulte Por nuestra amplia línea De revoques Primezclados en Urumix.com.hoy Urumix El decano Del revoque uruguayo Me voy al camarín Gaucho Allí está Rafa Velasco Vamos El placer que nos genera Estar aquí en el Paladino Estar con Nacho Lemus En esta previa de Universal Bueno Nacho Un partido Precioso para jugar Digo máximo Después del otro día Peñarol dejó dos puntos Y para seguir bien prendidito Ahí arriba En este torneo de apertura ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola, buenas tardes Sí, la verdad que Un lindo partido El equipo viene bien Y bueno, ojalá Seguir por ese camino Creo que Que tenemos un partido durísimo Con un gran rival Que viene mejorando Si bien le costó el arranque Ahora ha sumado bastantes puntos Y bueno, nosotros tenemos que Seguir haciendo nuestro trabajo Que nos viene dando resultados Y seguir por ese camino El otro día Con Rample Apenas se arrancó Se le convierte nuevamente En una jugada increíble Ahí Con cuanto a la defensa de ustedes Me imagino que eso Se va a haber conversado también Por parte del cuerpo técnico Con referencia a analizar el partido ¿No? Sí, sí Es algo que Que sabemos que tenemos que corregir Porque Si bien nos viene dando Nos viene dando Para dar vuelta Algunos partidos Que nos toca arrancar abajo Creo que no todos los partidos De serían un poco más tranquilos Pero convierte Convierte Franco López Convierte Colman Digo Goles no le faltan En el equipo Por lo que uno ha visto Y la rebeldía Como hablábamos fuera del micrófono De dar vuelta De dar vuelta al resultado Que eso no es común En un equipo Porque realmente te convierte En como que Como que bueno Que la moral Como que el espíritu Se viene abajo Y no pasa precisamente Con ustedes eso Sí La verdad que Que es algo Que lo hablamos Desde el principio Acá en el equipo Sabemos que Que somos un grupo Que somos un gran plantel Y que no hay una figura Que todos Todos nos esforzamos Todos corremos Todos jugamos Y bueno Por suerte Si nos viene dando A todos El tema de convertir El colegio viene Viene bastante amplio Y bastante variado Entonces creo que Que eso Es muy importante Para ir dando Comienzo a todos los compañeros Sabemos que Que venimos jugando Partidos entre semanas Que quizás Vamos a necesitar Ahí a algún compañero De recambio Que esté fresco Para los segundos tiempos Para mantener esa intensidad Y bueno El equipo está Está convencido De lo que viene haciendo Lo hemos demostrado Entrenamos para esto Y bueno Ojalá que hoy Coronar con un triunfo Para que sea Una semana casi perfecta Pero da la impresión Como que Como que no se la cree Que esto es ir Partido a partido ¿No? Sí, obvio Eso lo tenemos clarísimo Van cinco fechas recién Nuestro objetivo Es entrar en una copa Y bueno Después ver para qué Nos va dando Sabemos Pero está todo muy parejo Como te decía recién Creo que Cualquier equipo Lo va a hacer Después a cualquiera Se ha venido Demostrando Que pocos son los partidos Que se definen Que quedan definidos A lo largo del partido Que se van definiendo Solo al final Son todos muy cerrados Sabemos que Ellos se van a venir A jugar todos También Porque bueno Porque hoy Es un partido Que lo va a dar Mucha gente Que nosotros Tenemos que seguir Cumpliendo ese camino Y sí Como decía vos Nosotros no sentimos Esa presión De tener que salir A ganar O sea Sí salir a ganar Todos los partidos Pero no con esa presión Sino con Sabemos que el juego Nuestro nos lleva a eso Vamos paso a paso Sabemos que Como te decía hoy Que físicamente Estamos muy bien Y que con el correr Del partido Y de lo que vamos generando Siempre vamos Desgastando al rival No es casualidad Que casi todos los partidos Lo ganemos En los segundos tiempos Y con muy buen juego Y con mucha intensidad Entonces creo que Que por ese lado Estamos sacando ventaja Ojalá que Que siga siendo así Porque la verdad Que tenemos un gran grupo Un gran plantel Y bueno Merecemos Merecemos cosas lindas Este año Buen partido Feliz y pascua Vale Muchas gracias igualmente Bueno muy bien Nacho Lemo Hablando Buen jugador Goleador También de este equipo Que va a dar Que hablar a los 90 minutos Vende Pérez Berrueta Y estoy con el Cale Sánchez Lubricante Chevron Texaco Una gran marca Proceso especial Para el agrotransporte Y forestal Disponibles En estaciones And Gap Y distribuidores Autorizados En Mundo Color Podés encontrar Toda la línea Premium Mundo Color Y accesorios Para pintar en tu hogar Contáctanos a la línea Gratuita 0800 7468 O el Whatsapp 097 36307 Jorge Tuvo Automotores Más de 43 años En plaza Cero kilómetros Todas las marcas Usados seleccionados Finanzación propia Aún estando en el Clearing o Pro Banco La Criolla del Parque Roosevelt Hasta este domingo 31 de marzo En Semana de Turismo Volvió La Criolla del Parque Roosevelt En Super Match También podés apostar Quién ganará Cada grupo de la Copa América Le tenés fiel al Celeste Confía en tu instinto En Super Match El juego de apuestas Deportivas de Uruguay NetOi Emociona y pasión Como en el fútbol Pero en Internet Hostiles y servidores Para todos tus proyectos NetOi Crecer Internet Damos una informa 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 Herramientas Angel Una batería Mil posibilidades Gracias Gustavo Pérez Berrueta Se completó la tercera fecha En el fútbol de la B Minuto 100 Llegó el gol de penal De Lucas Acosta Para el Torque Final Electrizante Torque Le ganó a Rentistas En el complejo Del Bicho Colorado 1 a 0 Torque líder Del grupo B Serie B Con 9 unidades Con esta victoria En la serie A El líder También efectivo 100% Está Cuarembó 9 puntos Ayer le ganó Con dos goles De Pablo Furtado A Sudamérica 2 a 0 Cuando formás parte De Antel Podés empezar el año Con todo Porque con tu nuevo Servicio prepago Tenés hasta 120 gigas De regalo Activa la promo Recargando 200 pesos Por mes Y disfruta De 20 gigas gratis Durante 30 días Por 6 meses Aprovechá y sumate A la comunidad Más grande Antel Estamos para conectarte Condiciones en Antel.com.uy Kale Dame un minuto Que ya voy a estar contigo Vende Pérez Berrueta Y estoy presentando Al relator de esta tarde Gonzalo Gabriel Con lluvia o con sol Y le brasa en el campo En la calle De la pesca Lona Carreteiro Su mejor amigo Busque lo mejor Exija la marca Lona Carreteiro En rutas 1, 5 y 30 Líder en transporte De comiendas Toril Cargo Rápido Seguro Puntual Lo enviás hoy Lo recibe mañana Se sacó la camiseta Para festejar Y lo echaron Le salió Por suerte Pueden ir a Macro Marajado Que siempre es negocio Fideos Adria Los 365 días del año La misma calidad Fideos Adria La energía que tu cuerpo necesita Cotrans Más servicios Rumbo a los 80 años Más cooperativa Para más socios Cotrans Siempre te espera Y te acompaña Ahora pedí tu birra fría Por tatadelibri.com.org En 45 minutos Está en tu casa Los imprevistos No siguen horarios Ni ubicaciones específicas Es por eso Que en 1727 Emergencia móvil Nos mantenemos listos Para actuar de inmediato Con prontitud y eficiencia En esos primeros momentos cruciales Afiliate Llamando al 1444 Gran partido Tenemos aquí en el Paladino Si gana Progreso Queda líder con Peñarol No hay otra Para mí Toma la atención Este equipo Ayer ganó Defensor Hoy Tiene la posibilidad De acercarse Y quedar en la punta Del torneo Del equipo De Progreso Pero guarda Con Deportivo Maldonado Gonzalo Gabriel El redactor De esta tarde Buenas tardes Bienvenido ¿Qué tal Richard? Buenas tardes El saludo para todos Los compañeros Para toda la amable audiencia De la 970 El placer enorme De poder acompañarlos En este gran partido Como decías Sacando los dos encuentros clásicos Sin dudas Este es el encuentro Que se lleva toda la atención ¿Por qué? Porque Progreso Es la sensación Del campeonato Es el equipo Que viene jugando De mejor manera Revirtiendo un montón De resultados En 5 partidos Dio vuelta 3 encuentros Está invicto Y por eso Es la gran sensación Que tiene este torneo Apertura Enfrente Un equipo deportivo Maldonado Que se armó fuerte Para dar pelea Que no comenzó Del todo bien Pero que hace 3 partidos Que viene levantando De hecho Viene de vencer A Defensor Sporting Que era un equipo Que venía también invicto Y que venía de buena manera Así que hoy Aquí en El Paladino Seguramente nos espere Una tarde De muy buen fútbol Ventosa parece Pero puede ser una parada Difícil para Progreso también Así quedó presentado El relator de esta tarde Vende Pérez Berrueta Y estoy con el camarín Que creo tiene nota El Cale Sánchez Lencha no abandona Rexona tampoco Rexona 72 horas de máxima protección Y sponsor de los hinchas Que no abandonan Aquí en Uruguay El vino es Faisán Faisán Un buen amigo en tu mesa Todos los filtros Sí Todos los filtros De las mejores marcas Están en el empolio De los filtros Y sus redistribuidores En todo el país Engel La línea de herramientas Interalámbrica más completa Para profesionales Emprendedores Y todos tus proyectos Engel Libertad sin cables Responda Golfer Crea Tico Uruguay 1300 metros cuadrados De repuestos Para tu camión fotón Howe o Jack O Don Fain Para que tu camión no pare Crea Tico Uruguay Expertos en camiones Carlos de la Vega A metros Ruta 5 Tenés un as bajo la manga Cuota Comodín En cash Solo por este mes Con tu préstamo Tenés una cuota gratis Yo no quiero que se caliente Conmigo hoy Cali No, que necesidad Lo hice esperar Lo hice esperar Vamos Cali Con la nota No se enoje No se enoje Muchas gracias compañeros Estamos acá hablando Con Guillermo Reyes El arquero deportivo Maldonado Bueno Guillermo Qué expectativas Lindo partido Ante un equipo Que arrancó muy bien Pero ustedes también Vienen en plena levantada Después un arranque Un poco flojo Sí, sí La verdad que Fuimos de menos a más Y bueno Hoy un lindo partido Como bien decís Vamos contra el segundo Queremos estar ahí arriba La pelea Y bueno Hoy una linda oportunidad Guille Tenés idea O pensás Que esto precisamente De ir de menos a más Tiene que ver con el conocimiento Con ir agarrando la idea De Joaquín Y mismo ustedes Mismo dentro de la cancha Sí, obviamente Pero ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué está este deportivo Maldonado en esta temporada? No, la verdad que El piso que nos hemos puesto Es que ha solicitado Una copa internacional Y bueno Estamos trabajando para eso Y bueno Sabemos que tenemos plantel Para estar ahí arriba también Guillermo Gracias por estar en Universales Buen partido Muy bien El buen arquero Guillermo Reyes Hablando con el Cali Sánchez Vende Pérez Berrueta Después vamos a venir Con Uruguay Siglo XXI Qué semana Arranca el país Arranca Llegó el último ciclista Empieza A trabajar el Uruguay Empieza todo Y empieza La Copa Libertadores La Copa Sudamericana Los equipos uruguayos Todos participando Se viene Bueno Para la Copa América Copa América Está hablando junio Pérez Berrueta Ahora la semana esta Que viene Está impaciente No, está impaciente Está ansioso Se está contagiando Con ansias Tengo ansias Se está contagiando Vende Pérez Berrueta Cereales Forraje Recires balanceados Osvalda Rosa Limitada Productos de calidad Para la alimentación animal Pedro de Mendoza Pasitos Del hipódromo de Maroñas OsvaldaRosa.com.oy Nueva Fiat Strada Con caja automática CVT Motor 1.3 Mayor tecnología Mejor performance 22.490 dólares Probala En la red de concesionario Fiat Fiat Strada Importe Responda Seville Tenés auto Westlake Tiene neumático para vos Neumáticos Westlake Es para vos Es para todos Pedilos en todas Las convenidas del país El equipo periodístico De Radio Universal Viaja por Jorge Martínez Hemos elegido lo mejor Dormir mejor En un colchón duciel Mano obra uruguaya Lejos El mejor Elegilo En duciel.com.oy O en sus locales De Montevideo Canerones o Maldonado Que patada La mejor opción Para aliviar el dolor Paracetamol Sabó Pedilo en tu farmacia Perdón Gracias por el paracetamol Claro Vamos al camarín de progreso Cortito Rafa ¿Alguna novedad? Están calentando Ya los actores Sí, cortito Querido Richard La verdad que Es una cosa que tiene que ver Con el marketing Pero que también Tiene que ver con progreso El que pueda El que esté en el paradiso Véngase por la tienda Porque está realmente Espectacular Toda la indumentaria Del equipo de progreso Que a usted no le falta Está aquí La verdad Está divino Cuando puedas Pegate una pasadita Por la tienda de progreso Y vas a ver Las pilchas que tienen Los gauchos Para toda la gente hoy Perfecto Después si ve a Daniel Homera Que debe venir a ver el partido No me cabe duda Dele saludos Que va a estar allí En el lado De los gauchos Del pantanoso Vende Pérez Berreta Y estoy con el cariño Dice que desaparece Con nosotros Con tortas fritas Para nosotros Bueno Perfecto Bárbaro Rubén Abramián El número uno En el mundo de las mangueras Lo que a usted le conviene Rubén Abramián Lo tiene Rubén Abramián En Galicia 1074 Y en Maldonado Ruta 39 Kilómetros 7500 A pasitos De la pelimetral Informa Ramita Sengel Una batería Mil posibilidades Fecha número 30 En España Con gol uruguayo Del Tala Cristian Estuani Llegó al minuto 93 Para darle la victoria A su equipo Al Girona Girona 3 Betis 2 Más temprano Celta Rayo Vallecano Fue 0 a 0 A la vez Real Sociedad Están en el descanso De los primeros 45 También empatan 0 a 0 A las 4 de la tarde Va Real Madrid Con Athletic Bilbao En España El puntero Es el Merengue El Real con 72 Barcelona Escolta Con 67 Tercero El Girona Con 65 puntos Si ya era bueno Ahora viajar por Turil Es mucho mejor Para ofrecerte más calidad Comodidad y eficiencia Hemos incorporado Tres nuevas unidades De última generación Marco Polo G8 La más alta tecnología Al servicio De nuestros pasajeros Modelo Paradiso 1800 DD Doble piso 15 metros De longitud Capacidad para 62 pasajeros Butacas con puerto USB Y soporte para celulares Dos de ellas Con dispositivo De inclusión Para discapacitados Turil 45 años Lo mejor para vos Ir para adelante Hasta el último minuto En Maura Vamos para adelante Para que vos también lo hagas Deportivo Crea Tico Uruguay 1300 metros cuadrados De repuestos Para tu camión fotón Hobo, Jack O Don Fin Para que tu camión no pare Crea Tico Uruguay Expertos en camiones Carlos de la Vega A metros Ruta 5 El partido está mezclado Como en el Sinek Mezclamos espineca y puerro Y bonita y zanahoria Y así nacieron las nuevas hamburguesas Veggie de Sinek Unión Natural de Calidad y Sabor Probalas El golero Tapó la pelota Ahora Que destape una Pepsi Y viaje con la selección Porque Uruguay Busca Pepsi Colero Oficial En promopepsicolero.com No tenemos vueltas En la Casa de la Grampadora El surtido más completo En grapas y clavos Para máquinas de todas las marcas En la Casa de la Grampadora Desde hace medio siglo Experimentando la solución Diego Radiadores Importamos y arreglamos Todo tipo de radiadores Diego Radiadores El número 1 En Galicia Un llamado Así es Richard Querido Exactamente Actualizando un poquito La parte sanitaria Richard De Deportivo Maldonado Está bastante complicado Por ejemplo Rodrigo Muniz Que está en el postoperatorio De rartura Ligamentos cruzados Lo mismo Agustín Rodríguez Vidal Que también se rompió Los cruzados En la rodilla izquierda Mariano Nichelle En ex Félix Que tiene un desgarro En el recto anterior Del cuádricep derecho Sebastián Diana Que había empezado Como titular Tiene una distensión En el posterior derecho Y Renato César Tiene una pulvalgia Y Lucas Núñez Un esguince interno De rodilla derecha Complicado Deportivo Maldonado Aunque recuperó A Maxi Cantera Insisto Que hoy estará en el banco Bueno ¿Se enojó conmigo o no? Porque lo hice esperar ¿Cómo? ¿Cómo me puedo enojar con usted? No Yo me enojo solamente Con Faria Con usted no Usted me asusta Está bien Con Faria enojece Faria enojece Venga y le pega también Soy pura bulla Richard No, no, no Nada Vende Pérez Berrueta Y nos metemos en Uruguay 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 Siglo veintiuno Aquí en la veintidós Desde hace treinta años Tenés a Habitado Que le solucionó la vida A todos Habitado treinta años Cada año te daremos más Qué pegada con Brascola Ferreterías Barracas Construcción Un mundo de adhesivos Qué pegada con Brascola Un producto confiable Distribuidor en cuero Sociedad Anónima El técnico hizo todos los cambios Y seleccionó al goleguero Le salió Caribe con K Por suerte Puede ir a Macromercado Que siempre es negocio En la tribuna Se pone color Calor y sentimiento Y en el mate Se pone yerba Canarias Canarias El mate de mi país Penal y goles gol Y dos cabezazos en el área También son gol Más que dichos En el fútbol Son hechos Como Jumbo La moto más vendida de Uruguay Y más que un dicho Es un hecho Servir En Duta 5 kilómetro 25 Servir Todos los repuestos Para autos Y camiones Comenzamos a vivir Uruguay 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 Siglo 21 Aquí en Universal No te quedes en Maracana Todos los equipos ¿Qué expectativas tenemos A nivel internacional? Gonzalo Gabriel Bueno va a ser un buen arranque Para los equipos uruguayos Ojalá con buenos resultados Obviamente que De eso dependerá Lo que puede ser después Cada uno de los grupos A todos los uruguayos Siempre se les ha dificultado Ya los últimos años No es novedad Que es muy difícil De que avancen Inclusive De fase de grupo Creo que les ha tocado En general Grupos complicados A los equipos uruguayos Ojalá que tengamos Una buena semana En cuanto a encuentros Internacionales Ojalá que podamos tener Unas cuantas victorias Vamos a tener Tres equipos uruguayos En Copa Libertadores Dos equipos uruguayos Disputando también Por Sudamericana Mucho va a depender De cómo se dé Este primer pie En el arranque En el debut Por la Copa Racing debuta Con Corinthians Liverpool Con Independiente Del Valle Peñarol Debuta con Rosario Central De visita nacional Con el equipo De Libertad 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 Es brava Todo es complicado Es brava Pero yo tengo fe En los equipos uruguayos Y en la fase de grupo Siempre, por supuesto Muy bien Así vivimos Uruguay 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 Siglo XXI Aquí en la XXII Aunque andemos a los tumbos Uruguay para todo el mundo ¡Qué caray! Para tu empresa Antel Teniendo soluciones Internares en conectividad Antel Socio de tu negocio Conocer los productos Cosechados Posibilidades Vamos con más Fútbol internacional Nos vamos a Inglaterra A la Premier League Jugó Darwin Núñez Titular Darwin El uruguayo Para la victoria De su equipo Liverpool Al rojo Vivo la tabla En Inglaterra Liverpool 2 Brickton 1 Gol del colombiano Luis Díaz El primero Mohamed Salah El egipcio El segundo Para la victoria Del Liverpool 2 a 1 Ante el Brickton Terminó 6 minutos Manchester City City con el Arsenal Empatando 0 a 0 La punta de Inglaterra Está ahí Cabeza a cabeza Liverpool con esta victoria Quedó líder 67 El Arsenal A 2 puntos Escolta con 65 Y tercero El Manchester City Con 64 La herramienta química Que pega Sella y rellena Pega una gran variedad De materiales Aunque estén mojados Encuéntrelo en las mejores ferreterías Y barracas del país Importa y distribuye La casa de la engrampadora Los camiones Foton Trabaja con vos Con vos Con vos Camiones De 2 a 10 toneladas Con el mejor costo De mantenimiento Foton Trabajamos a la par Importa y respalda Homero de León Flowbox Es una pegada Desde tan solo 699 pesos al mes Disfruta todo lo que te gusta Ver en Flowbox Ahora con Banco República Podés hacerte Transferencias Usando El número de celular De tus contactos Es fácil y seguro Banco República Nuestro Banco País Claro que sí Richard Con un dato estadístico Los últimos 10 Entre estos dos equipos Progreso ganó 4 Deportivo Maldonado Ganó 2 Y empataron otros 4 El detalle de color La última victoria Deportivo Maldonado En este escenario En el Paladino Noviembre del 2013 Por segunda división Fue 1 a 0 Con un gol de José Bach Al Deportivo Lo dirigía Patricio D'Amico El Argentino Y al gaucho del Pantanoso Santiago Paz Desde ahí pasaron 12 partidos Perfecto Y quien siempre está listo Es el Puma Cerveto Pumita ¿Está listo? Sí señor Pronto Bárbaro Nos metemos en el comentario previo Se viene Gonzalo Gabriel No tema la lluvia Proteja su casa de goteras Y filtraciones con Recuplaz El mejor impermeabilizante Es de Sinteplaz Hay de fresa, menta y chocolate No, no llegó el heladero Llegaron los nuevos saborizados Prime La nueva línea de preservativos Prime Está disponible Disfrutales y seguinos en Prime Arroba Prime Punto hoy Afirmá tus derechos Firmá y sumáte la campaña Por una seguridad social justa y solidaria Si está pensando en revocar Piensa en Urumix La solución para su construcción Consulte por nuestra amplia línea de revoques Premezclados en Urumix.com.oy Urumix El decano del revoque uruguayo Plan Zafra Lubricante Chevron Texaco Para el agrotransporte y forestal Con descuento por tiempo limitado Disponibles en estaciones ANCAP Y distribuidores autorizados En Mundo Color Podés encontrar toda la línea Premium Mundo Color Y accesorios para pintar en tu hogar Contáctanos A la línea gratuita 0800 7468 O al WhatsApp 097 36307 Jorge Tuvo Automotores Más de 43 años en plaza 0 kilómetros todas las marcas Usados seleccionados Financiación propia Aún estando en el crédito por banco En Supermatch También podés apostar Quién ganará Cada grupo de la Copa América Le tenés fe a la Celeste Confío en tu instinto en Supermatch El juego de apuestas deportivas de Uruguay En el centro del dial Esta es 970 AM Universal Con Kissman La indiscutida Primera en audiencia Porque En esto del fútbol Y ahora vino el comentario previo al encuentro de Richard Arce Y vino Faisán Un buen amigo en tu mesa Cuando todo comenzó Te invité a celebrar Por los sueños que acababas de alcanzar Cuando todo comenzó Compartimos un Faisán Y ese día creció nuestra amistad Aquí en Uruguay El vino es Faisán Nos encanta divertirnos Y salir a disfrutar Aquí en Uruguay El vino es Faisán Quiero siempre tu al día Quiero siempre tu amistad Aquí en Uruguay El vino es Faisán Un buen amigo en tu mesa Ingresá a nuestro Instagram Y ganá Y un partido clave Un partido que Progreso Se juega a la punta del torneo De ganar Es uno de los invictos Con Peñarol Con Nacional El equipo Gaucho Y de Defensor Es el otro equipo Que tiene La posibilidad No Defensor perdió Pero Si Peñarol Nacional Progreso Y me está faltando uno Que es Los invictos Que están en este Campeonato Apertura Para mi Progreso Tiene un equipo Que juega de memoria Que juega solo Que tiene una buena línea De tres Con Pozo Marta González En el medio Tiene Alex Silva El hombre más importante Goleador también Y Nacho Lemo Que hablaba aquí En la previa De Universal Un equipo que sale Que juega bien Además Es un equipo Que hace goles Que hace goles Le hacen goles también Pero tiene una rebeldía Que no ha tenido Otro equipo Va perdiendo Y da vuelta A los resultados Su hinchada juega Aquí se hace fuerte De local Y eso lo tratará De hacer Enfrente Deportivo Maldonado Que no arrancó bien Que le ganó A Defensor Que le ganó A Liverpool Pero que se va Encontrando Con un Marcos Rubén Hoy vuelve Cantera Que está en el banco De suplentes Con Larra Zaval Con Toledo La velocidad por afuera Con Cartagena Es un equipo duro Es un equipo bicho Que le va a dar Dura lucha A este equipo De progreso Tenemos un buen Partido de fútbol Aquí en el paladino Que vamos a vivir Todos Con Gonzalo Gabriel El otro Boston River El otro equipo Boston River Boston River Que juega con Wander Sí, perdón El bache que tuve allí Boston River Que ojo Que puede sacar Provecho del empate clásico Si le gana Wander Hoy se prende arriba También El equipo Del Boston Que está trabajando Allí para Lograr las primeras posiciones Vamos a vivir el fútbol Aquí Con Gonzalo Gabriel Y así pasó El comentario Previo del encuentro De Richard Arce En el centro del dial Esta es 970 AM Universal Con Kessman La indiscutida Primera en audiencia Primera en fútbol Ya está pronto Para el relato Del primer tiempo Gonzalo Gabriel En Uruguay Desde siempre Está Caribe con K Salís a comer Está Caribe con K Te vas para afuera Está Caribe con K Te das un gustito Está Caribe con K Vas a ver una peli Está Caribe con K Vas a Macromercado Vas a Macromercado En Uruguay Desde siempre decimos Que todo Está Caribe con K Menos en Macromercado Que siempre es negocio Señoras y señores Ollentes de CX22 Radio Universal El gusto enorme De acompañarlos En una nueva jornada De fútbol Ya estamos ubicados En la cabina número 4 De la Brajan Paladino Un escenario que luce Realmente muy bien En esta jornada En este domingo de Pascua Donde obviamente Saludamos Y arranca El Uruguay Como siempre se dice Porque ya llegó El último ciclista Aquí en nuestro país Está saliendo El equipo de Progreso Que es uno de los invictos Que hoy tiene la posibilidad De quedar como líder absoluto Junto con Peñarol En el arranque De este torneo Apertura Esperamos por la salida De los elencos titulares Para un partidazo Que vamos a vivir Por la 9.70 Saluda Pérez Berrueta El placer enorme De acompañarlo Vamos con el Informa Y presentamos al local Así juega Progreso Esta tarde Gran relato Gonza Informa Herramientas Ángel Una batería Mil posibilidades Progreso 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 Vamos con los gatos Todavía Arco para Nahuel Suárez Tres hombres En zona defensiva Joel Poizos Junto a Martín Marta Y Jorge González Mitad de la cancha Con cinco hombres Presencia de Alex Silva Adrián Colombino Alejo García Facundo Silvera Y más adelante El enlace Nacho Lemo Ataca uno de los goleadores Del campeonato Atención Franco López Junto al gato Gastón Colman Los once confirmados De Carlos Canovio Que hoy Que hoy reciben A Deportivo Maldorado La visita Que va a jugar De la siguiente manera Informa Herramientas Ángel Una batería Mil posibilidades Arco para Guillermo Reyes Cuatro hombres En zona defensiva Hernán Petric Junto a Hernán Menose Facundo Teal Del capitán del equipo Y Agustín Alfaro Mitad de la cancha Cuatro uno Cuatro uno La presencia Deportivo Maldonado Con Santiago Cartagena Más adelante Gonzalo Larrazaba El Maximiliano Noble Pablo González Y Hernán Toledo Ataca el argentino Marco Rubén Los once de Joaquín Pogosian Los once de la visita Que buscarán Seguir en racha positiva Hace tres encuentros Que no pierde El elenco de Maldonado Que está saliendo En este momento También el banco de relevos Esperamos por los titulares NetHogui NetHogui Estamos atendiendo La gente de los gauchos Del pantanoso Estos los relevos Gustavito Pérez Berrueta De lo que es el equipo De Canovio Para enfrentar Al Deportivo Maldonado Informa herramientas Angel Una batería Mil posibilidades Matías Castro Sebastián Cardoso Hernán Labraga Diego Guastavino Horacio Sequeira Mateo Aramburo Esteban González Gonzalo Andrada Nicolás Fernández Y Bruno Hernández Buen relato Querido Gonzá Notable Rafa Querido Muchas gracias Buen laburo Para vos también Vamos a ir al otro camarín Cuando ya se preparan Los equipos Para iniciar Para entrar Justamente aquí A la Braja en Paladino Cuando sigue Llegando público De Progreso Poco público Obviamente también De Deportivo Maldonado Es una jornada Bastante especial Por este domingo De Pascua Saludos A el que le hizo Como Cali Sánchez Mi amigo Buenas tardes ¿Cómo anda? ¿Cómo estás Gonzalo? Muy buenas tardes Que tengas un gran relato En este partido Todo de blanco Va Deportivo Maldonado Hoy El capitán Será Facundo Tealde Gustavito Estos son los suplentes Informa herramientas Angel Una batería Mil posibilidades Gonzalo Sirva Larquero Jugadores de campo Nicolás Fuica Maxi Cantera Elías de León Sebastián González Ángel Rodríguez Alexander González Gianfranco Trasante Santiago El Colito Ramírez Y Diego Romero Notable ahí Cali Sánchez Querido Desde estudio Perdón Desde el banco de relevo Hace entonces De la visita Del elenco Fernandino Salen los árbitros Rumbo a la cancha Se vienen los elencos En rutas 1-5 y 30 Libre Transporte de comiendas Tril cargo Rápido Seguro Puntual Lo envías hoy Lo recibe mañana Fideo Sadria Los 365 días del año La misma calidad Fideo Sadria La energía La energía que tu cuerpo Necesita Te pide un informa Informa Ramírez Sengel Una batería mil posibilidades. Por ingresa los árbitros Javier Férez, el árbitro principal hoy secundado por Santiago Fernández por Matías Rodríguez, el árbitro Barcelona, Jimmy Álvarez y el cuarto árbitro Kevin Fontes voy a ir rápidamente a Estudios Centrales con el queridísimo Puma, Juan Cerveto. Muy buenas tardes mi querido Gonzalo, Gabriel augurios de un relato feliz para ti para este progreso deportivo Maldonado último antecedente, clausura 2021, progreso 2 a 0 con goles de Martín Marta y Gastón Colmán, veinte grados nueve décimas a esta hora, la temperatura según Inumet, cuarenta y cinco por ciento la humedad, arriba con todo buen relato Gonzalo Con los nuevos productos cosecha dorada, la mejor cosecha de humedad, importe distribuye regional sur, dos, quinientos seis, once, cuarenta y nueve Cotrans, más servicios rumbo a los ochenta años, más cooperativa para más socios, Cotrans, siempre te espera y te acompaña. Ya se saludan los protagonistas, ya está progreso en el campo de juego, ya está también deportivo Maldonado, que viene recuperándose en esta campaña Progreso, siendo la sensación del campeonato tiene la posibilidad, nada más ni nada menos de que treparse a la cima de este torneo de apertura, si es que consigue la victoria aprovechando lo que pudo haber sido un traspié de Peñarol en el encuentro clásico disputado en el campeón del siglo todo fue transmisión de la nueve setenta ya está progreso, ya está deportivo Maldonado, esperamos por el comentarista, por el querido Richard Arcex es un placer enorme, como siempre poder acompañarlo ya vamos a estar saludándolo, esperamos por el sorteo entre los capitanes, en el Abraham Paladino, juegan progreso y el depor. En la cancha se pone garra y corazón y en el mate se pone selva Canarias Canarias, el mate de mi país, bien refría en cuarenta y cinco minutos en la puerta de tu casa, pedila por tatateriberis.com.hoy, asegurá lo que quieras, en SBI Seguros, tu casa, tu cámara un instrumento musical, lo que quieras asegurá lo con SBI Seguros. Aprovecho para mandar un abrazo grande, laburando en el taxi, al queridísimo Daniel Borio, el mejor arquero de la liga universitaria, y Walter Borio, porque lo conocen así como el mejor árbitro del básquetbol uruguayo también, de la liga uruguaya de básquetbol, porque tiene más laburo que nosotros, el tipo tiene más kioscos, le mandamos un abrazo grande también para Guillermo Ramírez, todos con la cantora en la nueve setenta, ya se preparan Alex Silva y también Facundo Tealde, hoy es duelo de Capitanes Calvos, van los dos capitanes de Progreso y Deportivo Maldonado, ya está pronto el queridísimo Richard Arce, amigo querido, el placer enorme de acompañarlo, lindo partido que nos espera. Hola, ¿cómo te va Gonzalo? El deseo de buen trabajo también, bueno, para mí un gran partido, de alcanzar la punta de la apertura. Ya está todo dispuesto, todo pronto para que comience el fútbol, se prepara Deportivo Maldonado, que va a mover en ofensiva por parte del argentino Marco Rubén, te escucho, Gale. Cortito, permítame darle un saludo al gran OJ Morales que está en la tribuna aquí viendo el partido, viendo un poco de fútbol. Bueno, notable entonces OJ que estuvo hace unos días, porque recordemos que Progreso jugó frente a Rampla en este mismo escenario, una fecha atrasada que correspondía a la primera fecha, también estuvo junto a Lucas Morales, junto a su hijo, observando ese encuentro en esta misma tribuna. Va a arrancar el fútbol, va a mover la visita, va a mover Deportivo Maldonado. Arranca con baterías Moura. Va a pitar el árbitro Javier Férez para que comience el fútbol, va a mover la visita, buen marco de público, pese a ser domingo de Pascuas, mucha gente que está retornando del interior del país, aprovechando lo que fue la semana de turismo, mucha gente que viene a acompañar al equipo aquí en la Teja, el gaucho del pantanoso que viene haciendo un campañón en el arranque del campeonato. El equipo fútbol de Radio Universidad viaja por Jorge Martínez, hemos elegido lo mejor, todos los filtros y todos los filtros de las mejores barcas están en el imponio de los filtros y su red de distribuidores en todo el país. Bueno, está pidiendo el árbitro Javier Férez que la policía, los tres policías que tienen en este momento se sitúen detrás del árbitro de línea, porque claro, si se paran del otro lado, no le van a poder brindar mucha seguridad tampoco al árbitro asistente, fue uno de los reclamos que hizo la gremial de árbitros y los policías se paraban del otro lado. Sí, que se pongan mirando a la tribuna, ¿no? Bueno. Angel, Daría Ramírez en el ámbrica bajo boleta, para profesionales, emprendedores y todos tus proyectos. Angel, libertad sin cables, respalda gol Farba. Bueno, le está indicando Javier Férez y está indicando también Carlos Canoio, el entrenador de progreso, le dicen, muchachos, se tiene que parar allá atrás, ustedes tienen que proteger al árbitro asistente y la policía que ahora va caminando rumbo a la espalda del árbitro asistente, parece joda, ¿no? Los policías ahora se paran adelante del banco de suplentes, ¿no, muchachos? Allá tienen que ir atrás del árbitro asistente. Bueno, arrancó el partido, pitó Férez, movió Deportivo Maldonado, arrancó el fútbol. Leán ya no abandonó a los recceros tampoco, reczona, 72 horas de espacio, protección y sponsor de los hinchas que no abandonan. Bueno, se está peleando los policías con el banco de suplentes de progreso, parece joda. Va tocando las pelotas ahora Deportivo Maldonado, en el medio la va dominando Maxi Noble, el balón que toca hacia atrás para Hernán Menose, Menose que se complica la salida, prefiere tocar hacia atrás para el arquero Reyes, revienta en el fondo Guillermo Reyes, busca en ofensiva Pablo González, va dejando en el ataque para Toledo, desborda el argentino, quiere escapar de la marca, se escapó, atención hay peligro, llega a la última línea, el toca hacia atrás para Pablo González, busca el remate, no podía, quedaron pidiendo penal, dice que siga, siga el árbitro, ya la recupera otra vez Deportivo, el pase va de Cartagena, toca por derecha la salida ahora con Hernán Petric, Petric con el pase al medio para Maxi Noble, Noble quiere escapar de la marca, entrega mal, el balón se pierde afuera, el lateral defensivo por izquierda, va a salir Progreso. Medi Group, ahora es el mejor servicio de salud con atención personalizada, consulte nuestros planes, Medi Group, tu salud a otro nivel. Bueno, se demora en sacar ahora el lateral de Progreso, el Nacho Lemo se pone como el otro, lo dice, sacar rápido, pero está chequeando seguramente el VAR, la protesta que hacía el equipo Deportivo Maldonado, ahora a la orden del árbitro de que continúe así que no había nada, lo escuchó Velasco. El tema es que la policía estaba tapando al banco de suplentes de Progreso, no podían ver, ahora fue alguien precisamente decirles que se corran más hacia la izquierda. Increíble, ¿no? Porque además creo que está claro que el pedido de los policías que van atrás de los árbitros es para proteger a los árbitros de la tribuna justamente, para que no le desarrojen nada, porque ese fue el problema, el inconveniente que habíamos tenido. Bueno, va a salir, tampoco vamos a pretender que los policías corran atrás del árbitro resistente, ¿no Arce? Sí, si no van a tener que entrenarse para ir al lado del árbitro. Según, o vamos a tener que poner 20 que tapen toda la tribuna. Pero bueno, va a sacar ahora el equipo Deportivo en ofensiva, el pase va para Menosce, ataca Deportivo, mejor en el arranque, primeros segundos de partido, el centro al área, saca en el fondo sin complicarse Martín Marta al balón que va devolviendo otra vez ahora Deportivo, que es más en el arranque, el pase que va dejando en ofensiva, el toque hacia atrás para Pablo González, devuelve hacia el ataque otra vez ahora, para que suba Petri, gusta el centro, trabaron justo, cerraron justo cuando había falta, la falta era del argentino Marcos Rubén Basertino desde el fondo para Progreso. Entró duro, la mejor opción para aliviar el dolor, para Zedamon, Sabó, Pedilus de Farmacia, Rubén Abramian, el número uno en el mundo de las banqueras, lo que a usted le conviene, Rubén Abramian lo tiene, Rubén Abramian en Galicia día 74. Ya acomoda el arquero Nahuel Suárez, viene de ayer figura en los encuentros de Progreso, pese a que no era titular, ¿se acuerdan, no? Sí. En la última semana se fue el arquero titular de este equipo de Progreso, quedó Nahuel Suárez, trajeron un muy buen arquero también para competir y sin embargo Nahuel Suárez afianzó y hoy es el titular y puede ser hasta el líder del campeonato, va tocando Deportivo, el pase al medio, cierra en el fondo, no se complica Jorge González, la revienta hacia arriba, caía Alex Silva, en el rebote la pelea ahora Deportivo, busca la rezaba, la va recuperando en la salida otra vez ahora el jugador Hernán Toledo, Toledo pasado para el faro, no podía Silbera, en el rebote la va recuperando Hernán Petric, el pase hacia la ofensiva, no podía la rezaba, el cierra bien desde atrás ahora en la salida Jorge González, el pase va para Nacho Lemo, Lemo abre por derecha ahora para Alex Silva, Silva devuelve para Lemo, se apronta el número 10, toca hacia afuera, devuelve para Alex Silva, espera compañía el capitán, el pase va para Lemo, se equivoca la entrega, revienta y le saca desde el fondo ahora Tealde, busca una ofensiva, Marco Rubén recupera otra vez Deportivo Maldonado la pelota, la va peleando el número 6, Facundo Silvera, Silvera va tocando hacia el medio, el pase que va dejando en la salida para Adrián Colombino, Colombino que hace una pared con Nacho Lemo, devuelve para Colombino, este la va dejando ahora para Franco López, Franco López por derecha, Alex Silva, el centro saca desde el fondo Menose, devuelve de cabeza a Nacho Lemo, mucha intensidad en el arranque del partido en estos dos minutos y medio que tenemos en el paladino, llegó Audaz, servido tinto rosado y blanco suave, Audaz viene botellas, probalo, y sentite Audaz, nueva Fiat Strada con caja automática CVT, motor 1.3, mayor tecnología, mejor performance, 22.490 dólares, probala en la red de concesionario Fiat, Fiat Strada, importe y respalde a Sebel, toca y toca Deportivo Maldonado, el balón que va dejando para Noble, Noble para Cartagena, Cartagena que devuelve para Noble, 3 minutos tenemos del arranque del fútbol aquí en La Teja, el pase que va dejando para Tealde, levanta la cabecita el pelado, va saliendo el capitán, el balón que devuelve para Cartagena, abre el juego por la izquierda, el pase va para Toledo, domina bien el argentino, se escapa de la marca por el quinto y a correr, se mete el área al centro, pasaba, lo arrasaba, el cabezazo, la sacaron en la línea, la saca Progreso cuando buscaba, el cabezazo lo arrasaba, había una posición adelantada, una pierna arriba dijo el árbitro, va a ser tiro libre en el fondo para Progreso que se salvó la primera. Iniciativa para Deportivo Maldonado, la velocidad de Toledo por izquierda complica a los gauchos. Diego Radiadores, el va a ser importador de Radiadores de Uruguay, no busques más, Diego Radiadores, en Garí, sí, sí. Bueno, creo que era finalmente posición adelantada, lo que pitaba el árbitro Javier Férez, señalado por Santiago Fernández, va a salir Nahuel Suárez desde el fondo. Desde hace 30 años Teresa Habitat, que le solucionó la vida a todos, Habitat 30 años, cada año tendremos más. Mueve, mueve la pelota Deportivo, el balón que va dejando para el argentino, Marco Rubén, este se juega con Toledo, refiere ahora reversir la pelota y lo va dejando, la salida para Maxi Noble, lo presiona Colombino, se escapa Noble de la marca, toca hacia atrás para Petric, Petric lo va dejando la salida para Cartagena, Cartagena levanta la cabecita, no se apura, el pase va para Noble, Noble para Cartagena, no la presta, no la comparte, otra vez para Cartagena, el balón que mueve Deportivo Maldonado, que es el que tiene por ahora la tendencia del balón, pasó notable Pablo González, tiene un ñoca en el camino, el pase va largo, va para Marco Rubén, se viene para el primero, la bajó notable, el toque hacia atrás, la revienta Marta, la saca del fondo Progreso, presiona otra vez Deportivo y la recupera otra vez, ya tiene Petric, el pase va para Noble, apronta Noble, mirá como lo pone a correr a Petric, desborda ahora el lateral, cierra bien, notable ahora Facundo Silvera, la saca en el fondo, pero la deja corta, Noble que pelea de cabeza, devuelve Colombino, Colombino para Lemo, Lemo al medio, y lo iba perdiendo Alex Silva, era Franco López el que termina perdiendo la pelota, en la marca ahora notable, le da el faro a la mitad de la cancha, en el rebote, le queda la raza, vale el peligro, se mete en el área, busca el remate, lo cerraron justito, abre el juego ahora para Toledo, persiste el peligro, viene el centro de Toledo, el segundo palo, muy pasado, se pierde afuera, es mucho más Deportivo Maldonado en el arranque del partido. Viene la iniciativa, no pasa bien Progreso, no se ha podido armar todavía. Unimos las mejores selecciones de verduras con calidad y nacieron las más maravillosas hamburguesas, Peggy de Schneck, unión natural de calidad y sabor, no te quedes sin probarla, solo Schneck lo podía hacer. Algo que le viene pasando muy seguido a este equipo de Progreso, es que comienza mal los partidos, después viene revertiendo bien, de hecho, tres partidos de los cinco que ha disputado hasta el momento, lo dio vuelta Arce, y es algo que le preocupa al entrenador. Empieza perdiendo y después saca la rebeldía para darlo vuelta. Cereales, forrajes, raciones balanceadas, Sofanto Rosa limitada, productos de calidad para la alimentación animal, pero M2 a pasitos, el hipólogo de Baroña, Sofanto Rosa apunta como no hoy. Pelea Nacho Lemo, roba bien la pelota, Tealdes trabaron justo el balón, rebotaba en el nombre de Progreso, dijo el árbitro asistente Matías Rodríguez, pasa el saque lateral por izquierda en zona defensiva que favorece al equipo Fernandino. Hacer un gol es la misión del 9, servir la selección es tu misión. Estaba una Pepsi, y forma parte del staff en promapepsicolero.com. Había falta de Joel Poizo, se llevó puesto Marco Rubén, pasa el tiro libre para Deportivo Maldonado, estamos en seis minutos y medio del arranque del fútbol, aquí en la Teja. Crea Tico Uruguay, 1300 metros cuadrados de repuesto para tu camión Foton, Jogo, Jack o Don Fein, para que tu camión no pare. Crea Tico Uruguay, expertos en camiones, Carlos de la Vega a metros de ruta 5. Ya voy a ir con el informa, Taca Deportivo, la pelota que va para el jugador noble. Habla el jugo para la Arrasaba, el que está muy participativo, cierra notable. Ahora Martín Marta manda esa pelota afuera, es lateral ofensivo que favorecen la visita. Noten más vueltas, en la Casa de Grampadora, el surtido más completo en grapas y clavos para máquinas de todas las marcas. En la Casa de Grampadora, desde hace medio siglo, experimentando la solución. Toca y toca Deportivo, el balón de Petrick, de Petrick para Menoze, se juntan los Hernanes, el balón que recupera Progreso. Una batería, mil posibilidades. Vamos con el Puma, Juan Cerueto. En el ciclismo, edición 79 de la Vuelta Ciclística, el Uruguay llegó a su fin. La última etapa la ganó el salteño Mariano Delfino, pero la vuelta la ganó el Fernandino de la Armonía de Fraiventos, Juan Caorci. Ataca Deportivo, pelota para la razaba, la tensión se mete en el área, va mano a mano, busca tirar, cerró justito Marta. Notable el cierre en el fondo, cuando se metía la razaba en el más participativo de todos. Apareció Martín Marta con el puntil, la manda al córner, se ha salvado el gaucho. Tenés una presa, jugá con Antigl, Antigl, socio de tu negocio. Acomoda la pelota Pablo González, va a venir el tiro de esquina, a ver cómo le pega. Para pegar mejor, pegá con Falastite, en cualquier superficie. Bueno, está acomodando la pelota el número 8, es mucho más Deportivo Maldonado en el encuentro, ya tuvo un par de situaciones claras de gol, muy participativo la razaban. Buscará por arriba abrir el marcador, va a dar la orden del árbitro Javier Férez, va a llegar la orden del árbitro. Estamos llegando a 8 minutos y medio de este primer tiempo aquí en La Teja, aquí en Abraham Paladino. Va saliendo con el balón, vendrá el centro al área, el cabezazo de Noble, queda bollando para Tialde. Se apoya atrás, no puede rematar Toledo, se apronta el número 11, tiene el argentino, desborda y se escapa de nuevo, y sigue Toledo, no lo pueden frenar. Se hizo muy largo el balón, se le escapa, se va afuera, se ha salvado Progreso nuevamente, va a hacer saque de meta para el caucho. Si tu equipo va para adelante, que este voto también lo haga. El equipo ahora, la batería de los que van para adelante, goles cerrados o goles en contra, y no hay mejor defensa que a buen ataque. Más que dichos en el fútbol, son hechos, como Jumbo, la moto más vendida de Uruguay, y más que un dicho, es un hecho. Aparece de nuevo ahora Joel Poizo, mandando otra pelota al córner, se viene Deportivo, se viene Arce. Ataca Deportivo Maldonado, Cartagena, la arrasaba, la aparece Toledo, no se puede acomodar Progreso. Dormir mejor en un colchón de Usirle, mano de obra Uruguaya, lejos el mejor. Elegilo en Usirle.com.au. A la carga el Fernandino. La carga, gracias a Turín, cargo, rápido, seguro, puntual. Lo traigas hoy, lo reciben mañana. Ya va acomodando la pelota Santiago Cartagena, está también Pablo González, uno de los dos para hacer ejecutar el tiro de esquina, para dar la orden el árbitro. Espera Norman Menose, espera Toledo, espera Marco Rubén, el taco de Tealde, el centro al área, devuelve a quedar a Tealde, buscando el centro, el segundo palo, la sacan en la línea, le queda otra vez, ahora Nacho Lemo, Lemo atrás para la salida de Silvera, devuelve para Lemo, se complica, pero llega igual. La saca el número diez, lo traban abajo, lo traban notable, Maxi Noble, manda afuera, sigue insistiendo, porfiado, deportivo Maldonado, por ahora, la pedría del Rancho Gaucho. San Luis, en ruta cinco kilómetros veinticinco, San Luis, todos los repuestos para autos y camiones, que es jugador Cash, solo por este mes, traí tu préstamo por la web y tenés una cuota gratis. Cash, líder en confianza. Va a salir Nahuel Suárez desde el fondo, va acomodando las pelotas, Progreso se toma su tiempo y trata de enfriar el partido, porque Progreso no le encuentra la vuelta, por ahora es mucho más deportivo Maldonado, ya tuvo tres o cuatro situaciones claras en el juego, pero no ha podido concretar, están empatando cero a cero, en diez minutos y medio de este primer tiempo, el pelotazo largo, pelea Nacho Lemo, pelea Colmane, el balón que lo va rebotando y la saca de fondo Petric, le termina saliendo un pase notable para Toledo, el pase va para Toledo que escapa, por el quinto y a correr, va para Marco Rubén, pelea Pablo González, la saca, ahora en el fondo Jorge González para Progreso, en el rebote ya la recupera Deportivo, que no la presta, avanza por el sector izquierdo el faro, el pase para Toledo, lo bajaron, pedían falta, deja seguir el árbitro, vuelve a pelear ahora el faro, la roba bien Alex Silva, el pase va por derecha y que avanza por aquel sector, es el hombre de Progreso Poizo, quiere escapar, pedían falta, pedían falta, cobraron, cobró el árbitro la falta sobre Poizo, se escapaba el zaguero lateral de Progreso, va a ser tiro libre en ofensiva y va a tener la primer chance clara en el partido. Bien Ferez, porque aplicó la ley de la ventaja, se iba cayendo hasta que no dio más y ahí cobró la falta que arrancaba la jugada. Los camiones Foton trabajan con vos codo a codo, camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento, Foton trabajamos a la par, importe y respalda a Homero de Leona. Acomoda la pelota Alex Silva, está también Facundo Silvera, va a dar la orden el árbitro, va a llegar el tiro libre para el gaucho del Pantanoso, que no ha llegado todavía sobre el arco de Reyes, buscará abrir el marcador aquí en su casa, buscará treparse a la cima del torneo de apertura, está siendo más puleado en el partido por Deportivo, pero no pudo convertir el fernandino el pase al medio, ¡El López tiró! ¡Gol! ¡Gol! De Progreso, Franco López el goleador del campeonato, con este resultado, Progreso se está subiendo a la cima de la apertura con este gol, Franco López se sube solito a la cima de la tabla de goleadores, jugada preparada, tocaron en corto, y Franco López la puso al primer palo, nada que haces. La primera vez que llega Progreso, jugada elaborada, todos esperaban el centro, la pelota vino para Franco López en diagonal, convierte el tanto de apertura al goleador, imbancable Franco López, gana el gaucho que quiere punta. Informa Revientas Engel, una batería, mil posibilidades. A los trece minutos del primer tiempo, Gonzalo. El gaucho del pantanoso se puso en ventaja, lo escuchó Arce Pará, se viene con el centro al área, busca Deportivo, devuelve, ahora no estable, en la salida, Alex Silva, lo escucho Pumita Cerveto. Sexto gol de Franco López, goleador. Bueno, el goleador supera con esto a Leo Fernández, el que venía primero el otro día entre semana, convirtió también dos goles frente a Rampla para igualarlo, y hoy con este gol, lo está superando a Leo Fernández, en la tabla de goleadores, ahora Franco López, de gran campaña, tremendo lo del delantero, que hizo un montón de goles también, en la segunda división profesional, para devolver al gaucho a primera. Crea Tico Uruguay, 1300 metros cuadrados de repuestos, para tu camión Foton, Howe, Jack o Tom Fein, para que tu camión no pare, Crea Tico Uruguay, expertos en camiones, Carlos de la Vega a metros, ruta 5. El pase para Marco Rubén, los fauleos de atrás, la falta era del Nacho Lema, tiro libre, bien pitado, Perferes protesta, ahora Progreso, a dar la orden del árbitro, cuando acomoda Deportivo Maldonado, que ahora, que ahora la corre atrás, y busca el empate. Flowbox, es una pegada, desde tan solo 699 pesos al mes, disfruta todo lo que te gusta ver, en Flowbox. Va acomodando Pablo González, está cerca para pegarle también Cartagena, los hombres de las pelotas quietas, en el equipo de Bogosian, va a dar la orden del árbitro, que acomoda la barrera, juntan a Abuel Suárez, espera en el área Tealde, espera en el área Noble, está también Petrick, está también Menose, está también el goleador, está también Marco Rubén, el argentino, que volvió hace pocas fechas, y es una pieza clave, en este equipo Fernandino, está acomodando nuevamente la barrera, y se den de vuelta, tres pasitos para atrás, muchachos. Ahora con Banco de la República, podés hacer transferencias, usando el número de celular de tus contactos, es fácil y seguro, Banco de la República, nuestro Banco Maíz. Va a venir el remate, seguramente le va a pegar Pablo González, está también Cartagena con ganas, tiene el centro de Pablo González, el cabezazo, gol, gol, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, había posición adelantada, dijo el árbitro Santiago Fernández, el asistente levantó la bandera, el cabezazo era de Tealde, seguramente lo va a chequear el Vare, seguramente lo va a chequear el Vare, para mí aparecía solito, desde acá imposible ver si había posición adelantada. Es muy difícil decir si fue adelantado o no, pero Tealde apareció solo, se agachó para cabecear, y marca el tanto, el primer asistente Santiago Fernández, levanta el bandarín, y por eso anulan el gol. Escucho, tenés que ver la calentura de Bogosian en el gol que recibió Deportivo Maldonado en pelota preparada. Y si, me imagino, además viene haciendo una buena gestión Bogosian, hace varias fechas, que está el equipo levantando justamente, y es más, si hoy gana se puede poner en pelea, lo escucho Puma, a ver si nos ayuda con la repetición del gol. Es muy, pero muy fina, me da la sensación igual que está adelantado, pero es muy fina. Bueno, vamos a esperar a ver si el VAR le da a la derecha al árbitro asistente, Santiago Fernández, están chequeando por acá lo que era el gol del empate Deportivo Maldonado, fue anulado, por el árbitro Javier Férez. En el VAR está Jimmy Álvarez y Pablo Liarena. Bueno, vamos a esperar la decisión del VAR, seguramente se van a tomar varios minutos, sobre todo si están finas, van a tener que trazar líneas y esperar. A mí de acá, sinceramente, es imposible darme cuenta si había posición adelantado o no. Me pareció que saltó muy solo Tealde, pero bueno, habrá que ver si había algún hombre adelantado o no en el equipo de Deportivo Maldonado. Cuando acababa de ponerse en ventaja Progruso, ya lo empataba Deportivo Maldonado. Estamos disfrutando un partido bárbaro, Arce. Sí, sin lugar a dudas, un partido dinámico, intenso, donde Deportivo Maldonado arrancó mejor, llegó tres o cuatro veces, pero la primer vez que llega Progruso en una jugada elaborada, marca el tanto de apertura. El Belus, el esmalte tres en uno, porque es esmalte anticorrosivo y convertidor. Pinturas Elbex, calidad garantizada. Hay de fresamente chocolate, no llegó el ladero. Llegaron nuevos saborizados Prime, la nueva línea aproximativa Prime está disponible. Disfrutadles y seguirlos en prime, marroba prime, punto hoy. Bueno, nos apoyamos en lo que nos dice nuestro compañero en Estudios Centrales, el Puma, Juan Servito, que la jugada es muy fina, pero le da la sensación de que hay un leve onza, una leve posición adelantada de parte del jugador Teal, del capitán Deportivo Maldonado, quien metía el cabezazo para el empate. Todavía no se resuelve por parte del VAR. Todavía no se resuelve de parte de los árbitros si el gol va a ser anulado o si finalmente lo validan para el empate Deportivo Maldonado. Acá estamos llegando, ya les voy diciendo, en este momento, los 17 minutos y medio del primer tiempo que va a tener seguramente... ... por nuestra amplia línea de revoques premeclados en urumix.com.oy. Urumix, el decano del revoque uruguayo. La gente que se impacienta justamente con la demora del VAR, por eso la silbatina, aquí en La Teja, aquí en el Abrajan Paladino, donde corre un vientito, realmente que está como para avisar que se terminó el verano hace rato, ¿no? Me parece que está bravo, pero bueno, confirma el VAR en este momento. Fue el gol anulado. Anulado por posición adelantada. Sigue 1 a 0, ganando progreso y va a salir progreso desde el fondo. Lubricante el chevrón del saco para el agrotransporte y forestal a un precio especial en estaciones ANCAP y distribuidos autorizados. En Mundo Color podés encontrar toda la línea Premium Mundo Color y accesorios para pintar en tu hogar. Conténtanos a la línea gratuita 0800 7468. No había falta para mí de Pablo González sobre Silbera, para mí lo desplaza, deja seguir el árbitro, sale Deportivo ahora del fondo, entrega mal, la recupera otra vez, pero eso ya la tiene Facundo Silbera, el toque al medio para Nacho Lemo, el valor le deja pasar notable para Colmane, Colman no podía con el pase, entregado mal, la pelea Colman de nuevo, las pelea todas arriba, es tremendo de gasto, va saliendo de la pelota Deportivo, la recupera ahora Silbera, Silbera para Colmane, Colman para Silbera, el medio para Colombino, toca y toca Progreso, que busca acomodarse en el camino, Jorge González perdía, pero con falta de noble, con falta de noble, le dice absolutamente de todo, al árbitro asistente, cuando quedaba Jorge González tendido en el suelo, me parece que le dio dolor esa falta. Y para que se vaya el dolor González, para ese tambor le salgo, pedilo tu farmacia. Va saliendo el gaucho del pantanoso del fondo, estamos en 19 minutos y medio del primer tiempo, ganas Progreso, pero deja otra vez hacia atrás para Alex Silva, el pase profundo, al medio rebota, y la pelota le va quedando a la Razabal, la Razabal lo pone a correr, ahora Pablo González cruza, la mitad de la cancha Deportivo Valderado, que busca acomodarse en el campo de juego, que tuvo la chance de empatar, pero estaba en posición adelantada, el centro de Pablo González, pelea Marcos Rubén, la saca Alex Silva, pelea el argentino, la gana ahora Alex Silva, notable salida de Silva, se para todo, el Abraham Paladino para aplaudirlo, cobran falta sobre Alex Silva, pasa el tiro libre para Progreso, que va a salir del fondo. Jorge tuvo automotores, más de 43 años en plaza, cero kilómetros de todas las marcas, usados seleccionados, financiación propia, aún están en el Gering o por banco. En Supermatch, también podés apostar quién ganará cada grupo de la Copa América, le tenés fiel a Celeste, confía en tu instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas en Uruguay. Veinte minutos y medio tenemos del primer tiempo, se ha pasado de todo, un gol de Progreso, un gol anulado también para Deportivo Maldonado, un partido protestado, un partido que ha tenido de todo, me encanta. Sí señor, pero Progreso después del gol ha dominado, apareció el Progreso para cuidar la pelota, toca, juega de primera y Deportivo corre atrás de ella. Colombino para Silvera, Silvera para Jorge González, levanta la cabecita del saquero, pelota cruzada va dejando ahora para Alex Silva, mira el pase que le pone a Franco López, busca Serrano estable en el fondo, el capitán Tealde, despeja la pelota hacia atrás, el balón que le va dejando en la salida, ahora Poiso, Poiso para Colombino, Colombino al medio, la busca para Nacho Lemus, y el rabiente Alde, el pase va dejando para ahora Pablo González, se equivoca la entrega Pablo González, no llegaba Toledo, se pierde afuera, es lateral ofensivo y es para Progreso. En el centro del dial, esta es 970M Universal, con Kessman, la indiscutida primera en fútbol. Hace efectivo el lateral Poiso, va dejando el balón para Marta, Marta sale con Jorge González, toca Progreso en el fondo, busca compañía Jorge González, devuelve para Marta, se complica en la salida, devuelve más atrás todavía para el arquero, Nahuel Sal, Suárez se rearma Progreso y va saliendo al fondo. Nidhogg, emocion y pasión, como en el fútbol, pero en internet, el hosting y servidores para todos tus proyectos, Nidhogg, crecer internet. Se complicaba el faro, la termina reventando este Alde, devuelve el partido, el capitán de deportivo maldonado, el pase cruzado, devuelve Silvera, la roba bien Maxi Noble en el camino, pelea con Colmán, falta, falta de Colmán en ataque, lo dejó tirado en el suelo a Maxi Noble, cuando ya se reanuda el partido, saca Petrick, mirá la bocha que puso Petrick, a correr bala, Arrasabal, el centro al área para Rubén, ¡Golazo! ¡Gol! 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 de Deportivo, el argentino Marco Rubén, se tiró en palomita, la cambió de palo, al segundo palo para que Deportivo, maldonado, empate, las acciones, era más en el partido, desde el arranque del juego, no merecía irse en desventaja, apareció el Arrasabal en el centro, el cabezazo de Marco Rubén, para poner todo uno a uno. Es justicia con el trámite del partido, pero viste lo importante que es sacar una falta rápido, sin protestar, sin nada, sacó rápido Deportivo, Maldonado. El primer tiempo, realmente hermoso, tiene goles, tiene protestas, tiene absolutamente todos goles anulados, tiene discusiones hasta con la policía, tiene realmente un partido entretenido, este primer tiempo, y solamente vamos, no hemos llegado ni a la mitad del primer tiempo, 23 minutos prácticamente, 23 y medio tenemos de la primera parte, bueno, está dialogando, ahora hay protestas entre Pablo González, y Franco López, se arrima también el árbitro Javier Férez, para hablar con el número 8 de Deportivo Maldonado, todavía está chequeando el VAR, para ver si convalidan finalmente, el gol de Deportivo, creo que en esta no hay dudas, ah, para Milú, quitó el árbitro, para que se mueva de nuevo, están empatando 1 a 1, Progreso Deportivo, en rutas 1, 5 y 30, líder de transporte de Comienda, Sturil Cargo, rápido, seguro, puntual, Lubias hoy, lo recibe mañana, la peina hacia atrás, ahora Marta cierra con todo, cuando aparecía Marco Rubén, cerrada Jorge González, y aparecía el arquero Nahuel Suárez, Nahuel Suárez, que nada pudo ser en el cabezazo, va saliendo el Progreso del fondo, el pelotazo para Alex Silva, Domina Alex Silva, no podía, aparece bien Cartagena, devuelve bien de cabeza Marta, la pelota que rebota, en el árbitro Javier Férez, va a ser tiro libre, para Progreso, que era quien tenía el balón. Fideos Adria, los 365 días del año, la misma calidad, Fideos Adria, la energía que tu cuerpo necesita, picó el penal y el golero, la parada de pecho, le salió Caribe con K, por suerte, puede ir a Macromercado, que siempre negocio. Toca y toca el gaucho, busca rearmarse de nuevo, el pelotazo largo, va trepando Facundo Silvera, busca llegar primero, parece Menose, cerrando bien en el fondo, saca la pelota del saquero, sale tocando el balón, la pierde ahora con Colmán, que está prendido la marca, colaborativo el número 9, que aparece en ofensiva, en progreso, es el que hace el juego sucio, el balón se pierde afuera, y es lateral para Deportivo, pelea ahora Pablo González, gana bien de cabeza, pero arriba el número 25, que sale con García, el balón que va dejando para Toledo, Toledo cruza la mitad de la cancha, busca acomodarse, se escapó otra vez el argentino, por el quinto Toledo, a correr, es bueno, es bueno, está inmancable Toledo, no lo pueden frenar por el lateral, el argentino por izquierda, desequilibria, y el ruido que ustedes sienten, es el micrófono ambiente, el fuerte viento que tenemos, es tremendo el viento que hay aquí en la teja, va saliendo lejos García, el pase que va dejando para Lemo, Lemo para Alex Silva, el balón que rebotaba en Pablo González, se pierde afuera y es lateral, defensivo por derecha para el caucho, tenés auto Wesley, tiene el neumático para vos, neumático Wesley, y para vos y para todos, para vivir en todas las gomerías del país. Toca y toca, ahora el elenco gaucho del pantano, es el balón que va para Lemo, Lemo lo pone a correr, ahora Poizzo, desborda Poizzo, Bullsega al centro, centro al segundo palo, va Colmán, para arriba, aparece Franco López, el remoto le queda Colmán, cierra bien, justito, ahora, el pase largo, que va para la ciudad de Pablo González, aparece primero, cerrando justamente, Franco González, para Jorge González, en el fondo, para el elenco gaucho, cuando había falta, sobre Facundo Silvera, quedaba sentido en el área, también Franco López, ahora dialogan, con Maxi Noble, que era quien cometía la falta, sobre Silvera, va a hacer tiro libre otra vez, para el gaucho. Está bien Ferez allí, porque ya en la jugada anterior, estaba re caliente Noble, y ahora tiró la pelota, después de haber cobrado, le llama la atención. Cereales, forrajes, raciones balanceadas, a falta de rosa limitada, productos de calidad, para la alimentación animal, Pedro de Meloza, Apacitos, Tripodrome, Maroñas, OsvaldoRosa.com.v. Toca y toca, pregreso el balón, para Colombino, por el centro al área, esperan todos, la pelota que va para, Jorge González, la mata del pecho del chaguero, busca acomodarse, para hacer el centro, esperan dos o tres hombres, adentro del área, el balón que la deja, para Alejo García, el centro de Alejo García, devuelve de cabeza, Jorge González, se apronta para la contra deportivo, cuando no se complica ahora, cierran el fondo, manda afuera, Alejo García, el lateral por izquierda, en zona defensiva, para el equipo Fernandino, Creativo Uruguay, 1300 metros cuadrados, de repuestos, para tu camión, Foton, para que tu camión, no pare, Creativo Uruguay, expertos en camiones, Carlos Vilavega, a metros, ruta 5. Toca, progreso en el fondo, va dejando Facundo Silbera, más atrás, ahora para el arquero, Nahuel Suárez, domina el guardameta, están empatando, uno a uno, aquí en la teja, empezó ganando, progreso, lo empató Deportivo Maldonado, que era más en el partido, el que lo va peinando, es el goleador del campeonato, Franco López, el autor del gol, que abría el marcador, domina ahora Facundo Silbera, busca hacer un rodeo, va tocando la pelota, el ex hombre de Rample, y Almagro de Argentina, el balón que lo va quedando, en la salida ahora, para Maxi Noble, Noble que engancha hacia el medio, busca escapar, en el círculo central, aparece Nacho Lemo, pellizcando esa pelota, el número 10, sale tocando en el fondo, la deja para Marta, Marta que devuelve para Lemo, Lemo para Alex Silva, quiere escapar a Alex Silva, la pierde, se roba bien al faro, manda afuera, el lateral ofensivo, por derecha, y es para Progreso, Engel, la línea de ramión interalámbrica, más completa, para profesionales, emprendedores, y todos tus proyectos, Engel, libertad sin cables, respalda gol el faro, ataca ahora, el equipo de Progreso, la roba bien Alejo García, la deja para Lemo, Lemo para Franco López, abre el juego para Alex Silva, el centro, rebotan al faro, rebotan al faro, se pierde afuera, y el lateral, en abuena la combinación, de lo mejor que ha hecho Progreso, en el partido, Lencha no abandona, Rexona tampoco, Rexona, 72 horas de máxima protección, y sponsor de los hinchas, que no abandonan, dormís mejor en un colchón, Duciel, mano obra uruguaya, lejos el mejor, elegilo en duciel.com.uy, saca el centro Alex Silva, la peina en el rebote, tiró Silbera, la pelota se pierde afuera, al borde del palo izquierdo, la quedó mirando Reyes, se durmió otra vez, el fondo deportivo, que juega mejor en el partido, pero tiene problemas defensivos, gozarse. Silbera llenó, el botín izquierdo, casi, casi, se fue cerca del caño izquierdo, del arquero Reyes, ojo eh, porque Progreso, cuando ataca, juega de primera, y lo hace rápido. En casa, final del partido, se pone el picado y el mate, y el mate se pone el cielo a Canarias, Canarias, el mate de mi país. Busca escapar, ahora Noble, traba las pelotas, Jorge González, se le roba bien el seguero, la deja ahora para López, Franco López, que engancha notable, el pase ahora, para Alex Silva, quiere escapar del balón, busca saliendo Alex Silva, toca hacia atrás, la va dejando para Joel Poizo, Poizo cruza la mitad de la cancha, abre el juego, entrega mal, la pellizca en el camino, Marco Rubén, le vuelve a quedar a Joel Poizo, hace un rodeo, se escapa bien de la marca, gira por acá, por allá, lo saca, pasear a Toledo, hace rebotar el balón, el hombre deportivo, y las pelotas dicen, que siempre busca el jugador, termina rebotando, en el entrenador de Progreso, en Carlos Canovio, es lateral para Progreso. Bueno, en este caso, tendría que ser Fabián Canovio, no, Carlos Canovio le pegaba. Ah, mirá los dos, démelo a los dos, a los hermanos, ataca ahora Deportivo, mirá lo que hizo Alfaro, lo pone a correr, la arrasaba el ciega, Silvera, no se complica, la roja afuera, es lateral ofensivo, por derecha, otra vez para Deportivo, que busca dar la vuelta. Goles cerrados, son goles en contra, y no es mejor defensa, que buen ataque. Más que dichos, en el fútbol, son hechos, como Jumbo, la moto más viva de Uruguay, y más que un dicho, es un hecho. Cotrans, más servicios, roba los 80 años, más cooperativa, para más socios, Cotrans siempre te espera, y te acompaña. Sacaba la pelota, cuando peleaba otra vez, Marco Rubén, el balón, le va quedando Colman, Colman para Silvera, Silvera que se equivoca, en la salida, quiere meter un pase largo, para la subida de Franco López, finalmente el balón, se pierde afuera, el lateral, para Deportivo Maldonado, que presiona arriba, cuando estamos en 30 y medio. Saca una birra de la galera, despedido por Tardos de Libri.com.mundo hoy, recibir avión fría, en 45 minutos, en la puerta de tu casa. Toca ahora Deportivo, quiere escapar al faro, la roba bien Alex Silva, el pase de Nacho Lema, devuelve para Alex Silva, el centro al área, buscando a Colman, cierra bien Petrick, manda esa pelota afuera, no se complica el lateral, y es balón en ofensiva, lateral, que va a sacar Siluera, para Progreso. Todos los filtros, sí, todos los filtros de mejores marcas, y están en el limonio de los filtros, y sus redes distribuidas, en todo el país. Qué patada, ay, la mejor opción para riviar el dolor, para Zetamol, Sabó, claro, pedilo tu farmacia. Va saliendo ahora Siluera, Siluera, la deja hacia atrás, para Jorge González, se demora en salir, y la presiona arriba Pablo González, se escapa bien Jorge González, paso uno, paso dos, mira el zaguero, avanza con la pelota, por la izquierda, le roba bien Pablo González, deja ahora para Menose, Menose que entrega mal, el que lo va recuperando, era quien hacía la cobertura, es Colombino, va dejando el balón hacia atrás, otra vez para Suárez, y busca salir del fondo del caucho. Rubén Abravián, el número uno, en el mundo de las banqueras, lo que se le conviene, Rubén Abravián lo tiene, Rubén Abravián, en Galicia 10, 74. Colombino la domina, busca salir del fondo, el número cuatro, el pase para Marta, Marta que lo ve abierto, ahora por derecha, por izquierda, perdona, Jorge González, el rebote, le va quedando a Petri, que engancha notable, se saca la marca de Kohlman, el pase atrás para Menose, Menose que entrega mal, el que la va recuperando, la salida es Colombino, Colombino para Nacho Lema, enganchó el número diez, se saca uno de arriba, busca compañía, le va a prender, le prende al arco, tiró, se va para arriba, el traizanio, era buena la intención, el remate, se fue desviado, se la saque de meta, y es para el Depor. Apareció Nacho Lema, desde afuera del área, el remate, lo hizo bien, encaró, buscó su pierna hábil, se le fue arriba del horizontal. Ya hace treinta años, Teresa Habitat, que le solucionó la vida a todos, Habitat treinta años, cada año te veremos más, aquí en Uruguay, el vino es Faisan, Faisan, un buen amigo en tu mesa. No veo molesto, continuamente abosean, con lo que son los problemas defensivos, que tiene por momentos en ofensiva, juega muy bien Deportivo Maldonado, pero atrás la pasa mal. Sí, lo que pasa que el progreso ataca rápido, juega de primera, y lo hace bien, Franco López, Coleman, Lemo, aparece Alex Silva, todo de buen manejo. Conocer los productos de cosecha dorada, la mejor cosecha de un mesa, importe y distribución regional, solo 2, 506, 11, 49. La pellizcaba, se la llevaba Franco López, el balón se va afuera, para mí se le había ido al hombre del progreso, pero dice el árbitro, que es lateral para el gaucho del pantanoso, que va a sacar en ofensiva, ya se prepara Alex Silva, que va a meter el centro con las manos, por eso van todos a buscar el cabezazo adentro del área, sacó un corto para Silvera, devuelve para Silva, apronta a Silva al centro, va a hacer reventar, en la arrasada la pelota, se vuelve a perder afuera, y va a hacer otro lateral, al lado del banderín del corner, por eso espera en el centro, ya lo hace en el centro al área, la va sacando Petrick en el fondo, se demora en la salida, entrega mal el pase, para la arrasada, el que la va recuperando, y ahora otra vez pendico, ojo que viene, la reventó para la tribuna, pensé que venía para la cabina, el lateral ofensivo, que favorece otra vez al caucho, asegura lo que quieras, en SBI seguros, tu casa, tu cámara, un instrumento musical, lo que quieras, asegúralo con SBI seguros, la bajó el Carlos Sánchez, dice que la dominó, la dejó se quita, muerta en la tribuna, va tocando para Silvera, Silvera para Alex Silva, el centro de Alex Silva, al área, el cabezazo en contra, el gol, gol, Menose, en contra Menose, la peinó, y terminó complicando a su arquero, otra vez se pone Progreso en ventaja, cuando estamos promediando, en este momento, los 34 y medio, del primer tiempo, no se veía venir el gol de Progreso, Hernán Menose, otra vez fallando en la salida, la peinó, la metió en contra, Progreso se pone otra vez, 2 a 1 arriba. Un centro de Alex Silva, Menose la quiere despejar la peina, y se la pone al lado del caño izquierdo, del arquero Reyes, el gaucho pasa a ganar 2 a 1, en una jugada desafortunada del zaguero, pero que pone al gaucho arriba, el gaucho cuando ataca es más, y ahora, hace el segundo gol. Informa herramientas, Engel, una batería, mil posibilidades. Bueno, quedó protestando toda la gente, Deportivo Maldonado, decían que lo estaban sujetando a Menose, que no está teniendo un buen partido, ha tenido varios problemas en la salida, ha entregado mal la pelota, y además, se acaba de convertir un gol en contra, le está costando carísimo Deportivo Maldonado, hay falta ahora del faro, que se lleva la tarjeta amarilla, el elenco Deportivo Maldonado, un resultado bárbaro, el que está consiguiendo progreso, que para mí en el global del primer tiempo, si bien se emparejaron las secciones un poco, ha sido menos que Deportivo Maldonado, pero sin embargo, está ganando 2 a 1 Arce. No, yo creo que Deportivo Maldonado arrancó mejor, los primeros diez minutos, que tuvo tres, cuatro situaciones de gol. Después del gol a los trece, del futbolista Franco López, allí como que Progreso, empezó a manejar la pelota, y salía de contra Deportivo, pero Progreso, era más efectivo cuando atacaba. Va saliendo ahora Progreso, el pase al medio, la deja para Marta, otra vez para Alex Silva, este va tocando para Alex, perdón, Alejandro González, el que va tocando es Jorge González, el toque al medio, la deja para Colombino, Colombino más atrás, ahora para Nahuel Suárez, el pase hacia atrás, tenemos unos cuantos de González, va saliendo ahora Nahuel Suárez, el pase para Silvera, Silvera atrás otra vez, ahora para Jorge González, el zaguero de Progreso, que busca amagar, engancha bien, toca para Silvera, presiona ahora Deportivo, sale tocando Progreso, Silvera al medio para Colombino, Colombino para Silvera, Silvera deja el medio para Alejo García, ataca Progreso y va por el tercero, el toque por la punta, se mete, el remate de Franco López, tiró, está increíble, increíble lo que se acaba de perder, Progreso, el remate era de Franco López, la pelota cruzó toda el área chica, aparecieron tres hombres de Progreso, ninguno la llegó a empujar, el balón rebotaba en uno, Deportivo Maldonado dice el árbitro, va a ser córner, se ha salvado Deportivo. está Grogui Deportivo Maldonado, después del autogol de Menose, Progreso puede dar el golpe de knockout, y busca ahora poner el tercero, va a venir el tiro de esquina, le va a pegar Alex Silva, busca la prerriba, Progreso Deportivo Maldonado, que en este momento, lo mejor que le puede pasar, es que se termine la primera parte Arce. Y lo mejor, para poder reacomodar Progreso, quiere seguir más de largo. En Casmo, tenés los mejores beneficios, con el respaldo de los mejores médicos, y tecnología de última generación, afiliate, llamando el 1444, o en casmo.com.uy. Y hemos tenido absolutamente de todo, no nos podemos quejar en este primer tiempo, tres goles, uno anulado, o sea, cuatro goles, uno anulado, tuvimos también chequeo del VAR, tuvimos goles en contra, tuvimos protestas, hemos tenido absolutamente de todo, aquí en La Teja, aquí en el Abraham Paladino, Radio Universal, para llevarles el fútbol uruguayo, va tocando Tealde, Tealde para atrás, la deja para Menoce, Menoce para Petrick, sale tocando notable, el pase va para Maxi Noble, avanza al 37, busca compañía, no la tiene, hace la personal, el pase profundo para la Arrasada, busca ganarle la espalda, se revienta en el fondo, ahora es Jorge González, no se complica, el valor le va quedando a Petrick, busca acomodarse otra vez, el equipo de Bodociane, va tocando para Cartagena, engancha el 28, busca compañía, no la tiene, prefiere pisar el balón, la pierde y la roba bien Nacho Lemo, y se viene la contra ahora, va saliendo Progreso, pone el freno, no había nadie arriba, aguanta Nacho Lemo, la roba bien Maxi Noble, Noble sale tocando con Petrick, Petrick para Pablo González, Pablo González tiene un Ñoca, pasó de largo, el balón que va quedando la salida para Petrick, Petrick para Menoce, Menoce que la revienta, la peina ahora bien Cartagena, le vuelve de cabeza a Jorge González, gana otra vez ahora Menoce arriba, que está jugando como caliente, después del gol en contra, se puso el equipo al hombre, y va saliendo del fondo, el balón le va quedando para Tealdi, avanza el capitán, que le anularon un gol en el partido, gana ahora Progreso, por dos tantos contra uno, frente al elenco deportivo Maldonado, está quedando como puntero, en el campeonato, el elenco de Progreso igualando a Peñalón en la tabla, va saliendo Alex Silva, mira el pase que pone Alex Silva, notable, el centro de Colmán, rebota, le queda atrás, va para Franco López, busca acomodarse, no puede rematar, el balón que se abre, y va llegando el goleador del campeonato, la tiene Franco López, firuletea para acá, para allá, tiene una bicicleta, rebota en Toledo, el rebote le queda a Tealdi, saca a Tealdi del fondo, queda corto el remate, la va recuperando Marta, Marta para Alex Silva, gran partido de Alex Silva, otro gran partido de Alex Silva, la gente de Progreso que se para, para aplaudir al capitán del elenco gaucho, el balón que va dominando Progreso ahora, 39 y medio tenemos del primer tiempo, le vuelve Miloso otra vez, el pase que va dejando para Pedrick, Pedrick para la Razabal, sale mal Nahuel Suárez, pelea la Razabal, cierra bien Marta, metable, en el fondo el zaguero, que aparece para salvar las papas, cuando quemaban, porque se venía la Razabal con todo, la va recuperando Tealdi, y va saliendo deportivo del fondo, y luego la clavó de nuevo, como los paraísos, que te esperan todos los días con tremendas promos, los paraísos, ahora solo por Spikerman, ese jugador tuvo suerte, seguro que debajo de las tapas de Pepsi, le sale un bar y otra, porque con la promo Pepsi Conero, todos tienen chances, coban a la carga Gustavo, si, a la carga, que la lleva Turil Cargo, rápido, seguro, puntual, lo entregas hoy, lo reciben mañana, va dominando la pelota y guardameta de Progreso, Nahuel Suárez, hace correr los segundos, hace correr el tiempo, ya estamos en 41 minutos, de este primer tiempo, está ganando Progreso, 2 a 1 en su casa, si tu equipo va para adelante, que tu voto también lo haga, elegí Baura, la batería de los que van para adelante, hay algo que solo los uruguayos pueden poner, garra, y hay algo que solo los Zinnick, podría ser, hamburguesas, ve que de Zinnick, unión natural de calidad y sabor, probalas. Facundo Silvera, quería escaparse de la marca, del arrasaba, el balón finalmente se pierde afuera, la va recuperando, ahora en la salida, va dejando para Marta, levanta la cabecita Marta, el pelotazo largo, lo pone Correra, Franco López, va a pelear el goleador, ganaviente Alde de cabeza, en el rebote la recupera, ahora Toledo, Toledo con el pase largo, devuelve Marta de cabeza, el pase va otra vez para Cartagena, la pellizca ahora Nacho Lemo, hace salir jugando Progreso otra vez, el pase que va dejando para Colombino, Colombino por derecha para Alex Silva, levanta la cabecita, Alex Silva entrega muy mal, le roban la cabina, ahora le arrasaba, la pisa la pelota, y termina apoyándose atrás con Noble, Noble para Cartagena, Cartagena cae el jugo por derecha, va saliendo, tocando el balón, ahora para Petric, avanza Petric, se escapa de la marca, sube bien el lateral, trepa como un puntero, el pase para Noble, se mete en el área, el rebote, la pelota se va afuera, y es corner, ah no, le derra el árbitro, en esta el error clarito, el árbitro para mí rebotaba la pierna, de Jorge González, cuando se iba afuera, el árbitro dice, que termina rebotándole, el hombre deportivo Maldonado, va a hacer saque de meta, y será para Progreso, el equipo fútbol de Rey Universal, viaja por Jorge Martínez, hemos elegido lo mejor, los camiones Foton, trabaja con vos codo a codo, camiones de 2 a 10 toneladas, con el mejor costo de mantenimiento, Foton, trabajamos a la par, importe respalda, Homero de León, va a salir Nahuel Suárez desde el fondo, estamos en 42 minutos del primer tiempo, gana Progreso, por dos tantos contra uno, por la fecha número 6 de este torneo apertura, Progreso, se está subiendo a la cima del campeonato, igualando a Peñanol, Progreso además tiene, el goleador del campeonato en el momento, que es Franco López, que va a dormir como goleador del campeonato, salvo, que los partidos que nos restan en esta jornada, que son dos, que ya nos va a repasar el queridísimo Puma Serveto, puede haber alguno que haga varios goles, lo escucho Velasco. Próxima de Progreso con Danubio en Jardines. Bueno, atención con un Danubio, que además viene de perder los dos partidos clásicos, ya está la cuerda floja seguramente, Sanalegui en el elenco de Danubio, va a salir tiro libre para Deportivo, las últimas acciones de este primer tiempo, el que acomoda es Maxi Noble, para la orden del árbitro está Pablo González también, 43 y medio, para la orden del árbitro Javier Férez, va a llegar el remate, espera a los gigantes en el área, el tiro libre que es al lado del círculo central, vendrá el centro de Pablo González, el centro profundo, sale Suárez, pero despeja bien de cabeza Marta, el rebote le va quedando ahora a Petrick, Petrick se apoya atrás con Cartagena, hay muchos en el área, es el centro de Cartagena, rebota en Colombino, se pierde afuera, y el lateral para Deportivo, ya lo hicieron, sacaron para Noble, Noble con el balón, engancha el 37, va tocando el balón hacia atrás, lo va dejando para el Faro, a Faro que abre el juego por izquierda, sale tocando para Pablo González, otro centro al área, muy pasado, no va a llegar nunca Petrick, se pierde afuera, el lateral defensivo por la izquierda, y es para el caucho, llegó Audaz, el hilo tinto rosado y blanco suave, Audaz viene en botella, probalo, y sentite Audaz, que es jugador Cash, solo por este vez pedí tu préstamo por la web, y tenés una cuota gratis, Cash, líder en confianza, acomoda la pelota al equipo de Progreso, cuando hay un hombre sentido, creo que es Colombino, el hombre se está tomando, el brazo derecho, no, la costilla, es Colombino, fue el pelotazo, el pelotazo, en las costillas del lado derecho, de Colombino, que dolor, mami, que dolor, que dolor, que tiene para darle Gustavo, tengo palacita Monzabó, pedir una farmacia, vamos con el Informa, Informa, herramientas Angel, una batería, mil posibilidades, quedan dos partidos, para completar la sexta fecha, en el Francini, cinco y media de la tarde, Miramar, Misiones con Cerro, arbitraje de Zacarelo, y en el Viera Wanders, o Boston River, a las veinte, con Hernán Heras. Bueno, juega un partido vital, por la zona baja, el partido de Miramar y Cerro, y juega otro de los equipos, que se puede meter en la pelea, hablamos de Boston River, que es invicto en el campeonato, y que en caso de ganar hoy, puede ponerse a dos puntos de Peñarol, puede sacar ventaja, con el empate del líder de la apertura. Exactamente, va a hacer tiro de esquinas, el centro deportivo, el centro al área, queda bollando, no la saca, la saca Medres, y ahora aparece Colombino, despeja finalmente Alejo García, el rebote le va quedando al faro, el centro del faro, saca bien ahora Jorge González, el rebote le vuelve a quedar a Pablo González, el pase profundo, va llegando Pedrico, va a llegar, va a llegar, no llegó, se lleva la cámara puesta, se desparrama el lateral, va a hacer pelota afuera, saque de meta, y es para Progreso, cuando estamos en tiempo cumplido, vamos a tener lo que adicione el árbitro. Servir, el punto a cinco kilómetros 25, Servir, todos los respuestos para autos y camiones, las demás vueltas, en la casa de la grampadora, el surtido más completo en grampas y clavos, para máquinas de todas las marcas, la casa de la grampadora, desde hace medio siglo, experimentando la solución. Bueno, vamos a esperar cuánto adicione el árbitro finalmente, todavía no ha marcado Javier Fer, tuvimos una jugada polémica con el Bar, que estuvo por lo menos dos o tres minutos detenido, lo escucho. Cuatro más. Cuatro más, vamos a jugar entonces aquí en el Paladino, el balón que va peleando ahora deportivo, trabaró la pelota abajo, le queda Colmane, abre el juego para Silvera, atención, se viene Progreso, apronta Silvera al centro, al área, saca Menose con el muslo, despeja bien ahora Cartagena de cabeza, busca el arrasado, la recupera otra vez Silvera, Silvera va tocando para Pablo González, la va recuperando de lo adicionado por el árbitro, y un hombre sentido, me parece que es Toledo, que hace rato que no aparece en el partido, y ahí tiene la explicación, el número 11, el argentino que había sido fundamental en el partido, te escucho. Te confirmo, es exactamente Hernán Toledo. Era el jugador más importante que tenía Deportivo Maldonado por izquierda, hace rato, bien decía Gonzalo Gabriel, que no aparece, y está allí siendo atendido, ahí entra la sanidad de Deportivo Maldonado. Createco Uruguay, 1300 metros cuadrados de repuestos, para que tu camión Foton, Ho, Bojack o Tom Finn, para que tu camión no pare, Createco Uruguay, expertos en camiones, Carlos de la Vega a metros de ruta 5, Fideo Sadria, los 365 días del año, la misma calidad, Fideo Sadria, la energía que tu cuerpo necesita, que hay pegada con brajola, ferreterías, barracas, construcción, un mundo de adhesivos, que hay pegada con brajola, un producto confiable, distribuidor en QR, Sociedad Anónima. Dialoga Joaquín Bogosian con Marco Rubén, están esperando a ver qué pasa, con el jugador Toledo, hay varios que aprovechan para refrescarse, para tomar un poquito de agua, porque estamos llegando al final de la primera parte, aquí en la Teja, aquí en la Braja en Paladino, Progreso está ganando por 2 a 1, y se está trepando a la cima del campeonato, junto con Peñalol. En tu empresa cada decisión cuenta, elegite el mejor socio, Antil, socio de tu negocio, nueva fiesta con caja automática CVT, motor 1.3, mayor tecnología, mejor performance, 22.490 dólares, probala, en la red de concesionario Fiat, Fiat Strada, importe y respalda a Seville. Van a quedar 2 minutos para disputarse, antes del final de esta primera parte, el balonco va dejando Petrick, Petrick para Noble, avanza Noble, quiere escapar de la marca, cierra bien Colombino, marca y tira, se fuera esa pelota, va a ser lateral, un ofensivo, y es para Deportivo. Diego Radiadores, el mayor importador de Radiadores de Uruguay, no busques más, Diego Radiadores, en el ICG. Último minuto en juego, del primer tiempo, sale bien Tealdo del fondo, engancha bien el capitán, cruza la mitad de la cancha, el pase es muy malo, despeja mal Marta, en el rebote le queda Noble, engancha el número 37, ahora el juego para Petrick, afronta el centro Petrick, el centro al área de Petrick, la peinan y la saca Marta de fondo, cuando el árbitro dice que no va más, me parece que está antes de tiempo, no va más dijo el árbitro, final de los primeros 45 minutos, aquí en la Teja, victoria parcial de Progreso, está ganando 2 a 1, Arce. Gana bien Progreso, arrancó mejor Deportivo Maldonado, los diez primeros minutos, tres, cuatro situaciones de gol claras, que no pudo convertir, después del gol, que hace el goleador Franco López, allí comienza a mandar Progreso, tiene la pelota, toca de primera, cada vez que ataca, trae peligro, y después viene el autogol de Menoce, para llevarse la victoria parcial, tiene que mejorar, y un poco lo que decía Gonzalo Gabriel, la baja de Hernán Toledo, por lesión, creo que sintió también Deportivo Maldonado, más allá del dominio futbolístico, que tuvo lo dirigido por Carlos Canovio. Nos vamos al descanso, al final de estos primeros 45 minutos, hemos disfrutado de un gran partido, aquí en La Teja, vamos a esperar, que por lo menos se mantenga, para el segundo tiempo, y que sigan apareciendo los goles, ya tuvimos tres, y uno anulado, así que hemos disfrutado, de una gran primera parte, por la 970, se quedan con los comentarios, en la voz de Richard Arce, el trabajo en la locución. 970 Universal con Kisman, la indiscutida, primera en audiencia, primera en fútbol. es así, es así, es la 22. Flowbox, es una pegada, desde tan solo 699 pesos al mes, disfruta todo lo que te gusta ver, en Flowbox, entró duro, la mejor opción, para aliviar el dolor, para aceptar el sabor, claro, pedir en tu farmacia, no de más vueltas, en la casa de la grampadora, el surtido más completo en grampas y clavos, para máquinas de todas las marcas, en la casa de la grampadora, desde hace medio siglo, experimentando la solución, informa, herramientas Angel, una batería, mil posibilidades. Goles uruguayos por el mundo, en Australia, dos goles de Bruno Fornarol, y el salteño para Melbourne Victory, que le ganó a Perth Glory, dos tantos contra uno. Ahora con Banco República, podés hacer transferencias, usando el número de celular de tus contactos, es fácil y seguro, Banco República, nuestro banco país, el Belux, el esmalte 3 en 1, porque es esmalte, anticorrosivo, y convertidor, pintura Segelbex, calidad garantizada, hay desfrazamiento de chocolate, no llegó el heladero, llegaron los nuevos saborizados Prime, la nueva línea de preservativos Prime, está disponible, disfrutarlos y seguirlos en prime, arroba prime punto hoy, afirmar tus derechos, firmar y sumarte la campaña, por una seguridad social justa y solidaria, si está pensando en revocar, piensa en Urumix, la solución para su construcción, consulte por nuestra amplia línea de revoques, premezclados en urumix punto com punto hoy, Urumix, el decano del revoque uruguayo, en el centro del dial, esta es nueve setenta AM, universal, con Kesman, la indiscutida primera en audiencia, porque, en esto del fútbol, y ahora vino el comentario del primer tiempo, de Richard Arce, y vino Faisan, un buen amigo en tu mesa. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar, por los sueños que acababas de alcanzar, cuando todo comenzó, compartimos un Faisan, y ese día, creció nuestra amistad, aquí en Uruguay, el vino es Faisan, nos encanta divertirnos, y salir a disfrutar, aquí en Uruguay, el vino es Faisan, quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad, aquí en Uruguay, el vino es Faisan, un buen amigo en tu mesa, ingresa a nuestro Instagram, y gana. Y gana Progreso, aquí en el Parque Abraham Paladino, por dos goles a uno. Un equipo que jugó, un gran primer tiempo, pero miren que el primer tiempo, fue intenso, disputado, dividido, donde se jugó de primera, donde no se hizo tiempo, y pasó de todo, como contaba Gonzalo Gabriel, durante su relato, no arrancó bien Progreso, cosa que le viene pasando, todos los partidos, como que no arranca, seguro, consistente, con el balón dominado, y el rival, en este caso, Deportivo Maldonado, de la mano de Petric, de Noble, por derecha, de Cartagena, aparecían por ese sector, y buscaban a Marcos Rubén, en ofensiva, cuando era el hombre más peligroso, en el área, pero después, Hernán Toledo, por el sector izquierdo, era quien, desbordaba en velocidad, no podía Poiso, no podía Marta, cuando seguía, salía a cortar, y entonces, de esa manera, Deportivo Maldonado, se iba arriba, y llegaba, miren que no les miento, eh, cuando le digo que Deportivo, llegó en tres, o cuatro oportunidades, en los primeros diez minutos, donde no pudo convertir, donde sacaron una en la línea, donde el arquero, Nahuel Suárez, estuvo muy atento, cuando levantaban el centro, y donde no podía acomodarse, no aparecía Lemo, no aparecía Colmán, y Franco López, porque no había atacado, el equipo del gaucho del Pantanos, hasta que llega, la falta, una falta, desde el sector derecho, fuera del área grande, pero más que nada, como, eh, hacia el lateral derecho, es una jugada clara, la jugada, bien Gonzalo Gabriel les decía, durante su relato, que era la primera vez, que había llegado, era la primera vez, que había llegado, el futbolista, eh, de progreso, para llegar al arco rival, y entonces, de esa manera, era que llegaba, con una pelota quieta, todo, todo Deportivo Maldonado, Menose, Tealde, del área grande, en diagonal, pica Franco López, ahí, remata de primera, lo hace muy bien, y marca, el tanto de apertura, trece minutos de juego, del primer tiempo, y progreso, se pone arriba, en el marcador, por un gol a cero, que increíble, no, lo que tiene el fútbol, había llegado Deportivo Maldonado, en diez minutos, tres, cuatro situaciones de gol, no había llegado, progreso, y la primera que llega, marca el gol, se pone arriba, en el marcador, y después de ahí, en más, creo que progreso, se acomoda, de a poco, porque impactó, ese gol, la calentura, que tenía, el técnico, de Deportivo Maldonado, porque, estaba jugando, bien Deportivo, lo hacía intenso, lo hacía rápido, lo hacía veloz, buscaba a Marcos Rubén, y la primera llegada, que tiene progreso, le marca el gol de apertura, y creo que de ahí, en más, empezó a aparecer, Colombino, García, el propio, Silvera, que es un delantero, más, y Alex Silva, para tener la pelota, Lemo, para controlar, para enviar, y la movilidad, que tiene, Franco López, con Colmán, cómo se entienden, estos dos delanteros, puntas, porque son los dos nueve, no, pero quien juega de nueve, es Franco López, y Colmán, va por el sector izquierdo, marcando, luchando, haciendo el trabajo sucio, decía Gonzalo Gabriel, y Franco López, recogiendo, lo que era, las pelotas, que le quedaban, a, eh, el jugador, para llegar a convertir, después deportivo, Maldonado, como que no persistió, en ese ataque permanente, que tenía, en esa velocidad de Toledo, que tenía, ¿por qué? Porque progreso, le quitó la pelota, porque jugó a un toque, jugó a un toque, rápido, fue un equipo intenso, donde no se perdió tiempo, hay un gol anulado, cuando hace Teal, de cabeza, eh, desde acá, es muy difícil decirle, que estaba en posición adelantada, yo lo vi muy solo a Teal, de que se agacha, para convertir, pero a instancias de Santiago Fernández, que levanta el banderín, eh, marca el tanto, anula, el tanto el árbitro, eh, el árbitro Férez, y espera que hace, el VAR, se anula la jugada, sigue ganando progreso, uno a cero, pero llega al tanto del empate, en el minuto 22, eso sí, y ahí resalto, en esa jugada, en el relato de Gonzalo Gabriel, lo que tiene es jugarse intensamente los partidos, hay falta, para Deportivo Maldonado, pero ustedes se piensan, que se quedó quejando el jugador, no, la agarró otro jugador, y saca rápido, y busca, la subida, eh, por el sector, eh, derecho de la Razabal, que se va en velocidad, que supera, a Silvera, que manda el centro al área, y que Marcos Rubén, se zambulle, para conectar el golpe de cabeza, minuto 22 de juego, y marca el tanto del empate, uno a uno, y capaz que, si usted me apura con el trámite del partido, era justicia el empate, por los 10 primeros minutos que había tenido, Deportivo Maldonado, y que había jugado bien, pero, después del empate, igual progreso, sigue, sigue con la pelota, sigue jugando rápido, y algo que yo decía, durante el relato de Gonzalo Gabriel, era que, ojo con progreso, porque cuando ataca, lo hace bien, rápido, y a un toque, y la movilidad de López, complica, a Tealde, y a Menose, que no tenía, una buena tarde, aquí en el parque Abraham Paladino, y viene, un centro de la derecha, se vienen, dos o tres saques laterales, de Alex Silva, que se la da, para el centro de Silvera, que pelean en el área, que sacan, y viene una jugada, que le dan la pelota, a Alex Silva, que hace el centro, de izquierda a derecha, que Menose, va a sacarla, la peina, hacia atrás, y la pone al lado, del caño izquierdo, del arquero, Guillermo Reyes, para marcar, el dos a uno, a favor de progreso, y otra vez, progreso, se pone arriba, en el marcador, y otra vez, progreso, empieza, a jugar, a hacer correr la pelota, y me decía, hoy Gonzalo Gabriel, en lo previo, ojo, que a progreso, le puede afectar, el partido, que jugó en el medio, contra Rampla Junior, que también lo ganó, juega miércoles, y domingo, no creo, que afecta, a un equipo, que viene con todo, como es el gaucho, del pantanoso, con su hinchada, en su escenario, en su reducto, que se hace difícil, visitar, es un equipo de barrio, que tiene mucha hinchada, pero aparte, que juega bien, al fútbol, que el equipo, de progreso, uno lo dice de memoria, y que lo hace bien, y tiene al goleador, del campeonato, como es Franco López, merecidamente, me alegro muchísimo, por Franco López, un jugador, que ha estado, en todos los equipos, porque ha jugado en el tanque, ha jugado en cerro, en todos los equipos, ha dado la vida, para, tratar de ser, el goleador que es, y llegar, y creo que está pasando, por un gran momento, Franco López, gana bien, progreso, por dos goles a uno, está arriba, en el marcador, falta 45 minutos, que hay que ver, cómo puede, manejarlo, el gaucho del pantanoso, para lo que es, esta segunda parte, que tiene jugadores, vaya si los tiene, que tiene variantes, vaya si las tiene, pero ojo, que Deportivo Maldonado, tiene también hombres, en el banco, que pueden afectar, tiene a Maxi Cantera, tiene a jugadores interesantes, para entrar en el segundo tiempo, y tratar, de dar vuelta a esto, muy buen partido, estamos observando, aquí en el parque, Abraham Paladino, para este primer tiempo, donde es dinámico, intenso, con goles anulados, con tres goles, con un equipo gaucho del pantanoso, que es goleador, y que convierte siempre, tres, cuatro goles, siempre hace goles, en los partidos, pero vamos con mi querido amigo, Pérez Berrueta, para algunos conceptos, algunos avisos, algunos pasajes comercial, y algunos conceptos más, de este primer tiempo, en el Paladino, que gana, 2 a 1, progreso, a Deportivo Maldonado. Lo obligante, estebrón Texaco, una gran marca, prensa especial, para el agro transporte, y forestal, disponibles, en estaciones Sancap, y distribuidores autorizados, en Mundo Color, podés encontrar toda la línea, previo en Mundo Color, y accesorios para pintar, en tu hogar, contentanos, a la línea gratuita, 0800 7468, o al whatsapp, 097 363 107, Jorge Tuvo Automotores, más de 43 años en plaza, cero kilómetros, todas las marcas, usados seleccionados, financiación propia, aún, está en el clínico por banco, en Supermatch, también podés apostar, quién ganará, a cada grupo, de la Copa América, le tenés fiel a Celeste, confía en todo instinto, en Supermatch, el juego de apuestas deportivas, en Uruguay. Vamos a ver qué hace, yo creo que Carlos Canovío, no va a hacer variante, para el segundo tiempo, porque, está ganando, está ganando bien, Deportivo Maldonado, seis unidades, eh, eh, entonces esto hace, de que esperemos a ver, qué es lo que pasa. Se viene, la cuarteta arbitral, se va a venir, eh, Progreso, se va a venir, Deportivo Maldonado, esperamos por los compañeros, a ver si hay alguna variante, para este segundo tiempo, prometido segundo tiempo, de un buen partido de fútbol, intenso, dinámico, y con goles, en el fútbol uruguay. Y así pasó, el comentario, el primer tiempo, de Richard Arce, en el centro del dial, esta es 970 AM, Universal, con Kissman, la indiscutida, primera en audiencia, primera en fútbol, ya está pronto, para el relato, del segundo tiempo, Gonzalo Gabriel. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar, por los sueños, que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un faisán, y ese día, creció nuestra amistad. en Uruguay, desde siempre, está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gustito, está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a Macromercado, y... Vas a Macromercado, y... En Uruguay, desde siempre, decimos que todo, está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Todo listo, todo pronto, para el arranque del complemento, aquí en La Teja. Vamos con los trabajos de los compañeros, en zona de Camarines, Rafita Velasco. ¿Repite Progreso? Repito, en zona, los gauchos, para el complemento. Perfecto, repite Progreso, que está ganando, por dos tantos, contra uno, frente a Deportivo Maldonado, creo que ya se prepara, una variante del elenco, de Deportivo Maldonado, me va a convocar, el queridísimo Cali Sánchez, a ver si está Toledo, que era el hombre que había terminado sentido, no sé si, retorna para el segundo tiempo, me parece que no, no lo veo en cancha, Cali. Bueno, todos los variantes se preparan, sí, lo escucho, Cali. Sí, exactamente, no, no lo veo, Hernán Toledo, se prepara el número 29, Alexander González, ya te confirmo quién es el otro, nos tapa aquí la bandera, ya te confirmo quién es. Perfecto, creo que es el Colito Romero, el otro que se prepara para ingresar, Alexander González, entonces, a la cancha, en el equipo de Deportivo Maldonado, se va a ir seguramente, sí, lo escucho. Corrijo, es el 21, Elías de León, que entra por el número 9, Marco Rubén, y como bien decías, entra el 47, Santiago Ramírez, por Hernán Toledo, con la 11. Perfecto, dos cambios en ofensiva, ahí se va, Marco Rubén, y se va Hernán Toledo, para el ingreso de Elías de León, y de Santiago Ramírez, el Colito Ramírez, en el equipo de Deportivo Maldonado, que va a buscar dar vuelta el partido. Net Ogui, emoción y pasión, cobre el fútbol, pero en internet, de hostiles y seguidores, para todos tus proyectos. Net Ogui, crecer internet. Bueno, mandó un 9 y un puntero a la cancha, sacó un 9 y un puntero, cambios posicionales, en el elenco de Bogotá, para que arranque el segundo tiempo. Arranca con baterías Moura. Como ya movió, el equipo de Deportivo, tiene la pelota en ofensiva, va saliendo, en el lateral derecho, va haciendo la pelota, el balón que va para Elías de León, no podía con ese balón, el pase largo, profundo, no va a llegar la raza, se pierde afuera, y saque el lateral, y es para Progreso. Con lluvia o con sol, en la playa o en el campo, en la casa o en la pesca, Lonas Carretero, su mejor amigo, busque lo mejor, exige la marca, Lonas Carretero. Hace efectivo el lateral, ahora Jorge González, para Progreso, pelea arriba Nacho Limo, en el rebote, va peleando por esa pelota, Franco López, el balón le va quedando a Toledo, va saliendo para Tealde, Tealde la domina hacia atrás, pelea y traba bien el colito Ramírez, se escapa de la marca, busca ese balón, roba bien esa pelota, ahora, en la salida Alejo García, el pase que va dejando para Franco López, rebota en Alejo García, sale tocando, rebota en Tealde, el capitán de Deportivo, que se toma el rostro, ahora el balón se pierde afuera, el lateral en la mitad de la cancha, que favorece a Caucho. En rutas 1, 5 y 30, libre en transporte de encomiendas, Toril Cargo, rápido, seguro, puntual, Luvias hoy, lo recibe mañana. Toca Colombino, hacia atrás para Marta, que lo revienta, pelea arriba, ahora Nacho Limo, gana bien Tealde, devuelve Alejo García, el balón que le va quedando a Colombino, abre el juego, Colombino por la izquierda, va saliendo del fondo, Jorge González, cruza la mitad de la cancha, el zaguero, el pelotazo largo, quiso hacer un pase, si era un pase, fue muy malo, la pelota se va perdiendo afuera, se la saque de meta, y favorece a Deportivo. Se sacó la camiseta para festejar, y lo echaron, le salió Caribe Conca, por suerte, puede ir a Macromercado, que siempre negocio. Está con friarse, ¿qué le pasa? No, escuche, me abrió la ventana, tengo la ventana abierta, solo yo, un viento bárbaro, no me queda abrigo. Rebote, le queda Ramírez, Ramírez para el faro, el faro del centro, rebota, rebota esa pelota, en el fondo de Progreso, manda afuera, el lateral para el equipo Fernandino, que busca el empate. Fideo Sadria, los 365 días del año, la misma calidad, Fideo Sadria, la energía que tu cuerpo necesita. Ataca Noble, Noble con el balón, lo pone a correr a Ramírez, lo mató con el pase, muy largo el pase, para el colito, Ramírez, va a ser saque de arco, que favorece a Progreso. Cotrans, más servicios, rúperos, 80 años, más cooperativas para más socios, Cotrans, siempre te espera y te acompaña. Va a salir desde el fondo, Anahuel Suárez, va a ser pelota para Progreso, que está ganando por dos tantos, contra uno, estamos en dos minutos y medio, el arranque del complemento, aquí en la Teja. Ahora pedí tu birra fría, por tantosdelibris.com.voy, en 45 minutos, está en tu casa. ¿Está muy informa? Informa, Herramientas Ángel, una batería, mil posibilidades. En España, el gol del Real Madrid, ocho minutos, gol brasileño de Rodrigo, Real Madrid, 1, Bilbao 0, Valverde titular. Toca ahora Alejo García, el pase que va dejando para Silbera, Silbera que devuelve para Alejo García, trepa con la pelota, el pase largo, va para Franco López, sale bien, el guardameta Guillermo Reyes, que contiene, va saliendo Deportivo del fondo, el pase que va dejando la salida ahora para Noble, Noble para Menose, Menose para Patrick, no se complica en el fondo, el pase que va dejando para De León, De León que toca hacia atrás para Cartagena, se apronta Deportivo, se viene por la contra, el pase que va dejando para Noble, engancha Noble, busca sacarse la marca, trepa Alfaro por izquierda, llega como un puntero, el centro del lateral al área, el cabezazo está, tapó Suárez notable, tapó Suárez notable, la encontró eh, la encontró el cabezazo, la adentro del área chica, de la razaba, la aparecía metiendo el cocazo, apareció Suárez, la tapó primero con el pie, después se acostó arriba de la pelota, para mantener a Progreso Rivo en el marcador Arce. Salió Deportivo Maldonado, buscando el tanto del empate, viene el arquero, vale un gol. Los imprevistos, no siguen horarios, ni ubicaciones específicas, es por eso que el 17-27, emergencia móvil, nos mantenemos listos para actuar de inmediato, afiliate, llamando el 14-44. Sale tocando Deportivo Maldonado, que ya recupera la pelota, Alfaro que mete el pase largo, buscando el colito Ramírez, sale del fondo Nahuel Suárez, el guardameta que la protege, que hace correr los segundos, está ganando Progreso, 2-1, con goles justamente convertidos, por Franco López, el goleador, y Hernán Menos en contra, el gol de, el elenco de Deportivo Maldonado, fue anotado por el argentino Marcos Rubén, ya se fueron los dos argentinos, Toledo y Marcos Rubén, los dos cambios que hizo el entrenador Bogosiane, en el entretiempo, Toledo, va saliendo de la cancha, va dejando parte al, de Teal del medio, el balón que iba pasando para el colito Ramírez, el que despeja en el fondo, en la salida, el jugador Jorge González, el pase que va dejando para Silvera, Silvera al medio para Nacho Lemo, apronta Lemo, devuelve para Silvera, lo mató con el pase, cierra bien en el fondo Petrick, el pase al medio, sale tocando Deportivo, Pablo González, el balón que va para Maxi Noble, avanza Maxi Noble, trepa por la izquierda, lo pone a correr al colito, va Santiago Ramírez, avanza Ramírez, lo devuelve para Maxi Noble, buena combinación en la ofensiva, se mete Noble en el área, toca hacia atrás para Alfaro, apronta al centro Alfaro, devuelve para Noble, engancha Noble, bucas en el centro, la hizo muy larga, le recupera Nacho Lemo, la saca bien Alex Silva, pelea Franco López, te vuelve mal de cabeza, el balón le va quedando a Cartagena, otra vez gana Alex Silva, Alex Silva para Franco López, Franco López para Lemo, abre el juego Nacho Lemo, sale tocando el progreso del fondo, el balón que va dejando para Silvera, cruza la mitad de la cancha, va saliendo ahora el equipo gaucho del pantano, el balón para Alejo García, Alejo García la va dejando para Colombino, abre y juega, toca el equipo de Canovio, el pase va dejando para la salida, ahora de Joel Poizo, Poizo para Alex Silva, devuelve para Poizo, llega bien, se escapa el zaguero como un puntero, pasa uno, termina trabando bien la pelota Maxi Noble, ya la recupera Deportivo Maldonado. La hinchada no abandona, Rexona tampoco, Rexona, 72 horas de máxima protección, y sponsor de los hinchas que no abandonan. Cartagena con el pase, va dejando para De León, lo faulean de atrás, dice que no el árbitro, se queda tomando la espalda, el prive De León, pedían falta, ahora el árbitro detiene el juego, cuando estaba De León sentido, le dice, no viste que me empujaste, el árbitro detiene el juego, pero no cubrió la falta, va a ser pelota para Progreso. Aquí en Uruguay, el vino es Faisan, Faisan, un buen amigo en tu mesa, todos los filtros, sí, todos los filtros de las mejores marcas, están en el imperio de los filtros, y sus redistribuidores en todo el país. Saca Progreso del fondo colombino, lo pone a correr a Silvera, se tropieza, se cae sin la pelota, el balón que se pierde afuera, va a ser saque lateral para Deportivo Maldonado, que está cayendo por dos tantos contra uno, estamos en seis minutos y medio del complemento, se complica Deportivo, el pase de Minoce para el arquero Reyes, que salió jugando, tocando la pelota, el pase va para Petrick, trepa Petrick, cruza la mitad de la cancha, tira un taquito, la pelota la perdió, la recupera bien colombino, sale con Alejo García, este con Nacho Lemo, Lemo la deja para Colmane, Colmane atrás otra vez para Lemo, la pierde Lemo y la recupera Colombino, domina la pelota, ahora Progreso, no lo quiere dejar jugar, sale tocando el fondo, hace que se consuman los segundos, estamos llegando a siete minutos del complemento, por ahora gana Progreso, se complica Suárez, presionaba bien arriba, ahora Pablo González, casi se la pellizca, el volante de ofensivo, que tiene el elenco Fernandino, ya la va recuperando Maxi Noble, Noble atrás para Petrick, entrega mal, le queda Alejo García, ataca otra vez Progreso, abre el juego por la izquierda, el pase va para Silvera, enganchó, va para el medio, sigue Silvera, el centro del segundo palo, le va quedando Alex Silva, ataca Progreso, el peligro, se viene Alex Silva, el toque al medio, va para Franco López, devuelve para Silva, el tiro al arco, la pelota, cruzó toda la línea del área chica, no apareció nadie para empujarla, creo que dudó entre pegarla al arco y hacer un centro, el balón se pierde afuera, se salvó Deportivo. La consigna de este segundo tiempo para Progreso, es cuidar la pelota, hacer correr el reloj, y cuando puede atacar, llegó bien Alex Silva, llegó bien Franco López. Ángel, la línea de herramienta en el ámbrico más completa, para profesionales, emprendedores, y todos tus proyectos. Ángel, libertad sin cable, respalda Golfo. Pablo González abre el juego por izquierda, atención, se viene Deportivo, ataca ahora Maxi Noble, entrega a Mal Noble, pelea con la pelota, abajo del golito Ramírez, sale bien Poisson notable, paso uno, paso dos, toca bien la pelota, la deja para Lemos, y ahora la contra es para Progreso, se viene Nacho Lemos, el pase para Colman, apronta el número once, el centro del segundo palo, aparece Poisson, tiró, ay, 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 increíble el gol, que se acaba de perder Progreso, el centro fenomenal de Colman, aparecía Poisson, que fue el que robó, y al que inició la jugada, apareció el zaguero, como un puntero, para arrojarse, y mandar esa pelota, arrojando el palo, se salvó otra vez Deportivo. En cuatro toques, Progreso llegó al arco, y Poisson, que fue el que la robó, llegó a definir una injusticia, que la pelota, se fuera lamiendo, el caño derecho, estaba el tercero, para Gaucho. Créate, Uruguay, 1300 metros cuadrados, de repuesto, para tu camión, Foton, Howard, Jack, o Don Fain, para que tu camión no pare, Créate, Uruguay, expertos en camiones, Carlos de la Vega, a metros, Ruta 5. Bueno, revienta la pelota, Martín Marta, desde el fondo, para el elenco de Progreso, el balón se va perdiendo afuera, va a ser otro saque de meta, este saque de meta, que favorece, a Deportivo Maldonado, estamos en nueve minutos, ya del complemento, dialogan y protestan, los jugadores de Progreso, el árbitro lo dice, no va más, y le va a sacar tarjeta, la amarilla, va a ser para el goleador del campeonato, la amarilla, para Franco López, en el elenco Gaucho. Tenés un as bajo la manga, cuota Cabo Dein, en cash, solo por este mes, con tu préstamo, tenés una cuota gratis. Bueno, va saliendo ahora Deportivo del fondo, sale tocando para Tealde, Reyes para Tealde, el capitán que mete el pelotazo largo, entrega mal, ya devuelve Poizo, el toque va para Lejo García, pelea Franco López, gana bien ahora Tealde, el capitán de Deportivo, pelea de León, gana otra vez arriba Tealde, de cabeza, el balón que va saliendo del fondo, por parte de Alfaro, Alfaro lo va dejando para De León, De León para Alfaro, quiere escapar de la marca, paso uno, paso dos, y Alfaro notable, se va a venir cantera a la cancha, me parece, se llama, van a confirmar los compañeros, ataca Alfaro, el pase para el colito Ramírez, el centro al área de León, el cabezazo se pierde afuera, termina cabeceando la raza, cuando aparecía de León por el medio, el balón se pierde afuera, ahora que se salve, es progreso, lo escucho, Cale querido. Te confirmo, se viene Maxi Cantera a la cancha, con el número diez. Banco de suplentes como este, que ingresa al número diez, Maxi Cantera, un jugador que viene de una lesión. Vienes balanceadas, Osvaldo Rosa limitada, productos de calidad para la alimentación animal, Pedro de Mendoza, Pasitos, del hipódromo de Baroñas, OsvaldoRosa.com.v. Pelotazo largo, saliendo progreso del fondo, pelea, ahora el jugador Ramírez, en el rebote, le va quedando, queda como desbalanceado, queda raro, por lo menos, deportivo, ahora en la cancha, tiene a Pablo González, y al jugador, bueno, cantera, pero tiene como dos volantes de creación, pero le faltan delanteros, o le falta el puntero, es raro, porque sale la raza, que es puntero derecho, para que pongan a un 10, va tocando la pelota, ahora Alejo García. ¿Cómo? Que está Cartagena, también en la mitad de la cancha. También. Como doble 5. Tiene 3 de creación, y no tiene puntero. Claro, guarda, porque el progreso puede agarrar ahí, y no recuperar la pelota, eh, deportivo Maldonado. Nueva Fiat Strada, con caja automática, CVT, motor 1.3, mayor tecnología, mejor performance, 22.490 dólares, probala, en la red de concesionarios Fiat, Fiat Strada, import y respalda Sebel. Se arroja con todo, Maxi Cantera, el balón que va recuperando el progreso, ya la tiene Poiso, el pase va por la derecha, la va dejando para Alex Silva, hacia el centro al área, Alex Silva, cierra bien, en el fondo Menonce, va saliendo con la pelota para Cantera, se entreverá el número 10, busca salir con el balón, avanza, Cantera, el pase va por la izquierda, la recupera otra vez Progreso, bueno, viene de la lesión Cantera, pero me da la sensación de tener algún kilito de más, a ver si que quiere que le diga. Sí, puede ser, puede ser. No sé si el blanco de la camiseta no lo favorece jamás. Pero, pero sí, puede ser, viene una lesión también. Sí, viene recuperándose, ahí avanza Cantera, el balón se pierde afuera, lateral para el deportivo. Tenés auto, Wesley, tiene el neumático para vos, neumáticos Wesley, es para vos, es para todos, pebilos en todas las gomerías del país. avanza Cartagena, el pase por la izquierda, el balón para el colista Ramírez, Ramírez al medio para acá, el ataque de Cantera, Cantera abre el juego para el Faro, el centro del Faro, el segundo palo, se pierde afuera, se pierde afuera esa pelota, va a ser saque de meta, y es para Progreso. El equipo periodístico Radio Universal viaja por Jorge Martínez, hemos elegido lo mejor, dormí mejor en un colchón Duciel, mano obra uruguaya, lejos, y mejor, elegilo en Duciel.com.ui. Va a ser saque de meta para Progreso, estamos llegando a los 13 minutos de este complemento, gana Progreso por dos tantos contra uno, aquí en su casa, el viento está cada vez peorarse, en cualquier momento, saca y se pone una bufanda. ¡Qué patada! La mejor opción para aliviar el dolor, para Zetamol, te dieron tu farmacia, Rubén Apremian, el número uno, en el mundo de las banqueras, lo que a usted le conviene, Rubén Apremian lo tiene. Ataca Franco López, se viene Progreso, buscando el tercero, se mete en el área del peligro, enganchó notable, tiene el remate, tiró, Tapo Reyes, notable, Tapo Reyes, el arquero, salvando el tercero, fenomenal Guillermo Reyes, y ahora una falta de Poiso, falta tremenda de Poiso, lo levantó en el aire, Alcolito Ramírez, qué bien que está Franco López, eh, por algo es el goleador del campeonato, cada vez que aparece, genera peligro, enganchó notable, remató mejor, apareció Reyes. Hizo todo bien Franco López, Tapo Reyes, estaba el tercero de Progreso. Rubén Apremian, el número uno, en el mundo de las banqueras, lo que a usted le conviene, Rubén Apremian lo tiene, Rubén Apremian, en Galicia 10, 74, y en Maldonado, luta 39 kilómetros, 7, 500, a Pasitos de la Perimetral. Se equivoca ahora Cantera en el pase, se la recupera otra vez Progreso, va saliendo Nacho Lemo, abre el juego por izquierda, para Silbera, dame una informa. Informa Herramientas Angel, una batería, mil posibilidades. En Francia, el Paris Saint Germain de Ugarte, que esta tarde está en el banco, tarde para aquí, noche en Europa, Paris Saint Germain, Olympique de Marsella, están empatando 0 a 0. Cierra muy bien Menos en el fondo, cuando atacaba otra vez Franco López, cada vez que le agarra el goleador del campeonato, se pone toda la hinchada, el Progreso de pie para aplaudirlo, el balón se pierde afuera, el lateral por la izquierda en ofensiva, va saliendo Silbera, el balón que va tocando hacia atrás, la va dejando para Jorge González, presiona arriba, ahora Cantera, el balón que va dejando para Marta, Marta más atrás, todavía para Suárez, sigue corriendo Cantera, va saliendo Suárez del fondo, el pelotazo largo, búscate Alde, gánate Alde, entrega mal, le roba Alex Silva, se viene el Progreso, enganchó Alex Silva, se mete el área y el peligro, tiene el tercero, cerró notable, justito el faro, notable el quite del faro, no faulé Alex Silva, se venía el tercero de Progreso, quedó sentido, ahí lo veo con mucho dolor Alex Silva. Y para que se vaya el dolor, para que se llamó Luis Sabó, pedilo en tu farmacia. Quedó sentido el capitán de Progreso, tuvo la chance clarita, apareció por atrás, nadie lo veía, despejó mal de Alde, se venía de cara el gol, cuando cerró justito el faro, Arce. Leyó bien la jugada Alex Silva, que quedó sentido, se vienen dos cambios, ya en los gauchos del Pantanoso, Renueva el equipo, el técnico Carlos Canovio, acordate que jugó, entre semana ante Rampla Junior, para poner al día el calendario, Progreso juega bien, el partido está abierto, Deportivo Maldonado, son todos como vos decías, atacar. Vamos para adelante, para que vos también lo hagas, Criatico Uruguay, 1300 metros cuadrados de repuestos, para tu camión Foton, Howe, Jack o Don Fin, para que tu camión no pare, Criatico Uruguay, expertos en camiones, Carlos de la Vega, a metros, ruta 5. Bueno, se van a preparar dos variantes, en el elenco gaucho del Pantanoso, vamos a ver quién se prepara, en el equipo dirigido por Carlos Canovio, que está quedando, con este resultado parcial, como puntero del campeonato, creo que uno de los que se va, es Alex Silva, ¿verdad Velasco? Sí, me parece que es el 21, Esteban González, ya te convoco con el otro, que no lo vi todavía. Bueno, Esteban González, que juega por derecha, puede ser lateral o volante, este hombre, que el otro día también ingresó, y lo hizo de buena manera, va trabando abajo ahora, el colista Ramírez, queda cruzándose con Colombino, el árbitro, que dice que estaba sentido, está tirado Nahuel Suárez también, atención, eh, el guardameta de Progreso, que está tendido en el suelo, seguramente también, haciendo un poco de tiempo, bueno, esto le sirve obviamente, a Progreso, que está ganando el partido, cuando estamos llegando a los 17 minutos de complemento. El partido está mezclado, como el de Shunek, mezclamos espinaca y puerro, y bonito y zanahoria, y así nacieron, las nuevas hamburguesas, beckers y Shunek, unión natural de calidad y sabor, probalas. El colero, tapó la pelota, ahora que destape una Pepsi, y viaje con la selección, porque Uruguay, busca Pepsi colero oficial, en promopepsicolero.com. Bueno, se preparan tres variantes, finalmente, en progreso, uno es Esteban González, ya lo decía Rafa Velasco, con el número 21 a la cancha, seguramente para refrescar, porque viene de jugar seguido, Arcelino. Acordate que jugó ante Rampla, entre semana, y ahora Canovio manda tres variantes. Bueno, vamos a esperar la información, del Rafa Velasco, se viene en el 21, el 27 creo que es Andrada, ¿no Rafa? Y el número 2 también. Sí, el 27 Gonzalo Andrada, y el 2 es Sebastián Cardoso. Bueno, Sebastián Cardoso a la cancha, entonces también, en el elenco dirigido por Carlos Canovio, y con el 27 Gonzalo Andrada, los tres cambios, Esteban González, Cardoso y Andrada, las variantes en el gaucho. No de más vueltas, en la casa de la engrampadora, el surtido más completo en grapas y clavos, para máquinas de todas las marcas, en la casa de la engrampadora, desde hace medio siglo, experimentando la solución. Diego Radiadores, importamos y arreglamos todo tipo de radiadores, Diego Radiadores, el número 1 en Galicia y G. Bueno, los que se retiran entonces, son Alejo García, con el número 25, se va retirando también Joel Poizo, que estaba molestado, hizo un gran partido Joel Poizo. Sí, ya tenía María Poizo. Exacto, y el otro que se va, es Alex Silva, lo decíamos recién sentido. Exacto. Los tres cambios en el equipo de Canovio. Desde hace 30 años tenés a Habitat, que le solucionó la vida a todos. Habitat 30 años, cada año te daremos más. Qué pegada con Bracola, ferreterías, Barracas, construcción, un mundo de agresivos. Qué pegada con Bracola, un producto confiable, distribuidor Incuer, Sociedad Anónima. Va sacando progreso lateral, se hace efectivo por derecha, devuelve Menoce de cabeza, Andrada ya va devolviendo la pelota, va buscando Menoce, la gana bien Cartagena, atrás ahora Tealde, aparece el capitán, el pase largo va dejando para Noble, Noble abre el jugo por izquierda, va subiendo Alfaro, Alfaro para Ramírez, Ramírez se junta con Alfaro, le hicieron bien, no aparecía Cantera, en el rebote lo va dejando Noble, Noble hacia el centro al área, Cantera de cabeza por arriba, se salvó Progreso, tremenda combinación inofensiva. Izquierdo, Poillo estaba cansado, Alex Silva cansado, el sector derecho, y cambia dos mediocampistas para recuperar la pelota. El técnico hizo todos los cambios y seleccionó el golero, le salió Caribe con gas, por suerte puede ir a Macromercado que siempre negocio. Dominan Nacho Lemo, abre el jugo por derecha, el pase va para Esteban González, cierra bien en el fondo el faro, de buen segundo tiempo, el balón va para Cantera, rebote le vuelve a quedar al número 10, toca otra vez para el faro, se escapa lateral, busca trepar por la izquierda, se escapó el faro notable, sigue el faro hacia el centro al área, la va sacando en el fondo ahora, en la salida Sebastián Cardoso, no se complica la manda afuera, el lateral ofensivo, ya lo hicieron, va sacando para Cartagena, se saca la marca de Nacho Lemo, se caía tarde, se caía tarde, termina cobrando la falta, termina cobrando la falta, no le iba a pitar, creo que tampoco se iba a tirar, Cartagena cuando vio que no le daba para llegar, termina tirándose, por eso el árbitro pita la falta de Nacho Lemo, va a ser tiro libre para Deportivo, que busca por arriba empatarlo. Ojo que va Menose, Tealde, que va Maxi Cantera, tiene a Cartagena, tiene a González, guarda. En la tribuna se pone color, calor y sentimiento, y en el bate se pone yerba Canarias, Canarias, el bate de mi país. Pronto para pegarle Cartagena, está también Pablo González, espera las torres en el área, espera Tealde, espera Cantera, espera Menose, espera el colito Ramírez, todo buscando para empatar el partido, va a venir el centro de Pablo González, le hizo muy corta, el rebote le vuelve a quedar ahora, en la salida Alfaro, Alfaro mete el centro al área, lo mató a Cantera, no llegó nunca, el balón se pierde fuera, va a ser saque de arco, y es para el caucho. Penal y gol es gol, y dos cabezosos en el área, también son gol, más que dichos, en el fútbol son hechos, como Jumbo, la moto más vendida de Uruguay, y más que un dicho son hechos, Servir, en ruta 5, kilómetro 25, Servir, todos los repuestos, para autos y camiones. 21 minutos tenemos, de este complemento, gana Progreso, por 2 a 1 del Deport. Para tu empresa, Antel, esta unión de soluciones internares, en conectividad, Antel, socio de tu negocio. Revienta la pelota Alfaro, hacia arriba, la va dominando, ahora a la mitad de la cancha, el jugador Lemo, va abriendo Nacho Lemo, para Silvera, Silvera lo pone a correr, ahora Colmane, domina el número 11, el pase atrás, otra vez para Silvera, el centro, el segundo palo, busca por acá el sector, no va a llegar nunca, Franco López, el balón se pierde afuera, será saque de meta, y es para Deportivo Maldonado. Conocer los productos, cosecha dorada, la mejor cosecha en tu mesa, importe distribución de General Sur, 2, 506, 11, 49. Pelotaje largo de este ALDE, pelea Alcolito Ramírez, gana bien Esteban González, el balón le va quedando otra vez a Cartagena, domina Cartagena, lo pone a correr ahora, Alcolito Ramírez, va llegando primero Esteban González, no se complica, la revienta, la manda afuera, será lateral para Deportivo, va a sacar ahora rápidamente para Cantera, la pide el número 10, acomoda la pelota, domina Cantera, toca el balón, el pase va para Alfaro, apronta el centro Alfaro, mete el centro al área Alfaro, pelea arriba de Leone, se caía ahora con el zaguero, domina de pecho ahora Colombino, va saliendo tocando ahora para Andrada, la va recuperando bien Pablo González, en la mitad de la cancha, gira Pablo González, mira el pase que le pone ahora a Noble, abre el jugo Noble, le cae el colito, este para Cantera tiene el empate, tiró, tapó notable Suárez, tapó notable Suárez, se estiró, cual largo era el arquero, como un gato dentro del área chica, se queda con el empate de Deportivo Maldonado. Con la mano izquierda, Nahuel Suárez, otra vez figura en el equipo gaucho, tapa y ahoga el grito de gol. Los camiones Fotón, trabajan con Bosco del Bacodo, camiones de 2 a 10 toneladas, con el mejor costo de mantenimiento, Fotón, trabajamos a la par, importe respaldo mero de Leone. Toca Deportivo, entrega mal ahora Cantera, la recupera bien Andrada, va dejando para Colombino, este para Nacho Leimo, otra vez para Colombino, toca por derecha, se escapó Esteban González, y se viene la contra, se viene Progreso, desborda Esteban González, va como un puntero, apronta al centro, centro al área, el segundo paro, pasó de largo, le queda Silvera, está el remate, se pierde afuera, se pierde afuera, buen contragolpe de Progreso, tuvo todo para poner el tercero, y casi casi liquidarlo. Está abierto el partido, Deportivo Maldonado, con muchos hombres para armar juego, para buscar arriba, Progreso sale rápido, con el reflejo que puso Canovio. Flowbox, es una pegada, desde tan solo 699 pesos del mes, disfruta todo lo que te gusta ver en Flowbox. Se viene Progreso, el Nacho Leimo para Colman, Colman quiere el remate, no puede, toca el medio para López, remata por arriba, ante la salida de Reyes, se durmió otra vez el fondo deportivo, muy bien Colman, hace todo el juego sucio Colman, y siempre aparece bien parado, Franco López, esta vez no definió bien. Guarda con errar goles, llegó dos veces consecutivas, tuvo el gol, Progreso tiene que cerrar el partido. Ahora con Banco República, podés hacer transferencias, usando el número de celular de tus contactos, es fácil y seguro, Banco República, nuestro banco país. Va a salir desde el fondo, ahora Deportivo Maldonado, y que va acomodándose el arquero Guillermo Reyes, esperante Alde, espera Menose, está ganando Progreso, por dos tantos contra uno, desde el primer tiempo, se hicieron unos cuantos, cantera al medio para Cartagena, busca escapar Cartagena, se tropieza, la recupera Andrada, el balón que va dejando al medio ahora, para Pablo González, en el rebote le vuelve a quedar otra vez Andrade, y va saliendo con la pelota, el equipo de Progreso, el que trepa Silbera, avanza Silbera, mirá como lo ve trepar por derecha, el pase para Esteban González, está el tercero, toca al medio, está, le queda Lemo, no tiró nunca, mirá, que bien que se ruene el fondo Petric, increíble, lo que se acaba de perder Progreso, tres chances consecutivas, y no las pudo liquidar, y ahora se viene Deportivo, tremenda falta, tremenda falta, le hizo Sebastián González, al colito Ramírez, cuando se venía la contra, una falta táctica, pero de aquellas, pero que increíble, el gol que se perdió Lemo, no definió nunca, el partido está ahí, Lemo se quedó, demoró mucho, tiene que hacerlo, Progreso, llega y marca, tres veces consecutivas, el partido está abierto, qué lindo partido, no te para lluvia, protege su casa de goteras, y filtraciones con Recuplast, el mejor improvisante, es de Sinteplast, toca ahora para el colito Ramírez, escapa entre uno, paso dos, paso tres, se metió en el área, la pellica justito, Sebastián González, buen ingreso del colito Ramírez, manda afuera, Progreso, y va a buscar ahora, el empate por arriba, hay defensamente el chocolate, no llegó el heladero, llegaron los nuevos saborizados Prime, la nueva línea de preservativos Prime, está disponible, disfrutarlos y seguirlos en prime, arroba prime punto hoy, va acomodando, para el tiro de esquina Cartagena, está también Pablo González, espera las torres en el área, va a buscar, empatar el partido deportivo Maldonado, por arriba, estamos en 26 minutos, del segundo tiempo del centro, muy pasado, no llega nadie, el balón se pierde afuera, será saque de meta, y es para el gaucho, afirmar tus derechos, firmar su mate a la campaña, por una seguridad social justa y solidaria, si está pensando en revocar, piensa en Urumix, la solución para su construcción, consulte, por nuestra amplia línea de revocas, premezclados en urumix.com.au, Urumix, el decano del revoque uruguayo. Bueno, se prepara otra variante en el gaucho del pantanoso, si no veo mal, estoy lejos, creo que es el Mencho Sequeira, pero ya me va a decir, el Rafita Velasco, el zapatazo largo de Nahuel Suárez, devuelve de cabeza Menose, el balón lo va quedando Pablo González, González abre el juego para Cartagena, Cartagena por la izquierda para el faro, 3 para el número 20, cruza la mitad de la cancha lateral, ya voy a ir con Velasco, se viene ahora con la pelota Ramírez, Ramírez para, el pase para Cantera, Cantera atraviesa ahora el faro, el centro del faro rebota, ya la saca en el fondo ahora, sin complicarse, Jorge González manda afuera, lateral ofensivo que favorece Deportivo, te escucho Velasco. Dorsal 9 para Horacio Sequeira en los gauchos. Bueno, el Mencho Horacio Sequeira, se viene a la cancha en progreso, el centro de Cartagena, atención, hay peligro, en el rebote le vuelve a quedar a Pablo González, se arroja abajo, traba bien, la va ganando cuando llega primero Silvera en el rebote, vuelve a quedar la progreso, busca salir Silvera, va Facundo, la protege, la aguanta contra el banderín del córner, toca mal, la deja para Pablo González, el centro de la área, va el colito de cabezazo, se pierde afuera, se pierde afuera, se ha salvado, Progreso de nuevo, qué lindo partido Arce, llegan los dos equipos. Sí señor, de ida y vuelta, hay que ver, para mí se va Colmán de la cancha, Olemo. Lanza, fabricante Chevron Texaco, para el agro transporte y forestal, con descuento por tiempo limitado, disponibles en estaciones ANCAP y distribuidores autorizados. El primero que se viene a la cancha es el Mencho Sequeira, decíamos en progreso, Horacio Sequeira, vamos a ver quién se retira en el elenco gaucho, a ver si me puede colaborar Rafita Velasco, hay dos variantes también, en el elenco deportivo, dígame. Así es Gonzalo, entra el 29, Alexandro González, y el 74, Diego Romero, se retiró Pablo González y Agustín Alfaro. Bueno, 74, me dijo Romero, ¿verdad Diego Romero? 74, Diego Romero, 29, Alexander González. Perfecto, y los que se fueron eran Pablo González y el otro? Agustín Alfaro. Agustín Alfaro, horrorísimo el cambio, porque era el mejor momento de Agustín Alfaro en el partido, estaba desbordando muchísimo. Dígame Velasco, quién se retiró en el gaucho? Facundo Silveira se fue en progreso. Perfecto, Facundo Silveira entonces, en cambio, en el gaucho el pantanoso, queman todas las variantes los entrenadores, queda alguno más, no más en progreso, creo que progreso le queda un cambio todavía, ya Deportivo hizo las cinco variantes, va saliendo Deportivo por izquierda, desesperado buscando el empate, el centro ahora de Coliste Ramírez, domina en el área de León, le deja atrás para Noble, Noble al medio, no pudo rematar Cantera en el rebote, pelea otra vez León, le queda Cantera entre el área, está, hace una copiadita por arriba, se pierde afuera, pero no valía nada, estaba en posición adelantada, ataca ahora Deportivo Maldenado, generan situaciones los dos, hay peligro constantemente en el partido. No existe la mitad de la cancha para ninguno de los dos equipos. En Motocolor podés encontrar toda la lía, premio Motocolor y accesorios para pintar en tu hogar, contactaros a la línea gratuita, 0-800-7468. Estamos en 30 minutos de este segundo tiempo, gana Progresus a uno. Jorge Estuvo Automotores, más de 43 años en plaza, cero kilómetros todas las marcas, usados seleccionados, financiación propia, aún están en el... ...pero no hay más variantes, en Deportivo Maldenado, está a Calambrado Cartagena, decime, te escucho Gale. Así es, no puede pisar, está a Calambrado Cartagena, y Diego Romero es el que ocupa posicionalmente el lugar del faro. Bueno, increíble, acaba de hacer la quinta variante, Joaquín Bogosian, y en este momento se sintió Cartagena, no puede ni pisar, no puede ni pisar, detiene ahora el juego el árbitro Javier Férez, para que lo atiendan, está protestando Cantera, y le dice, estoy deteniendo a tu compañero, estoy deteniendo el juego para ir a atenderlo a Cartagena, que ahora trata de pisar bien, va a ser lateral ofensivo y favorece al caucho. En Supermatch, también puedes apostar quién ganará cada grupo de la Copa América, detenés fiel a Celeste, confío en tu instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas en Uruguay, NetOi, emoción y pasión, como en el fútbol, pero en internet. Hostel y saludables para todos tus proyectos, NetOi, crecer internet. Sale tocando ahora, Progreso la tiene Lemos, entrega mal, pelea Cantera, la roba bien Andrade, se mete en el área, y peligro el remate, tapó el arquero, Reyes, notable Reyes, se queda con esa pelota, y entrega mal Reyes, ahora, el pase va dejando para Sequeira, presiona Sequeira, no podía sacarla, desde el fondo Dio Romero, el balón que rebota otra vez en Sequeira, se pierde afuera, se salvó Deportivo Maldonado, nuevamente Arce. Carga contra carga, van y van, Progreso quiere liquidarlo, y el D por empatarlo. Tapicero, tapicero que camina, no camine más, tapiceros, marroquineros, artesanos, tengan todo en un solo lugar, centrotapicero.com.au revienta Marta para arriba, el balón que va para De León, pelea arriba, ahora Deportivo, toca Marta hacia atrás para Suárez, Suárez lo revienta, la saca de un zapatazo tremendo, pelea el Mencho Sequeira, pelea Franco López, gana bien Sequeira arriba, en el rebote le va quedando Tealde, Tealde que saca un zapatazo, y devuelve ahora Esteban González, de cabeza, el balón le va quedando Maxi Noble, trepa el 37, el pase va para Petrick, Petrick al medio para Cantera, Cantera otra vez para Petrick, Peña de León, el balón que va cerrando otra vez Marta, Marta de cabeza manda afuera, y es córner, córner, otro córner para Deportivo Maldonado, a ver cómo le pega. Para pegar mejor, pega con Fanatite, en cualquier superficie. Va a acomodar la pelota ahora, el número 47, va a llegar el remate de Santiago Ramírez, espera cerca también Maxi Noble, buscará por arriba empatar la obra Deportivo, que perdió una altura, después de la variante, pero va a buscar empatar el juego, cuando estamos llegando a los 32 minutos de este segundo tiempo, da la orden el árbitro, el centro de Maxi Noble, salta Cantera, gana bien en el fondo, ahora en la salida, el jugador Franco López, figura y pico, además de autor del gol, además de goleador del campeonato, y la vuelve a pellicar Franco López, y se viene la contra, Colombino para Franco López, va a secairá por derecha, solo el toque queda corto, queda corto, cerró Justito Romero, y ahora la contra es para Deportivo, le queda Cantera, Cantera para el pase de Petrick, se mete Petrick en el área, el toque para Cantera, se arroja notable, Nahuel Suárez, el guardameta, se queda con esa pelota, y por ahora a la cima del campeonato. En rutas 1,5 y 30, el transporte de encomiendas, por el cargo, rápido, seguro, puntual, lo envió hoy, lo reciben mañana, Fideos Adria, los 365 días del año, la misma calidad, Fideos Adria, la energía que tu cuerpo necesita. Se prepara la última variante en progreso, se va a retirar seguramente Franco López, A49, Cotrans, más servicios, rumbo a los 80 años, más cooperativa para más socios, Cotrans siempre te espera y te acompaña. Bueno, Franco López, hace rebotar el balón en ofensiva, ahora el balón se pierde afuera, ya lo escucho Velasco, dígame. Mateo Aramburu, número 14, los gauchos. Bueno, Mateo Aramburu, se va a venir a la cancha, la última variante en el equipo de Carlos Canovio. En la cancha se pone Garra y Corazón, y el mate, se pone Cervo Canarias, Canarias, el mate de mi país. Perdóname, ya hicieron el efectivo lateral, presiona ahora arriba Nacho Lemo, gana bien en el rebote, le va quedando Menose, la saca Menose en el fondo, la mata ahora notable, Cantera, busca salir jugando, Cantera con el pase profundo, va para De León, pone el cuerpo bien De León, traba abajo, gana bien esa pelota, Alexander González, el balón que va rebotando, se va perdiendo fuera, es lateral para Deportivo, en ofensiva por derecha, ya lo hicieron, va tocando ese balón, sale jugando con la pelota, ahora el equipo de Deportivo Maldonado, Maxi Noble con el pase al medio, la pelea ahora de León, abre el juego por izquierda, el pase va para Romero, traba bien Romero, pone el cuerpo Cantera, la aguanta Cantera, está el empate, se escapa Cantera, el remate Petrick, tiró, rebotó increíble, rebotó increíble, la pelota en el número 2, Sebastián Cardoso, la saca Progreso dentro del área, se demoró una de disparate, no pateó nunca, no pateó nunca, el hombre Deportivo Maldonado, tuvo el empate, quedó un hombre encendido, se va a retirar del Nacho Lema ahora. Cuando apareció allí en el área Cantera, que la bajó, pensé que le pegaba a él, ya se había tirado Nahuel Suárez, para tapar, pero muy bien el saco para cerrar, el partido, el gol está al caer, para un lado o para otro. Mirro frío en 45 minutos en la puerta de tu casa, pedí la portada de delivery.com.oy, asegurá lo que quieras, en SBI Seguros, tu casa, tu cámara, un instrumento musical, lo que quieras, asegurálo con SBI Seguros. Bueno, se va a retirar el Nacho Lema, ¿verdad Velasco? Se va calambrado el Nacho Lema, sí, en Progruso, Aramburu por Lema, la variante en el gaucho. Bueno, se viene el hombre de colita, de pelo largo, el número 14, Aramburu, para sustituir al Nacho Lema, que se va muy aplaudido, muy aplaudido por la parcialidad de Progruso, en este momento, tiene la braja en paradino, cuando va a haber lateral ofensivo, y es para Deportivo Maldonado, se le cae la tribuna, arriba Menoze, que era el que le protestaba, porque demoraba en salir, ya está Aramburu en la cancha, ya se retiró el Nacho Lema, está el árbitro esperando, para que reanude el juego, hasta que ingrese el jugador, ahora sí, hace efectivo el lateral, ya sacaron para Lema, este para Menoze, Menoze, hacia el centro, al área, el segundo palo, el balón le va quedando, el golito Ramírez, el peligro, el toque atrás, va para Cantera, Cantera la domina, devuelve para Ramírez, Ramírez tres dedos del centro, al área, saca en el fondo, otra vez Cardoso, el balón le vuelve a quedar, otra vez a Deportivo, ya la tiene Cartagena, Cartagena para Romero, Romero para Cantera, despeja en el fondo Progruso, y otra pelota, que va peleando ahora el colito, el colito para Cartagena, el colito, que va buscando el balón, le queda Cantera, busca el remate, enganchó, se saca Bulba arriba, tiene una firulete, el centro rebota, rebota y pide penales, protesta ahora, Deportivo Maldonado, se le va arriba a Cantera, le saca, Gonzalo, la tarjeta, que Sánchez, desde este lugar donde estoy, hubo un agarrón a Cantera, no se si como para voltearlo, pero un agarrón hubo seguro, ah no no, yo pensé que había una mano, yo pensé que protestaba una mano, si es un agarrón no, pide el agarrón, no, no hay agarrón, porque si no cae. Bueno, la pelota se fue afuera, y es córner, habrá tiro de esquina, Iván igual, esto lo puede chequear el VAR, si es que tiene alguna duda, vamos a esperar todavía, lo está chequeando, claro, todavía el árbitro no da la orden, para que se renude el juego, estamos llegando a los 37 minutos, da la orden, va a venir el córner, buscará por arriba Deportivo, empatarlo, toca en corto para Noble, apronta el remate, Noble, el centro, el segundo palo, pasó largo el colito Ramírez, no llegó a conectar nunca el cabezazo, el balón se pierde afuera, se salvó otra vez Progreso. Hay que ver que Cartagena, está sentido lesionado, no puede correr, no puede marcar, se quedó sin cambios, el técnico Bogosian, había hecho los cinco, y ahí se sintió el número 28. El equipo fútbol de Radio Universal, viaja por Jorge Martínez, hemos elegido lo mejor. Le tiroñaron así de la camiseta a Cantera, un agarrón de la camiseta. igual a mí de acá me dio la sensación, de que si había un agarroncito, no era como para sancionar un penal, no? No, es sujeción, pero no para convertir el penal. Pero bueno, para mí no lo termina desestabilizado, ahora se cae Franco López, ahora ataca con la pelota, con el mano, Fanta de Petric, recibe la tarjeta amarilla, otra tarjeta amarilla, en Deportivo Maldonado, cuando va a haber tiro libre, quedó muy sentido, que tiene para el dolor, Gustavo? Tenemos para el Sistema, Gustavo, lo pedís en la farmacia. 38 minutos de juego, del segundo tiempo, aquí en el Abraham Paradino, aquí en la Teja, está ganando, el gaucho del Pantanoso, que se está metiendo como líder del campeonato, está igualando a Peñarol, en el torneo apertura, en estas 6 fechas diputadas, este equipo, que viene de la segunda división, y que sigue invicto, y que está haciendo una campaña bárbara, Arce. Si señor, gana el partido, ahora lo está jugando, está peleando progreso, se defiende con uñas y dientes, y busca recuperar la pelota, busca recuperar en ofensiva, dejó a Franco López, es el goleador, puede aparecer una pelota, pero cuando aparezca, tiene que cerrar el partido el gaucho. Todos los filtros, sí, todos los filtros de las mejores marcas, están en el empanio de los filtros, y sus redistribuidores en todo el país. Engel, la vía herramienta en el ámbrica más copuleta, para profesionales, emprendedores, y todos sus proyectos. Engel, Libertad sin Cable, respalda Golfard. Bueno, se va levantando en este momento, Gastón Colmane, que va a ir al área, seguramente, es uno de los hombres más grandes, que tiene el gaucho del Pantanoso, y buscará liquidar el partido. Estamos llegando a los 39 y medio, estamos en La Teja, estamos por la 9.70, con el fútbol uruguayo. Sexta fecha, hoy tenemos dos partidos más, para el cierre de este campeonato. Vendrá el centro de Esteban González, el centro del segundo palo, saca bien Maxi Noble, el rebote que anda cantera, busca sacar la contrabola deportiva, el pase va dejando la salida para Romero, trepa la mitad de la cancha, cruza Romero y avanza, y va, sigue Diez Romero, el centro del medio, atención, está el empate, busca acomodarse González, no pudo patear nunca, lo cerraron justito Alexander González, tenía el empate deportivo, Maldonado va a hacer tiro de esquina, busca deportivo, el partido puede pasar cualquier cosa. Cómo corre progreso, allí Colombino lo corrió totalmente, y después cerró González. Va a venir el tiro de esquina, acomoda la pelota de Romero, el centro al área, saca en palomita, el rebote Tealde, tiró, rebotó, le vuelve a quedar al Mencho, se cae la tremenda falta ahora, es falta de tarjeta para Maxi Noble, deja seguir el árbitro, la ley de ventaja, va saliendo Aramburu, avanza con la pelota de Progreso, va periquidando Aramburu por el freno, se lo llevaron puesta y falta, se lo llevaron puesta y falta de Menoce, amarilla para Menoce, va a haber amarilla también para Noble, por la falta anterior, quedaron dos hombres de Progreso sentido, y un tiro libre al borde del área, que puede ser peligrosísimo Arce. Salió rápido el contragolpe, Ferez aplicó la ley de la ventaja bien aplicada, y ahí le convierte en otra falta, y marca la tarjeta amarilla por dos, allí Ferez, tiene que encauzar el partido totalmente jugado deportivo. La hinchada no abandona, Rexona tampoco, Rexona, 71 horas de máxima protección, y sponsor de los hinchas que no abandonan. Bueno, el agente de Progreso que alienta, que canta, se arrima los últimos cuatro minutos de partido, para ser campeón hay que ganar, dice el agente de Progreso que se está subiendo a la cima del campeonato, con esta victoria, mantiene el invicto en el campeonato, le va a pegar Esteban González, un tiro libre a tres metros del área, acomoda la barrera, agazapado Guillermo Reyes, cuatro hombres en la barrera, y hay como cinco hombres esperando para despejar, en el equipo de Deportivo Maldonado, va a dar la orden el árbitro Férez, cuarenta y uno y medio, va a venir el remate de Esteban González, buscará a liquidar el partido Progreso, Pista Férez, va a llegar Esteban González, el remate rebota en la barrera, se pierde afuera, y es córner, córner otra vez para Progreso, que va por el tercero. MediDi Group ofrece el mejor servicio de salud, con atención para... El hombre encargado de las pelotas quietas en el gaucho, alienta todo el público de Progreso, cuarenta y dos minutos del segundo tiempo, gana Progreso dos a uno, entra el centro al área, el mencho se cae en el rebote, ¡está gol! ¡Gol! ¡Cardoso! ¡Gol! ¡Cardoso! ¡Gol! ¡Cardoso! 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 El zaguero que ingresó en el segundo tiempo, apareció para tocarla, para ponerla contra el segundo palo, para que el gaucho grite, el tercero aquí en el pantanoso, para que el gaucho se suba, a la cima del torneo apertura, Sebastián Cardoso, el zaguero, pone el tercero y lo liquida, Progreso tres, Deportivo Maldonado uno, a los cuarenta y dos y medio, Progreso quiere punta en el campeonato. Tenía que cerrar el partido el gaucho, y vaya si aparece Sebastián Cardoso, para colocar en el primer palo, el remate al segundo palo, y marcar el tercer gol definitivo, quiere punta el gaucho. Informa herramientas Eichel, una batería, mil posibilidades. Y apareció el tercero, se veía venir un gol en el partido, para cualquiera de los dos, pero finalmente Progreso, que le sale todo, eh. Absolutamente todo, está en racha Progreso, es líder en el campeonato, es invicto, tiene el goleador, está el momento, festivo realmente, el elenco de la Teja. Y ahora pelea Deportivo, sale desesperado, busca el descuento, pelea Cantera, le roba bien Colombino, el balón para Sequeira, traba bien Tealde, le hagan a Sequeira de nuevo, le recupera Menose, y sale Menose del fondo, empujando ahora, el balón que le va quedando Maxi Noble, busca avanzar Maxi Noble, se quiere escapar con el balón, sigue Noble, pone el freno, pone la pausa, toca atrás, pero Ramírez, Ramírez más atrás, todavía ahora, la va dejando para Cartagena, enganchó, se saca bien la marca Cartagena, el juego toca por izquierda, para Noble, Noble que devuelve para Cartagena, esperan todos en el área, pongan el área, muchachos, el balón va otra vez para Noble, apronta el centro, el centro de Noble, al área, la peina el colito Ramírez, sale con los puños, Suárez, otra vez, Suárez figura y pico, el arquero de Progreso, que vuelve a salar las papas en el fondo, le vuelve a quedar a Deportivo, la tiene Cartagena, el pase profundo, se arroja bien Andrade, recupera esa pelota, y la va peleando Franco López, en el rebote le va quedando otra vez a Cartagena, entramos a jugar, el último minuto del partido, vamos a ver cuánto adiciona el árbitro, va saliendo con el centro Romero, el centro al área, saca Marta, se desparraman tres hombres adentro del área, siga, siga, dijo el árbitro, ya me van a decir los compañeros cuánto adicionan, quedó también sentido Cantera, se toma la rodilla eh, se toma fuerte la rodilla Cantera, atención eh, quedó muy sentido el número 10 en Deportivo Maldonado, se toma la rodilla, Gonzalo, Maximiliano Cantera, te escucho Pumita Serveto, cinco minutos más, cinco más, vamos a tener la adición aquí en el, Abraham Paladino, ahí se recupera Maxi Cantera, estamos en tiempo cumplido, cinco adiciona el árbitro, hay tarjeta amarilla ahora para Diego Romero, por la protista en Deportivo Maldonado, va a ser el centro ahora, del corner Cartagena, busca la pre-arriba, el descuento, cabezazo, que la bollando, pelea Tealde, la saca en el fondo con el man, pifió en el remate, ahora tirote, Ale, tapa Suárez, y otra vez Suárez, y la gente se para para aplaudirlo a Suárez, Nahuel, Nahuel Suárez, el arquero, que ha quedado como capitán tras la salida, del jugador de Progreso, figura y pico, Arce en el partido del arquero. A todo lo que dijiste vos de Progreso, le agrego que es el equipo más goleador del campeonato. Ataca ahora Progreso, Aramburu por izquierda para Colmán, 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 tiró, tapó el arquero, tapó el arquero, aparece Reyes de nuevo, y la gente de Progreso que disfruta, y la gente de Progreso que se florea en su casa, gana 3 a 1 el gaucho y busca otro gol más en el partido. Rubén a Pramián, el número 1 del mundo de las mangueras, lo que a ustedes conviene, Rubén a Pramián lo tiene, Rubén a Pramián en Galicia 10.74, llegó Audaz, el vino tinto rosado y blanco suave, Audaz viene en botellas, probálo Vicentite, Audaz. Va acomodando la pelota del gaucho en ofensiva, a buscar el tiro de esquina, a ver cómo le pega esta pelota. Para pegar mejor, pegá con fanatite, en cualquier superficie. El que se viene a la carga es Progreso. La carga recibe a Turín y Cargo, rápido, seguro, puntual, lo entrega hoy y lo recibe mañana. Hicieron el efectivo el córner, el jugada corta, la recupera otra vez Deportivo Maldonado, el que va saliendo es Menose, se demora la salida, el pase que va dejando para Alexander González, busca Girani la perdió, la recupera Damburu, el toque al medio para Andrada, enganchó bien el toque por fuera, le va quedando a Esteban González, tiró, rebota, rebota ante Alde, de buen partido Tealde, hay que decirlo también, ha marcado muy bien en el fondo, con algunos problemas defensivos el Deportivo Maldonado, pasa el otro córner, otro tiro de esquina, hace correr los segundos, Progreso que gana 3 a 1, se va a quedar con los 3 puntos aquí en su casa y con la cima del campeonato. Diego Radiadores, el mayor importador de Radiadores de Uruguay, no busques más, Diego Radiadores, en Galicia y sí. Bueno, tenemos 47 minutos de complemento, estamos entrando los últimos 3 en juego, cuando se queda trenzado Aramburu, ahora con Cartagena, protesta el hombre Deportivo Maldonado, el saque de meta, que va a ser Guillermo Reyes, para el equipo Fernandino. Nueva Fiat Strada, con caja automática, CVT, motor 1.3, mayor tecnología, mejor performance, 22.490 dólares, probala, en la red de concesionarios Fiat, Fiat Strada, Import Responda Sebel. Ataca Progreso de nuevo, va Esteban González, tiene el cuarto, tiró, para arriba, dentro del año, se vuelve a salvar Deportivo Maldonado, totalmente buscando el ataque, ahora quedan espacios, y lo aprovecha Progreso. No se queda Progreso, está ganando 3 a 1, y quiere más, quiere más goles, el equipo goleador. Marta con la pelota, lo pone a correr al goleador, se viene Franco López, ataca Franco López, atención, puede venir el cuarto, se mete en el área, el peligro, sigue Franco López, se enganchó, busca el tiro, rebota la pelota, en el número 3, Menonce se va afuera, y es corner, otro corner, para Progreso, que va, y quiere más goles. Desde hace 30 años, Teresa Habitat, que le solucionó la vida a todos, Habitat 30 años, cada año tendremos más. Va a venir el tiro de esquina, le va a pegar a esa pelota, Esteban González, esperan arriba Colmane, espera Damburu, espera Sequeira, espera Franco López, el goleador del campeonato, que lo tiene Progreso, que fue uno de los goleadores, también en la segunda división profesional, para este equipo gaucho, va a dar la orden el árbitro, llega al centro de Franco González, se cierra, la tapa bien Reyes, se queda con esa pelota, que se metía, y va saliendo desesperado Deportivo, y busca Deportivo Maldonado, a los 48 con 45, último minuto en juego, abre el juego ahora Maxi Noble, la deja para Cantera, Cantera que apronta al centro, no tiró, enganchó y espera compañía, toca el balón hacia atrás, la deja para Romero, Romero hacia el centro, al área, de cabeza devuelve ahora Esteban González, y el neutro va quedando otra vez, ya menos hace, ataca otra vez Deportivo Maldonado, que busca por lo menos acercarse en el marcador, último minuto en juego, el centro al área, se arroja Suárez, el guardameta figura y pico en el partido, se queda con esa pelota, y con los tres puntos para Progreso, que sueña, que sueña con el apertura. Unimos la mejor selección de verduras con calidad, y nacieron, las más maravillosas hamburguesas becas de Schneck, orión natural de calidad y sabor, no te quedes sin probarlas, solo Schneck lo podía hacer. Y ahora hace correr los segundos, Nahuel Suárez, saca el arquero, final, 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 Progreso, 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 ganó el gaucho del pantanoso aquí en su casa, ganó Progreso por tres tantos contra uno, ante un durísimo rival como Deportivo Maldonado, que vino a buscar el encuentro, lo gana ahora el gaucho, se queda con tres puntos que significan la cima en la tabla del aperturarse. Ganó el gaucho y tenía que ganar, y aquí en su reducto tenía que ganar, hace tres goles nuevamente, es un equipo goleador, es el equipo que más goles hace, se trepa a la cima, ahora con Peñarol manejan en la apertura, son los dos líderes, ganó jugando bien, cuando tuvo que meter, metió, cuando tuvo que jugar, jugó, y cuando estaba ganando tres a uno, quería seguir marcando más goles. Buena victoria del gaucho, que ahora festeja desde arriba y los mira. Con goles del jugador, el goleador Franco López, el gol de Menos en contra, y de Sebastián Cardoso para sellar esta acción, tres tantos contra uno, ha ganado Progreso, es momento de elegir el Jumbo en el partido Barce. De Celeste, presenta el jugador Zumbo del partido. Me voy a quedar con Franco López, más allá que Nahuel Suárez, fue fenomenal, pero me quedo con Franco López, porque es el goleador del campeonato, porque ha convertido todos los partidos, porque ha luchado, y se lo merece, me quedo con Franco López, el goleador. Bueno, comparto, Franco López, la figura del partido, un partidazo bárbaro del goleador del campeonato, queda como goleador absoluto, en este torneo apertura. Progreso iguala al equipo de Peñaroles, después de haber empatado el Clásico. Progreso, que jugó entre semana, y que juega el fin de semana, y que mantiene a los titulares, se queda con una gran victoria. Progreso, se trepa a la cima de la apertura. Yo les agradezco la compañía, ha sido un gustazo, un placer enorme, un verdadero partidazo, y que hemos disfrutado por la 970. Se quedan con los comentarios, en la voz de Richard Arce, la locución comercial, en la voz de Gustavo Pérez Berrueta, y el trabajo de Camarines, con el Cali Sánchez, y el queridísimo Rafael Velasco. Ya se viene todo el trabajo de los compañeros. Gracias por la compañía, y que tengan buenas tardes. Este fue el relato, de Gonzalo Gabriel. Ese sí, ese sí, es la 22. Todo el fútbol, junto a Kisman, explotan tu corazón. 970 Universal, con Kisman. La indiscutida, primera en audiencia, primera en fútbol. Ese sí, ese sí, es la 22. Adelantate en invierno, con Zika, y ganar en la humedad. Prenses especiales, en todas las membranas líquidas, y 20 más 4 kilos, en la línea Zika Fil. Cereales borrajes, raciones balanceadas, Oswaldo Rosa limitada. Productos de calidad, para la alimentación animal. Pedro de Mendoza, Pacitos, del hipódromo de Maloñas, OswaldoRosa.com.org. Hacer un gol, es la misión del 9. Servirle a la selección, es tu misión. Destapar una Pepsi, y forma parte del staff, en PromaPepsicolero.com. Ganó Progreso, aquí en el Paladino, 3 a 1, Deportivo Maldonado. Si bien el primer tiempo, termina 2 a 1, con la victoria, y el autogol, de Hernán Menose, en el minuto 36, el segundo tiempo fue, apasionante. Fue, de los partidos que a uno les gusta observar. Que el medio de la cancha no existió, porque Deportivo Maldonado, con los cambios que manda Bogosian, con Ramírez, por el sector izquierdo, que con Elías de León, saca a Marcos Rubén, y a Toledo, inquietó, buscando el empate. Pero Progreso, cuando salía, lo hacía rápido, de contragolpe, y tenía la posibilidad de marcar. Estuvo 3 situaciones de gol, claras, Progreso, para marcar el tercer tanto. Pero también tuvo Deportivo Maldonado, para empatarlo. Por eso les decía, que se iba, era ida y vuelta el partido. El gol estaba al caer, para cualquiera de los dos lados. O el empate deportivo, o el gol de Progreso, que estaba buscando también para llegar. Progreso sabía, que tenía que ganar el partido, para quedar en la cima, de la tabla de la apertura. Ahora es co-líder, con Peñarol, con 16 unidades, que tiene el equipo agronegro, y también tiene Progreso, que lo vamos a estar repasando, con el Pumita Cerveto. Puma, repasame la tabla, y la fecha, que se complementa la jornada de hoy, con dos partidos más. Como no, Richard, vamos dando cuenta, de la tabla de posiciones, quedó compartida la punta, ahora Peñarol, Progreso, ambos con 16 unidades, 11 para Boston River, 10 para Nacional, y el equipo de Defensor Sporting, 8 para Cerro Largo y River, 7 para Danubio, 7 para Racing Depor Maldonado, 5 Wonders, 4 Liverpool, al igual que Rampla Juniors, Phoenix, está con 3 puntos, últimos Cerro, y Miramar Misiones con 2. Lo que queda de esta sexta fecha, 5 y media de la tarde en el Francini, Miramar Misiones con Cerro, comienza en media hora ese partido, arbitraje de Bruno Zacarello, y a las 20 en el Viera, Wonders ante Boston River, partido que va a arbitrar Hernán Eras. Muy bien, gracias Pumita, me voy al sector de Camarines, cuénteme cómo están los gauchos, cómo está Deportivo Rafita. Ya te convoco, ya te convoco, voy por Franco López, voy por Canovio, ya dame unos minutitos, ya te convoco Richard. Perfecto, perfecto, Cale Sánchez en el Camarín del Depor. Bueno, esperamos el contacto con el Cale Sánchez, ven de Pérez Berrueta. Crea Tico Uruguay, 1300 metros cuadrados de repuestos para tu camión Fotoner, Jovo, Jack o Don Feine, para que tu camión no pargue, Crea Tico Uruguay, expertos en camiones, Camas de la Vega, a metros, Ruta 5. Sí, voy al sector de Camarines. En minutos estamos aquí, están entrando los jugadores Deportivo Mantenado, en minutos vamos a tener la palabra de Joaquín Pogosian, el entrenador del Rojo y Verde. Bárbaro, Cale Sánchez, ven de Pérez Berrueta, vamos al otro Camarín, Progreso. Bueno, Franco López, felicitaciones, qué momento este del gaucho, primero compañero, cómo te va, me imagino la felicidad que tienen. Sí, la verdad que contento, esto es fruto de trabajo, y bueno, seguir trabajando para estar de Guerrillo. Ya decíamos en lo previo con Nacho Lemo, estaba visto que iba a ser un partido durísimo. Sí, la verdad que sí, Maldonado tiene un buen equipo, pero nosotros siempre trabajando para hacerlo nuestro, y bueno, nos dio el resultado y contento por eso. Contame el gol. El gol... Ah, vos sabés que... ¿Cómo fue el gol? El primero gol que convertiste fue de tiro libre. Ah, sí, sí, una jugada preparada, jugada preparada, ya le hemos hablado antes de arrancar el partido, por suerte salió, lo trabajamos, y bueno, contento como te digo por eso. Campañón este, te está escuchando Franco López, querido Richard. Bueno, Franco, el gusto enorme de saludarte, y el gran momento que estás viviendo, me alegra muchísimo, sabés que te apreciamos mucho. Richard Arce te saluda a través de Universal. Hola, ¿cómo andamos Richard? Muchas gracias por todo. Bueno, qué momento, qué momento, estás imbancable. Sí, la verdad que sí, hay que aprovechar los momentos, venimos bien, el grupo viene bien, y eso después, en lo individual, da resultado. Sí, vos sabés que algo que me impresionó, cuando ataca Progreso, ustedes juegan a un toque, pero a un toque y definís, y definís de primera como la jugada que sorprendiste, porque ustedes no habían podido llegar todavía al arco, cuando abrís la cuenta a los 13 minutos. Sí, los partidos nos cuestan, los primeros 15 minutos siempre nos cuestan, pero por suerte hoy pudimos arrancar arriba, y bueno, seguir trabajando para que esos errores, bueno, minimizarlos, y poder seguir ahí arriba. Franco, ¿cómo cae el hecho de ahora estar en la punta de la apertura, con Peñarol, que todavía no jugaron contra él? ¿Cambia en algo para ustedes? ¿Pesa mucho eso? No, no, la verdad que no, este, creo que, como te digo, puedo ser repetitivo, pero es todo laburo, es todo laburo, y la verdad que, bueno, si estamos ahí arriba es por algo, vamos a seguir trabajando para hacer estar ahí arriba. Bueno, Franco, te mando un fuerte abrazo, me alegra muchísimo, sabés, sos un laburante, sos un, un, que siempre te exigís al máximo, en todos los equipos que jugaste, y que te vimos, y que te conocimos, y ahora estás viviendo un gran momento, ojalá que lo sigas, y bueno, y a seguir bien al gaucho del pantanos. Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande. Señores, Franco López, el jugador jumbo, del partido, el goleador, con seis goles, lo decía el Puma Cerveto, aquí en Universal. Vende Pérez Berrueta, y esperamos para allá meternos en el comentario final, y también con la, el trabajo de notas de los compañeros. Tengo otro llamado, muchachos. No. Vende Pérez. No, demos vueltas, en la calle de Grampadora, el surtido más completo en Grampa, ciclado por la máquina de todas las marcas. En la calle de Grampadora, desde hace medio siglo, experimentando la solución. tenés una empresa, jugá con Antel, socio de tu negocio. Si tu equipo va para adelante, que tu voto también lo haga. Elegí Maura, la batería de los que van para adelante. Goles cerrados, son goles en contra, y no hay mejor defensa que buen ataque. Más que dichos, en el fútbol, son hechos, como Jumbo, la moto más vendida de Uruguay, y más que un dicho son hechos. Dormí mejor, con un colchón Duciel. Manora Uruguaya, lejos el mejor. Elegí londuciel.com.oy, o locales en Montevideo, Canelones y Maldonado. Selvir, en ruta 5, kilómetro 25. Selvir, todos los repuestos, para autos y camiones. En el centro del dial, esta es 970 AM, Universal, con Kisman. La indiscutida primera audiencia, porque, en esto del fútbol. Kisman es Kisman, primera al fútbol universal. Y ahora vino el comentario final, de Richard Arce. Y vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar, por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un Faisán, y ese día, creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Aquí en Uruguay, Nos encanta divertirnos, y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Quiero siempre tu amistad. Quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Ingresa a nuestro Instagram, y ganá. Y ganó, Progreso. A los muchachos, en el sector de Camarines, tranquilos que metemos las notas de los técnicos, les gusta. Y uno dice, del fútbol uruguayo, y la gente dice, el fútbol uruguayo, que es el peor, que las ligas, que esto, que lo... Acá se juega el fútbol. Y acá, se demuestra, con intensidad, con fútbol, con dinamismo, con buen toque, con velocidad, eh. Yo decía, en el primer tiempo, en el entretiempo, les decía, cuando llega el gol del empate, en una jugada, que le hacen falta, al de Deportivo Maldonado. No se queda tirado. Le agarra otro, saca rápido, se va, el futbolista, por el sector, la arrasaba al derecho, hace el centro, y empata Marcos Rubén. En el, minuto veintidós, del primer tiempo, cuando a los trece, había abierto la cuenta, el goleador Franco López. Y había abierto la cuenta, cuando mejor jugaba Deportivo Maldonado. Después viene el autogol, de Hernán Menose, en contra, a los treinta y seis minutos. Y, se pone a ganar progreso, que se van al descanso, con ese resultado. Dos a uno, el gaucho del pantanoso. Pero faltaban cuarenta y cinco. Y yo les decía, que en el banco, en los bancos de suplentes, tenían jugadores como para cambiar, Cantera, el propio Colito Ramírez, que jugó por el sector izquierdo, y además, fue el que cambió la cara a Deportivo, y por ese lado, también después, Canovio manda las variantes, para ganar un partido. Nos vamos al vestuario de progreso, vamos. Bueno, Carlos Canovio, felicitaciones, qué momento divino para disfrutar, ¿no? Eh, buenas tardes. Sí, la verdad que, muy contento. Eh, habíamos hablado, antes del partido, de que, no meternos presión, pero sí que sabíamos que, que ganando el partido, nos quedábamos primeros. Y la verdad que, qué te voy a decir, estoy, recontro orgulloso, los jugadores, como verán, no dan una pelota por perdida, cuando la tenemos, por lo general, jugamos bastante, hoy nos tocó jugar, jugar bastante, pero, pero no renunciamos nunca a la entrega, y creo que, que fuimos, fuimos justos ganadores. Y físicamente, se muestra un equipo exuberante, ¿no? Eh, la verdad que, nunca tuvimos dudas, pero es verdad que, eh, en el fútbol uruguayo, no se está acostumbrado a jugar tantos partidos seguidos. Bueno, a nosotros nos tocó jugar, eh, tres partidos en nueve días, y también sabíamos de eso, pero bueno, hicimos mucho hincapié, en el tema de las recuperaciones, eh, la parte de sanidad, la parte, la verdad, estoy contentísimo, porque todo el mundo está, está alineado, y todos aportando desde su lugar. Felicitá al técnico de los guachos, de los gauchos, Richard. Bueno, Carlitos, el gusto de, el gusto de saludarte, Richard Arce, te saluda a través de Universal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, sinceramente, te digo, y estaba metiéndome en el título de comentario, estos son los partidos del fútbol uruguayo que a uno le agradan, eh, porque yo escucho decir, el fútbol uruguayo es el peor, es esto, es el otro. Y estos partidos de ida y vuelta, con una dinámica, con una intensidad, con reponer rápido los balones, con jugar de primera, a mí, realmente, me, me, me dejó esa sensación. Para mí fue un gran partido, y ustedes ganan un muy buen partido con un rival durísimo, ¿no? Sí, sí, ni que hablar, sabíamos que, que Deportivo, no solo tiene un gran entrenador, que, sabemos que tiene un buen jugador, nos viene saliendo bien, los jugadores se entregan, eh, quizás, ustedes lo vean el fin de semana, pero, yo creo que estoy con ellos todos los días, se entregan así, todos los días, entrenan el máximo, no quieren quedarse nunca afuera para recuperar, y eso, a nosotros, como cuerpo técnico, nos, nos reconforta, nos deja muy, muy contentos. ¿Qué le pasa al equipo gaucho? Porque, en este partido, los primeros diez minutos, como que no se podía acomodar, Deportivo había llegado, había llegado tres veces, eh, sacaron una en la línea, pero después, la primer llegada de la jugada elaborada, marcan el gol, y después cambia, y es el equipo más goleador del campeonato. No, nada, es algo que, que venimos trabajando, igualmente, por, por, todavía no, obviamente no, cuando vea el partido, lo voy a, lo voy a analizar, pero creo que hoy fue uno de los mejores partidos, en el sentido de que, pudimos aguantar el cero, y pegamos primero, si bien, estábamos, como le digo yo, estábamos muy light, después, ellos revierten, eh, enseguida se corrigen, y, y se entregan al máximo, y, y revierten, el mal momento de esos, de esos diez minutos, quince minutos, pero después, como todos vimos, el minuto noventa y pico, cien, siguen corriendo, y siguen buscando el arco rival, y eso, me tiene muy contento. En el segundo tiempo, Santiago Ramírez, y de León, pone, Bogosian, y vos ahí, inmediatamente mandás, a Esteban González, y mandás a Sebastián Cardoso, porque estaba Alex Silva, eh, sentido, es sentido, sí, salió sentido, y Poizo, hizo un, un esfuerzo terrible, vos cambiaste inmediatamente, para arreglar eso, no? Sí, nosotros, eh, bueno, como ya sabrán, nosotros hemos cambiado, algunos sistemas, sobre la marcha, porque, porque creemos que, que a veces, por momentos del, del, del partido, tenés que jugar pulseadas, eh, y a veces, te puede salir bien, a veces te puede salir más, pero bueno, por nosotros nos viene saliendo bien, los jugadores se acoplan, a lo que le pedimos, a las posiciones que lo, que le pedimos que nos den una mano, y lo hacen bien, no, 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 no me hacen ni una cara, y la verdad que, que nada, contentísimo, porque ellos, por momentos se nos vinieron arriba, pero nosotros creo que, que, supimos controlar el partido, e incluso, de alguna contra, podíamos haber convertido en un gol más. Sí, y ahora, Danubio, de visita a la próxima. Sí, bueno, es, es como es el fútbol, ¿no? Festejamos un poquito, vamos a darle un día de descanso a los jugadores, porque, como, como dije anteriormente, jugamos tres partidos en nueve días, así que nada, recuperar, y empezar a, a planificar el, el partido del, del fin de semana, que va a ser un rival duro, y va a ser en su cancha, así que, ya lo, ya lo, lo empezaremos a planificar, eh, a partir del martes. Carlos, te mando un fuerte abrazo, el deseo de suerte, y seguir, festejando, y a disfrutar la punta. Bueno, le mando un abrazo grande, y muchas gracias por, por la invitación. Señores, Carlos Canovio, eh, el entrenador de progreso aquí en Universal, estamos, eh, cerrando el trabajo con, Rafita Velasco, Rafa en el camarín, lo felicito, buen laburo, como siempre. Dale, Richard, el placer de siempre estar en esta, en esta querida teja, en esta barra divina, que nos atendió magníficamente, y bueno, y como siempre decimos, eh, Santiago Pereira, el encargado de prensa, que desde que llegamos, no nos dejó faltar nada. Bueno, perfecto, allí trabajó Rafa Velasco, en el camarín de progreso, el camarín gaucho, el camarín que mantiene, la punta, del torneo, apertura, junto a Peñarol. Decíamos entonces, que se iban al descanso, y que, después con los cambios, y ahora lo decía Canovio, ¿no? Escuchando al entrenador, uno analiza, porque mandó Bogosian, a Alcolito Ramírez, y a De León, y en ese sector derecho, allí progreso, estaba, con un desgaste bárbaro de Alex Silva, que hizo a lo largo del partido, mientras estuvo en la cancha, y Poizo, que robó una pelota acá, y en cuatro pases, llega a la definición, con un centro de Coleman, que se la pone en el sector derecho, y que define, así como viene la pelota, y se va lamiendo, el caño derecho, del arquero Guillermo Reyes, estaba el tercer tanto, allí, cuando atacó, y llegó tres veces consecutivas, Progreso. Yo recuerdo haberles dicho, durante el relato de Gonzalo Gabriel, que tenía que marcar el gol, que tenía que cerrar el partido, porque cuando se erran muchos goles, vos de contra tenés, y este partido era así, porque mirá que estaba jugado, Deportivo Maldonado al ataque, con el ingreso de Cantera, de León, Romero, mandó todos, tenía Cartagena, cuando hace el quinto cambio, se siente Cartagena, y queda en una pierna, y sigue jugando, y entonces, la pelota pasaba, muy rápido, por la mitad de la cancha, y era de arco a arco. Yo decía, el gol estaba ahí, al caer, para un lado, o para otro, pero después llega, el tercer gol, para que marque, el definitivo, tanto para Progreso, cuando el que había ingresado, Sebastián Cardoso, en el minuto cuarenta y dos, en una pelota, al primer palo, que anticipa, que gana, que remata, y que deja sin asunto a Reyes, para marcar el tercer tanto, y definitivo, para que se quede el gaucho del Pantanoso, con la victoria de tres goles a uno. Una victoria durísima, y ojo, algo que dijo Carlitos Canovio, es el primer partido que arrancan, así, ganando, que arrancan bien, que estaban, que atacaba deportivo, pero que llega a convertir, el futbolista, Franco López, para empezar a jugar, ese partido, empezar a manejar las riendas del partido, cuando tenía la pelota, cuando jugaban un toque, yo decía, me sorprende, cuando se ponen a jugar un toque en ofensiva, lo hacen rápido, llegan bien, desequilibran, a cualquier, a cualquier defensa que esté marcando, Menos en este caso, también tuvo problemas, a la hora de la movilidad de Franco López, de Gastón Colmán, que sigue, pasan los años, y cada vez corre más, lucha, pregona, hace el trabajo sucio, hace el centro medido, para que entre Joel Poisson, en esa pelota, que les decíamos que se iba. Así que entonces, un equipo gaucho, que lo decía el técnico, en nueve días, jugó, tres partidos, fue importante, ahora le dan descanso, para el día de mañana, pero bueno, ahora, tienen que estar, allí en la punta de la apertura, en seis fechas, ya se viene la séptima, para jugar ante Danubio, que todo eso, va a estar manejando, nuestro querido compañero, allí, este, Juan Cerveto. Cale Sánchez, estamos cerrando desde aquí, quedás después, con el Puma Cerveto, por alguna, cosa que tengas, para mandar, Deportivo Maldonado, ¿te parece? Sí, le parece, vio, vio que me dijo. Este, nosotros estamos cerrando, eh, lo que es la actividad, lo dejamos muy bien acompañado, con Juancito Cerveto, para el cierre, eh, la síntesis, al final de la jornada, la invitación es para mañana, a las doce y media, la oral deportiva, nos volvemos a encontrar, para seguir despuntando el vicio, y hablando de fútbol, por la atención dispensada, muchas gracias, hasta mañana. Y así pasó, el comentario final, de Richard Arce. En este nuevo año, mereces un nuevo plan, y que mejor plan, que el de 70 gigas, por 840 pesos por mes, con llamadas ilimitadas, a destino Santel, un día de roaming, en todo el mundo, Whatsapp, y Antel TV gratis. Además, llévalo con tremendo equipo, financiado hasta en 24 cuotas. Disfrutá este 2024, conectado con la comunidad más grande. Antel, estamos para conectarte. Condiciones en antel.com.uy. Cotrans, cooperativa de consumo del transporte, donde usted, podrá encontrar todo para el hogar, con precios especiales, para socios y clientes. Compremos, cuidándonos. Cotrans, convención, 1420, 2900, 2992, ocotrans.com.uy. La herramienta química que pega, sella y rellena. Pega una gran variedad de materiales, aunque estén mojados. Van a decirte, lo que quieras pegar. Encuéntrelo, en las mejores ferreterías y barracas del país. Importa y distribuye, la casa de la engrampadora. Cuando formás parte de Antel, podés empezar el año con todo. Porque con tu nuevo servicio prepago, tenés hasta 120 gigas de regalo. Activa la promo, recargando 200 pesos por mes, y disfruta de 20 gigas gratis, durante 30 días, por 6 meses. Aprovecha y sumate a la comunidad más grande. Antel, estamos para conectarte. Condiciones en antel.com.uy. Si ya era bueno, ahora viajar por Turil es mucho mejor. Para ofrecerte más calidad, comodidad y eficiencia, hemos incorporado tres nuevas unidades de última generación. Marco Polo G8, la más alta tecnología al servicio de nuestros pasajeros. Modelo Paradiso 1800DD, doble piso, 15 metros de longitud, capacidad para 62 pasajeros, butacas con puerto USB, y soporte para celulares. Dos de ellas con dispositivo de inclusión para discapacitados. Turil, 45 años. Lo mejor para vos. Aquí comienza síntesis al final de la jornada. Por 970 Universal. Primera en audiencia, primera en fútbol. Con la conducción de Juan, el Puma Cerveto. Exactamente la hora 17, 21 minutos. Estamos comenzando a repasar lo más destacado de este domingo, a nivel local e internacional. Sexta fecha, el torneo de apertura a fútbol primera división del Uruguay. Progreso le ganó al Depor Maldonado, 3 a 1. Lo relató Gonzalo Gabriel, lo comentó Richard Arce, el Rafa Velasco, el Cale Sánchez en zona de vestuarios. En exteriores, ahí en la Teja, en el Paladino, para la victoria de Progreso, ante el Depor Maldonado. Aquí nos pone en el aire, Gastón con Getán, en estudios centrales, para la síntesis al final de la jornada. Allá se viene, Miramar Misiones con Cerro, 5 y media de la tarde, comienza en el Francini, con arbitraje de Bruno Saccarello. Y la fecha se va a completar, va a terminar en el Viera, en la noche, a las 20, Wonders, ante Boston River, con arbitraje de Hernán Eras, Héctor Vergalo y Dayana Fernández, en el referato, para el Bohemio, y el equipo de Simón Bolívar, el Boston River. La fecha número 6 comenzó el día viernes, con Racing 2, Cerro Largo 0, en el Ubilla, goles de Martín Ferreira, y Nicolás Sosa, para la escuelita de Sallago, arbitraje de Esteban Otojich. El clásico fue 0 a 0, Peñarol Nacional, en el campeón del siglo, arbitraje de Matías de Armas, Nicolás Tarán, y Matías Muniz. Ayer tuvimos tres partidos, Rampla Juniors, le ganó a Fénix, 1 a 0, gol de Nicolás Dible, 17, el primer tiempo en el Olímpico, con arbitraje de Andrés Martínez, en la tarde de Belvedere, Liverpool River Play, fue 1 a 1, arbitraje de Leodán González, Joaquín La Vega, para River, Kevin Amaro, para Liverpool, y en el Francini, en la noche, Defensor Sporting, le ganó a Danubio, 1 a 0, gol de Guillermo de los Santos, al minuto 19, de la complementaria, con arbitraje de Santiago Mota. Progreso 3, en la tarde de hoy, domingo, domingo de Pascuas, vaya para todos, felices Pascuas, Progreso 3, Deportivo Maldonado 1, Marcos Rubén, el gol del Depor Maldonado, a los 23 del primer tiempo, Franco López, goleador del Campeonato Uruguayo, de la apertura, hasta el momento, con 6 goles, el primero de Progreso, el segundo, Hernán Menos en contra, 34 de la primera parte, y el tercer gol, llegó por intermedio, de Sebastián Cardoso, 43 de la complementaria, los 3 goles del Gaucho, y el gol del Depor Maldonado. Ya sin más trámites, vamos a repasar los goles, de esta tarde, en la voz, de Gonzalo Gabriel, el comentario de Richard Arce, aquí están los goles, de esta jornada. Presenta el siguiente espacio, Cash, líder en confianza. Acomoda la pelota, Alex Silva, está también Facundo Silvera, va a dar la orden del árbitro, va a llegar el tiro de duro, para el Gaucho del Pantanoso, que no ha llegado todavía, sobre el arco de Reyes, buscará abrir el marcador, aquí en su casa, buscará treparse a la cima, del torneo apertura, está siendo más puleable, el partido por Deportivo, pero no pudo convertir, el Fernandino, el pase al medio, López tiró, gol, gol, de Progreso, Franco López, el goleador del campeonato, con este resultado, Progreso se está subiendo, a la cima de la apertura, con este gol, Franco López se sube solito, a la cima de la tabla de goleadores, jugada preparada, tocaron en corto, y Franco López la puso al primer palo, nada que hacer para Guillermo Reyes, gana el locatario, gana el gaucho, que sueña en la apertura, vio lo que tienen las cosas del fútbol, Deportivo Maldonado era más, llegó cuatro veces, la primera vez que llega Progreso, jugada elaborada, todos esperaban el centro, la pelota vino para Franco López, en diagonal, convierte el tanto de apertura al goleador, inbancable Franco López, gana el gaucho, que quiere punta, la 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 la, saca Petrín, mira la bocha que puso Petrín, a correr bala, arrasaban, el centro al área para Rubén, golazo, gol, 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 de Deportivo, el argentino Marco Rubén, se tiró en palomita, la cambió de palo, al segundo palo, para que Deportivo Maldonado, empate en las acciones, era más en el partido, desde el arranque del juego, no merecía irse en desventaja, apareció la arrasada en el centro, el cabezazo de Marco Rubén, para poner todo uno a uno, es justicia con el trámite del partido, pero viste lo importante que es sacar una falta rápido, sin protestar, sin nada, sacó rápido Deportivo Maldonado, la arrasaba al por derecha, Rubén se zambulló al gol, empata y pone las cifras uno a uno, la 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 la, va tocando para Silvera, Silvera para Alec Silva, el centro de Alec Silva al área, el cabezazo en contra del gol, gol, Menose, en contra Menose, la peinó y terminó complicando a su arquero, otra vez se pone Progreso en ventaja, cuando estamos promediando, en este momento los 34 y medio, del primer tiempo, no se veía venir el gol de Progreso, Hernán Menose, otra vez fallando en la salida, la peinó, la metió en contra, Progreso se pone otra vez, dos a uno arriba. Un centro de Alec Silva, Menose la quiere despejar la peina, y se la pone al lado del caño izquierdo del arquero Reyes, el gaucho pasa a ganar dos a uno, en una jugada desafortunada del zaguero, pero que pone al gaucho arriba, el gaucho cuando ataca es más, y ahora hace el segundo gol. Acomoda Esteban González nuevamente, después de la salida de Nacho Lemo, el hombre encargado de las pelotas quietas en el gaucho, alienta todo el público de Progreso, 42 minutos del segundo tiempo, gana Progreso dos a uno, vendrá el centro al área, el Menos a caer al rebote, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cardoso! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Progreso! Sebastián Cardoso, el zaguero que ingresó en el segundo tiempo, apareció para tocarla, para ponerla contra el segundo palo, para que el gaucho grite, el tercero adquiere el pantanoso, para que el gaucho se suba, a la cima del torneo apertura, Sebastián Cardoso, el zaguero, pone el tercero y lo liquida, Progreso tres, Deportivo Maldonado uno, a los 42 y medio, Progreso quiere punta en el campeonato. Tenía que cerrar el partido el gaucho, y vaya si aparece Sebastián Cardoso, para colocar en el primer palo, el remate al segundo palo, y marcar el tercer gol definitivo, quiere punta el gaucho. Presentó este espacio Cash, líder en confianza. Vos sabés que cuando necesitas efectivo, contás con Cash, pero ahora, y solo por este mes, con tu préstamo, contás con una cuota gratis, porque tenés, una cuota comodín. Sí, gratis. No pagás una de las cuotas, y vos elegís cuándo usarla. Vos sabés que en Cash, siempre te damos una mano. Cash, líder en confianza. Informate más en cash.com.au, o a través del 2-507-7777, o por WhatsApp al 098-507-777. Y quedó en la punta, quiere punta, decía Arce en el comentario, y quedó en la punta nomás, el equipo del gaucho del pantanoso, junto a Peñarol, en la tabla de la apertura 2024, Peñarol progreso en punta, con 16 unidades, 11 para Boston River, 10 para Nacional, 10 también para el equipo Defensor Sporting, 8 para Cerro Largo y River, 7 Danubio, 7 Racing y el Depor Maldonado, 5 para Wonders, 4 para Rampla Juniors y Liverpool, 3 unidades para Phoenix, 2 para Cerro y Miramar Misiones cerrando la misma. Reiteramos, Peñarol y Progreso en punta, con 16 puntos. En lo que tiene que ver con las alineaciones, Progreso salió al campo con Nahuel Suárez, Joel Poizo, Martín Marta, Jorge González, Alex Silva, Alejandro García, Adrián Colombino, Facundo Silvera, el Nacho Lemo, Gastón Colmán y Franco López, el once de Carlos Canovio, el depor Maldonado, la visita que no pudo ganar, salió con Guillermo Reyes, Hernán Petrick, Hernán Menose, Facundo Tealde, Agustín Alfano, Santiago Cartagena, Pablo González, Gonzalo Irrazábal, Hernán Toledo y Marcos Rubén, el once de Joaquín Bogosian, victoria entonces de Progreso 3 a 1. Hablando de Bogosian, tenemos la nota, el Cale Sánchez en vestuario, estuvo con Joaquín Bogosian, aquí está la palabra del DT, del Depor Maldonado. Gracias compañeros, estamos acá con Joaquín Bogosian, se está retirando el Depor Maldonado del Paladino. Primera sensación, a mí desde afuera me dio la sensación de que fue un partido entretenido, de dos propuestas audaces y que estaba para caer para cualquiera de los dos. ¿Cómo lo viste vos de adentro, Joaquín? Bien, bien. También creo que somos dos equipos valientes, nosotros estamos en ese camino, Progreso 3 a 1 hace años, y se vio, se vio un buen espectáculo, realmente mucha calentura por cómo controlamos el partido, sobre todo el primer tiempo, cómo lo llevamos al juego que queríamos nosotros, y sin embargo no pudimos hacer más goles que el de Marco. Pero bueno, en principio esa calentura, sobre todo por el esfuerzo que hicieron los jugadores para aplicarse el plan de partido, para pelear ante un equipo tan duro, y realmente hago memoria para momentos en donde lo estuvieron, digamos, controlados, y bueno, te vas a calentar, pero sabés que Progreso es un equipo que viven hace mucho tiempo con Carlos, con una idea clara, y sabés que a veces precisan solo una pelota para ponerse en partido, como fue esa pelota quieta, y bueno, creo que más allá de la calentura mía por situaciones, creo que hay mucho mérito de ellos también, y hay que felicitarlos. Joaquín, lo decías recién, en el primer tiempo por momentos lo llevaron a los que ustedes querían y lo dominaron, sin embargo, ¿qué te parece como técnico? Uno de un gol de jugada preparada, el otro una desafortunada acción de Hernán que termina con gol en contra, digo, también es un poco de liga, se puede decir. No, son detalles que hay que trabajarlos. Los entrenadores intentamos trabajar todo lo máximo posible, y la cantidad de detalles, la máxima cantidad de detalles que podamos, pero bueno, hay veces que se van de nuestras situaciones y bueno, hay que tomar análisis, si bien a la quieta, tanto ofensiva como defensiva, le damos mucha importancia, hay que seguir laburando, seguirle metiendo patas, y nada, son detalles que te repito, ante un equipo que viene en esta dinámica, que a los equipos acá los avasalló a la mayoría, si no me equivoco, o incluso hasta de visitante, entonces, sabíamos que podía pasar, te da bronca que lo tuvimos controlado, igualmente, pudieron escapar y por momentos sentirse cómodos. La última, Joaquín. Al principio costó, bueno, fueron dos derrotas en el principio de la apertura, sin embargo, después, da la sensación de que van agarrando tu idea, de que hay automatizaciones, se ven sociedades, a pesar de la derrota, ¿te deja tranquilo eso pensando en el futuro? Sí, sí, sí. O sea, en verdad, hoy estoy caliente todavía, pero sí, sin duda que a mí, yo me fijo más que nada en la idea de juego, el modelo, en las situaciones, en los valores del equipo, en los valores del grupo, es un grupo valiente, es un grupo comprometido, es un grupo que va al frente, es un grupo con ambición, y eso es lo que nos llena hoy. Seguramente iremos mejorando, seguiremos mejorando, pero hoy los valores nos representan, y eso nos deja felices, porque fue por lo que, fue lo que nos propusimos a principios años, todos juntos. Gracias por estar, Joaquín, muy amable. Usted, la verdad. Bueno, como arriba. Muy bien, ahí la palabra de Joaquín Bogosian, estamos actualizando Miramar Misiones con Cerro, tres minutos, centro para Cerro, hay gol, pelota que queda ahí bollando, en el área chica, y la agarra Pablo Lacoste, tres minutos, Cerro se pone en ventaja, Cerro uno, Miramar Misiones cero, partido que se está disputando, en el estadio Luis Francini. Vamos a ir con las alineaciones, ya que estamos con Miramar Misiones cerro, vamos con el once de cada equipo, Miramar Misiones con Lucero Álvarez, Mauricio Gómez, Alejandro González, Nicolás Ayala, Matías Pinto, Joaquín Trasante, Diego Núñez, Alex Vázquez, Facundo Silvera, Alexander Machado, y Michael Cabrera, el once inicial, del equipo, de Miramar Misiones. Mientras que Cerro, está alineando a Darío Dennis, en el arco, el fondo, Emiliano Álvarez, Martín González, Pablo Lacoste, el autor del gol, Matías Avero, mitad del campo, para Josuana Berríos, Alejo Macelli, Martina Rabuñal, Santiago Ramírez, en ataque, Ignacio Pereira, y Nicolás González, el once de Cerro, acaba de empatar Miramar Misiones, mire usted, cuatro minutos, al minuto del gol de Lacoste, llega el gol de Machado, Miramar Misiones, con Cerro, ahora uno a uno, partido que está movidito, con goles en el arranque del mismo, está pitando Bruno Zacarello, Machado para Miramar Misiones, Lacoste para Cerro, están uno a uno, a esta hora, cinco del primer tiempo, en el Francini. A nivel internacional, el gol de Estuani, se roba la atención del domingo, tercer gol, para su equipo, para el Girona, y en la hora, nada más y nada menos, que en el minuto 93, cuando se iba el juego, Girona con el gol de Estuani, le ganó en Barcelona, Albetis, tres tantos contra dos, de local el Girona, entonces con gol del hombre del Tala. Celta Rayo Vallecano, fue cero a cero, Real Madrid le estaba ganando al Bilbao, un tanto contra cero, ya vamos a actualizar España, el gol fue del brasileño Rodrigo Valverde, titular, en este juego, en el Bernabéu, en España entonces, para la victoria del Real, que está en punta, con 72 unidades, Barcelona escolta, con 67, y Girona, quedó tercero, con 65 puntos, el equipo de Estuani, Real Madrid ahora le está ganando 2 a 0, faltan 12 minutos para el final, con dos goles de Rodrigo, recién dábamos cuenta del primero, el brasileño también convirtió el segundo, Real Madrid le está ganando al Bilbao, dos tantos contra cero en España. para ti te, lo que quieras pegar, la herramienta química que pega, sella y rellena, para ti te, lo que quieras pegar, pega una gran variedad de materiales, aunque estén mojados, para ti te, lo que quieras pegar, Encuéntrelo, en las mejores ferreterías, y barracas del país, importa y distribuye, la casa de la engrampadora. Cotrans, cooperativa de consumo del transporte, donde usted, podrá encontrar todo para el hogar, con precios especiales, para socios y clientes, compremos, cuidándonos, Cotrans, convención 1420, 2-900-2992, ocotrans.com.uy Seguimos adelante, en Inglaterra, jugó Darwin Núñez, fue titular, no marcó, hoy le tocó a Luis Díaz, el colombiano, a Mohamed Salah, el egipcio, el Liverpool ganó, y es líder, de todas maneras, el equipo de Darwin, le ganó al Brickton, 2-1, en la Premier, comanda al Liverpool, 67 puntos, Arsenal, 65, el Manchester City, quedó en 65, Manchester City, con Arsenal, terminó 0-0, sin goles, otro de los grandes duelos, de la jornada del domingo, en la Premier. En Argentina, Gimnasia de la Plata, le está ganando a Deportivo Riesta, 2-1, Sarmiento Newells, empatan 0-0, Independiente Tucumán, va a las 19, y va a cerrar la jornada del domingo, Independiente Rivadavia, con Banfield, a la hora 21, al fútbol de Argentina. En Australia, dos goles de Bruno Fornaroli, el Tuna, el Salteño, Melbourne Victory, le ganó a Perth Glory, 2-1, con dos goles de Fornaroli. En lo que tiene que ver con el ciclismo, vamos a la vuelta, edición número 79, llegó a Montevideo, a Quibón, en la jornada de hoy domingo, cerrando una nueva edición, la número 79, Juan Caorci, el Fernandino, de la armonía de Fray Ventos, se quedó con la vuelta, el ganador de la etapa, la última, la número 11, fue Mariano Delfino, de Salto, un ganador de la última etapa, pero, reiteramos, con el batacazo que metió el jueves, el hombre Juan Caorci, después no perdió más la punta, y se quedó, de ahí en adelante, Maya Oro, y se quedó con la vuelta, llegando a la capital, Juan Caorci, ganador de la armonía de Fray Ventos, de la edición, número 79, de la vuelta ciclística, al Uruguay. La B cerró, esta mañana, la tercera fecha, de la segunda profesional, con la victoria del Torque, gol en la hora, minuto 100, de penal, de Lucas Acosta, para Torque 1, Rentista 0, ayer, cinco partidos, Juventud le ganó Oriental, 4 a 2, Cooper 1 a 0, Atenas, Tacuarembó, 2 a 0, Sudamérica, Cerrito le ganó a Plaza Colonia, 2 a 1, y el Albion le ganó a La Luz, dos tantos contra Acero. Serie A del torneo, permanencia de la segunda profesional, Tacuarembó líder, con nueve unidades, Albion 4, La Luz, Uruguay, Montevideo y Oriental, tres puntos, Juventud 1, Sudamérica sin unidades, Serie B, Torque 9, líder, 4 para Cerrito, 3 para el Cooper, 2 para Atenas, con un punto, en el fondo de la tabla, está Colón, Rentistas y Plaza Colonia. Vos sabés que cuando necesitas efectivo, contás con cash, pero ahora, y solo por este mes, con tu préstamo, contás con una cuota gratis, porque tenés una cuota comodín. Sí, gratis. No pagás una de las cuotas, y vos elegís cuándo usarla. Vos sabés que en cash, siempre te damos una mano. Cash, líder en confianza. Informate más en cash.com.oi, o a través del 2-507-7777, o por WhatsApp, al 098-507-7777. En este nuevo año, merecés un nuevo plan. Y qué mejor plan, que el de 70 gigas, por 840 pesos por mes. Con llamadas ilimitadas a destinos Antel. Un giga de roaming en todo el mundo. WhatsApp y Antel TV gratis. Además, llévalo con tremendo equipo, financiado hasta en 24 cuotas. Disfrutá este 2024, conectado con la comunidad más grande. Antel. Estamos para conectarte. Condiciones en Antel.com.ui. La herramienta química que pega, sella y rellena. Pega una gran variedad de materiales, aunque estén mojados. Encuéntrelo en las mejores ferreterías y barracas del país. Importa y distribuye La Casa de la Engrampadora. 17 horas 41 minutos. Estamos prácticamente en el final. 19 grados la temperatura según Inumet. 52% la humedad a esta hora en Montevideo. 12 minutos en el Francini. Miramar, Misiones, Cerro. Están uno a uno. El día martes, volvemos con transmisiones de fútbol. Estaremos para lo que es el inicio de las copas. En este caso, Copa Sudamericana. El martes, Racing Corinthians. A las 21, a las 9 de la noche, estaremos con la previa de Arce. Va a relatar Gonzalo Gabriel. Racing Corinthians. El día miércoles. estaremos para Nacional Libertad. Desde las 5 de la tarde, los relatos de Alberto Quezman para los tricolores. Y Libertad Paraguayo por la Copa Libertadores de América. Además, estaremos informando porque a la misma hora juega Danubio con Rayo Zuliano de Venezuela. El día jueves, más Copa Libertadores de América. Rosario Central Peñarol en Arroyito. A las 5 de la tarde, la previa. A las 19 va el partido. Lo va a relatar Alberto Quezman. Y también el día jueves, estaremos para Liverpool Independiente del Valle. Lo va a relatar Daniel Omera. Lo va a comentar Richard Arce. Continuado a Rosario Central Peñarol. Que van a jugar a las 19. El partido de Independiente del Valle con Liverpool. Es a la hora 21. Por lo tanto, el jueves estaremos para los dos partidos de las Copas. Amigas y amigos, se viene la semana con Copas. El debut de los equipos uruguayos en Sudamericana. En Libertadores. Y aquí estaremos con Universal para todo eso. Y por supuesto, mañana 12 y 30. La Oral Deportiva con toda la polémica de la fecha. Vaya si la hubo sobre todo con el clásico. Con el famoso penal a Carneiro. Y además el 0 a 0. Y todo lo que nos dejó el fútbol. Y lo que nos está dejando esta sexta fecha. Porque todavía sigue en marcha. Ya se vienen momentos para recordar. Pegado a nuestro trabajo con el luchador incansable Eduardo Macei. A quien le mando un abrazo grande. Un beso grande para Eduardo Macei. Con momentos para recordar. Aquí estamos cerrando entonces la transmisión. Gastón con Getan en controles de audio. Nos reencontraremos mañana al mediodía. 12 y 30 con un clásico. La Oral Deportiva. Que pasen bien. Buen descanso. Que terminen de la mejor manera. El domingo de Pascuas. Y la semana de turismo. Y mañana arrancar con Tuti. Con todo. Las actividades. Buen descanso. Hasta mañana. Que pasen bien. Chau chau. Aquí. Aquí.